Hola a todos si te gusta mi contenido considera hacer una donación en el enlace de Paypal que está en la descripción del vídeo. Capítulo 1. Érase una vez, había un niño. Vivía en un mundo extraño lleno de maravillas y misterios. La gente allí tenía habilidades sobrenaturales. Pocos podían usar la magia. La mayoría absorbería energía de la naturaleza para nutrirse y fortalecerse, y se llamaba cultivo. Pero así como el mundo estaba lleno de maravillas, magia y cultivo, también estaba lleno de peligros y terrores. Bestias diabólicas cazaban a los débiles y desprotegidos. Hubo fenómenos mortales en todo el mundo que eran peligrosos y amenazaban la vida incluso para los más poderosos y los más valientes de corazón. Y lo peor de todo, las razas civilizadas que vivían en el mundo extraño querían matarse, destruirse y conquistarse entre sí. En su orgullo, ira, lujuria y codicia, querían pisotear a los demás bajo sus pies. Aunque, nada de esto tenía que ver con el chico de ninguna manera. Porque el niño nació débil. Débil, según las normas del mundo en el que tenía que vivir. En el mundo lleno de magia y cultivo, no era un mago ni podía cultivar. Las condiciones en las que nació le habían negado esos lujos. No tenía talento. Podría haberse dado por vencido. La mayoría lo habría hecho, pero no lo hizo. Quería reírse en la cara del mundo por los obstáculos y desafíos que presentaba. Quería burlarse del mundo por hacerlo nacer de esta manera. Quería volverse fuerte. Entonces, lo intentó. Incluso sin cultivo, e incluso sin magia. Entrenó su cuerpo físicamente para mantenerse al día con magos y cultivadores. Y tenía una fortuna. Mientras él era débil, su familia era fuerte. Su familia proviene de un gran linaje de cultivadores fuertes y pudieron brindarle las adaptaciones necesarias para volverse fuerte incluso sin cultivo. Entrenaba días y noches. Entrenó sin descanso. Empujó su cuerpo para probar sus propios límites. Y tuvo éxito. De alguna manera se las arregló para mantenerse al día con los cultivadores de su época. Y estaba feliz y orgulloso de su logro. Pero se olvidó de una cosa. El mundo era cruel e implacable. Y sus enemigos eran astutos y despiadados. Y en su arrogancia y orgullo, fue envenenado y asesinado durante un duelo de prestigio donde se suponía que los participantes debían luchar con dignidad y honor. Luchó con dignidad y honor. Su oponente no lo hizo. Mientras yacía muerto, maldijo el destino y el mundo. Por ser cruel, maldijo a los dioses. Por hacer la vista gorda ante esta injusticia. Y él, por un breve momento, se preguntó si había algún dios benévolo, que se vengaría de este injusto hecho con él. Desconocido para él, desde los rincones más oscuros del oscuro vacío, un dios escuchó sus súplicas. Y el dios respondió. Se sentía como si estuviera bajo el agua. Como si una fuerte corriente lo llevara desde lo más profundo del océano. Sentía que debería estar asfixiándose, porque no había aire a su alrededor. Pero no se estaba asfixiando. De hecho, no estaba respirando en absoluto. Y estaba bien. Oh sí. Él estaba muerto. Cayó sobre la espada envenenada de ese tres veces maldito Félix. Y los muertos no respiraban. Volvió a maldecir su destino. No quería morir joven. Y seguro que no quería morir por tácticas tan cobardes de un limo. No fue justo. Pero el mundo no era justo y él estaba muerto. No había nada que pudiera hacer a pesar de sus quejas. Así que se quedó quieto y dejó que la corriente se lo llevara. Y no era como si hubiera algo que pudiera hacer en esta situación. No podía moverse. Ni siquiera podía abrir los ojos para mirar a su alrededor. ¿Podían ver los espíritus muertos? Él no sabía. Se quedó así durante horas. ¿Fueron horas pares, años o décadas? Estaba empezando a perder la cuenta del tiempo. Pero mientras seguía la corriente, sintió una especie de cuerdas enrolladas alrededor de su cuerpo y tratando de sacarlo. Al principio, el tirón era pequeño, menor. Y luego se hizo más fuerte. Se hizo más y más fuerte hasta que sintió que había salido con éxito del agua. Podía respirar y ver de nuevo. Y estaba en una extraña habitación blanca con luces brillantes a su alrededor. ¿Qué demonios? murmuró mientras miraba a su alrededor. Y también podía escuchar algunos susurros. Te lo dije. Esta habitación blanca y la luz brillante son como, muy, muy de la vieja escuela. Es tan viejo que ya ni siquiera es divertido o interesante. Fue para ustedes, fanáticos que leen y ven tantos manga, novelas y anime de Isekai. Miren. ¿Lo toma por sorpresa, no? Incluso parece sorprendido. Escuchó una voz joven susurrar en un tono divertido y una voz mayor y más madura respondió en un siseo. ¿Quién está ahí? Muéstrense. Gritó a la luz blanca que lo rodeaba. ¿Por qué no puede vernos? Ni siquiera estamos tan lejos. Esas malditas luces son demasiado brillantes, idiota. Oh. Después de que la voz joven regañó al viejo, escuchó que algo hizo clic y la luz blanca brillante a su alrededor se atenuó. Y allí pudo ver dos figuras. Un hombre de mediana edad con una simple camisa gris y pantalones negros. Y un anciano de aspecto frágil que vestía una túnica blanca con un bastón en la mano. ¡Ey tú! El joven lo saludó con una expresión tímida y saludando con la mano, pero el anciano solo lo miraba con curiosidad. ¿Quién demonios son ustedes? Preguntó mientras buscaba con cansancio cualquier señal de agresión de los dos. Él acaba de morir. Tenía todo el derecho a ser cauteloso. Ejem. Empezó el anciano. La mayoría de ustedes me considera irreverencia como Dios. Pero yo soy más que eso. Soy el ser supremo, padre de toda la creación, gobernante del cosmos, el gran diseñador del origen y la vida, el viejo deus, el que... Su nombre es Cretón. Oye. Ya estaba llegando a eso. El anciano, ahora llamado Creto, siseó de nuevo al joven por interrumpirlo. Pero el hombre parecía impenitente. Sí, solo, no. No. Tuve que sentarme y escuchar tus innumerables títulos durante dos horas seguidas. Nunca. Otra vez. Y hola. Mi nombre es Joseph Redwos. Y su verdadero nombre no es Creto. Idioma difícil y extranjero que yo, por mi vida, no sé ni cómo pronunciar. Pero estuvo de acuerdo en que puedo llamarlo Creto. Entonces, todo está bien. El joven mostró sus dos pulgares hacia arriba. ¿Por qué estoy aquí? ¿Son los dioses responsables de esto? Recuerdo que murió. Todavía estoy muerto, ¿verdad? Oh, no, no, no. Él es el dios. Solo soy otro mortal y insignificante como tú que fue arrastrado a esto, el joven hizo un gesto alrededor de la habitación ahora no tan blanca. Extraño lugar brillante. Y sí. Fui yo quien te empujó a esta habitación. Tú, chico, necesitas aprender modales. Cuando alguien se presenta, es una cortesía presentarte a ti mismo. Los jóvenes en estos días, son tan groseros. El anciano respondió moviendo lentamente la cabeza. Y continuó. Pero, no importa. Porque lo sé todo y ya sé tu nombre. Marcius a Emilia del clan a Emilia, estás muerto. Y mientras tomas tu último aliento, suplicaste ayuda. Te escuché y respondí. Estás aquí ahora a tener una segunda oportunidad en la vida. Capítulo 2. Tú eres el dios. Sí. El dios que todo lo sabe, todo lo ve y el más poderoso. Cierto. Y para que conste, me gustaría decir que no me asomo a la vida de todos como un acosador espeluznante. Cretón respondió. Él no estaba preguntando si lo haces. ¿De dónde viene eso? Joseph intervino en la línea de conversación entre Creto y Marcio. Solo necesitaba establecer eso antes de continuar. He sido acusado de acecho piadoso, innumerables veces antes. Cretón replicó. Está bien. Digamos, por un momento, que creo todo esto. Debería. Creto interrumpió. ¿Qué implica una segunda vida en el azar? Marcius preguntó y el dios vestido de blanco miró hacia Jospe. Aquí es, supongo, donde entro yo. Respondió José. Sabes cómo todo vibra en un cierto nivel de frecuencia, y puede haber múltiples. Joseph, él viene de un mundo de cultivo, cuyo nivel de tecnología es, en el mejor de los casos, en la era del renacimiento. No entenderá nada sobre la teoría del multiverso. Creto lo regañó con un tono molesto. Pero ellos, ellos pueden crear portales a diferentes dimensiones. Respondió José. Es mágico. Técnicamente, no lo es. Para ellos, lo es. Los portales son la combinación de tecnología y magia. Su nivel de tecnología depende de hasta qué punto puedan estudiar y mejorar la aplicación de la magia en varios aspectos. Entonces, es magia. Cretón argumentó. Por mucho que sea interesante escuchar sus conversaciones, necesitaré alguna respuesta o me iré de aquí. Dijo Marcio. Es lindo que creas que puedes escapar de este lugar. Pero Joseph, continúa con la explicación y te agradecería que la mantuvieras simple y breve. El Dios respondió divertido. Muy bien amigo, breve y simple. Vengo de un reino diferente donde algunos eventos que sucedieron en tu mundo están escritos como un libro que la gente lee para entretenerse. Y el Dios ahora quiere enviarnos de regreso a la tierra de los vivos. En el condición de que los dos combinemos nuestras almas en una sola, regresemos a tu cuerpo y causemos algo de caos en tu mundo. ¿Lo consigo de una sola vez? No es tan corto y simple. El Dios respondió a la explicación sarcástica de José. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que sea breve y simple o quieres que le dé un resumen detallado de la situación? ¿Alguna vez has oído hablar de términos medios y compromisos? Joseph y Creto discutieron mientras Marcius intentaba distorsionar su mente en torno a la explicación. ¿Eres de un reino diferente, como los Tridons? No. Quiero decir sí, pero no. Joseph respondió apresuradamente deteniendo su pelea con el Dios. Parecía positivamente disgustado. Mira, soy como los Tridons en el sentido de que vengo de un reino diferente. Y no soy como los Tridons en el sentido de que no soy un gigante de un monstruo asesino en masa cuyo pasatiempo favorito es comer todos y todo lo que no es un Tridón. ¿Qué quieres decir con combinar nuestras almas? ¿Qué pasa con el hecho de que nuestro mundo es una literatura de entretenimiento? Marcius siguió con las preguntas. Significa que nos combinaremos a los dos para convertirnos en una nueva persona. Una nueva persona con nuestros recuerdos, hábitos, instintos y sentimientos. Lo sé, está bien. Sé que no hay razón para que confíes en nosotros. Lo haría. No confíes en nosotros. Todo esto es muy repentino para ti y obviamente necesitas ajustar el tiempo. Pero desafortunadamente, no tenemos mucho tiempo. Entonces, déjanos mostrarte algo. Joseph respondió, y dirigió sus siguientes palabras a Creto. Muéstrale. Muéstrale los eventos del libro. Muéstrale lo que sucede después de su muerte. ¿Qué quieres decir con que no tenemos suficiente tiempo? Marcius preguntó, pero Creto golpeó con fuerza su bastón contra el suelo y fue arrastrado a una visión. Vio su ciudad natal ardiendo, con las llamas muy por encima del cielo. Su clan destruido. Sus padres asesinados. Su abuelo murió protegiendo a su clan y su ciudad. Su hermana pequeña quedó huérfana sin familia. Todo lo cual sucedió sólo por un hombre. El hombre del pelo rojo. El hombre del que su hermana pequeña estaba enamorada. Sólo por sus ambiciones, codicia y acciones, los seres queridos de Marcius tuvieron que sufrir. Podía haber muerte y destrucción en cualquier parte de su visión. Podía haber sufrimiento, tristeza y angustia. Lo hizo sentir desesperanzado. Y en el centro de todo estaba Logan Dracon. Marcius volvió de la visión con un aire visible. ¿Quién es ese tipo? ¿Quién diablos es Logan Dracon? Él gritó. ¡Wow, wow, cálmate un poco, amigo! Tal vez fue una mala idea mostrarte las visiones. Está bien, cálmate y te diré lo que necesitas saber. Respondió José. Pero primero, podemos sentarnos todos. Creto hizo un gesto con la mano y se materializaron tres sillas acolchadas. El dios se sentó mientras los otros dos hacían lo mismo, pero en el caso de Marcio, lo hizo de mala gana. Logan es un tipo reencarnado. José comenzó. Lo que significa que murió una vez y renació en el pasado. Tiene tres siglos de conocimiento futuro. Sabe lo que va a pasar. Conoce el sombrío destino de tu mundo. Conoce los terrores y las destrucciones que aguardan a la gente de Rubrum. Él explicó. Y aquí es donde comienza el problema. Logan es un imbécil orgulloso. Se llama a sí mismo el que algún día gobernará todo Rubrum. Y sabe que puede hacerlo con la ayuda de su conocimiento futuro. Todo lo que le importa es él mismo. Nada más importa. Quiere poder. Aquí, Joseph se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro con frustración. No le importa que otros resulten heridos o asesinados por su culpa. No entiende que sus acciones tengan consecuencias nefastas. La voz de Joseph se elevó poco a poco con ira. No me malinterpretes. Yo tampoco soy un santo. Abusaría muchísimo de ese conocimiento futuro para darme grandes ventajas. Pero él es simplemente, el tipo más egoísta y egocéntrico que he conocido. Él no le importa la vida de sus subordinados, amigos o familiares. Todo lo que le importa es la autoridad y el poder. Joseph se calmó y se recostó en la silla. Llegará a Mediolan, ocho años después de tu muerte. Tu hermanita se enamorará de su encantador. Y hoy será aceptado en tu clan y familia como el yerno favorito, debido a su asombroso talento y fuerza. Pero mientras permanece en Mediolan, accidentalmente provocará los poderes externos que realmente no debería tener. Y tu familia, clan y toda la ciudad pagarán el precio por sus errores. Joseph terminó su explicación. Esta no es la primera vez que traerá desgracias a quienes lo rodean, y no será la última. Unos años después, se convertirá en el hombre más buscado de todo Rubrum y donde quiera que vaya, traerá una gran sombra. De muerte y destrucción. Al final, tendrá éxito, pero la mitad de Rubrum estará en llamas para entonces. Agregó Creto. Entonces, te propongo esto. El Dios continuó. Combinaré tus almas y las de Joseph y devolveré el resultado final a tu cuerpo. Con tu naturaleza trabajadora y dedicación, así como la mente astuta de Joseph y su conocimiento futuro, tendrás una gran ventaja sobre Logan. Trabajarás contra él para evitar que se eleve a una posición de poder y autoridad. No será fácil, pero incluso te concederé algunas bendiciones para que te mantengas al día con Logan. Marcius se sentó allí y consideró en silencio la propuesta. Entiendo la situación y estoy dispuesto a aceptar la oferta si eso significa que puedo salvar a mi familia. Pero necesito saber qué hay en esto para ustedes dos. Marcius. Pregunto. Estoy muerto, como tú. José empezó primero. Este es el final de la línea para mí. Y al combinar nuestras almas, una parte de mí y una parte de ti vivirán en este nuevo Marcius. Estoy bien con eso. Además, es una oportunidad para arruinar mi vida. Protagonista más odiado de toda la vida, simplemente no hay forma de que deje pasar esto. No entiendo todo lo que dijiste, pero entiendo la parte necesaria. Entonces, está bien. Marcius respondió mientras miraba hacia Creto en una forma de que hay de ti. Para mí, tendré un agente en Rurrum. Mira, los diferentes mundos y dimensiones emiten una forma de energía llamada energía de origen. Y si nosotros, los dioses, tenemos una gran influencia sobre un mundo determinado, tendremos una relación constante. Suministro de energía de origen de ese mundo. Y conociéndolos a ustedes dos, terminarán convirtiéndose en el rey en lugar de Logan, si las cosas van bien. Incluso si no terminan gobernando Rurrum, solo por tener un agente, todavía obtendré una cantidad significativa de energía de origen. De cualquier manera, es beneficioso para mí. Creto se encogió de hombros. Capitalismo piadoso, damas y caballeros. Joseph intervino en tono de broma. No soy benévolo. Nunca pretendí ser un dios benévolo. Solo hago cosas y obtengo algo de ello. Y esto es lo que obtengo de esto. Entonces, ¿estás dentro o estás fuera? Creto le preguntó a Marcio. Está bien, estoy adentro, aunque solo sea para salvar a mi familia. Respondió Marcio. Entonces comencemos. El tiempo es corto. Si las almas están fuera del círculo de reencarnación por mucho tiempo, las cosas pueden ponerse feas. Ahora combinaré sus almas, les daré mis bendiciones y los enviaré a su feliz camino. Dijo Creto. ¿Dolerá? Joseph preguntó de una manera preocupada. Soy un experto en el campo de la magia del alma. No sentirás nada. ¿De qué tipo de bendiciones estamos hablando? Joseph volvió a preguntar. Lo verás más tarde. Es algo que te ayudará mucho, te lo promete. ¿Te volveremos a ver? Esta vez, la pregunta es de Marcius. Si decidiera que necesita hacerlo. El dios respondió mientras chasqueaba los dedos. Ahora, buena suerte en Rurrum. Capítulo 3 Imperio Solas, ducado del norte de Farnese, condado de Mediolan. La ciudad de Mediolan, Torreón del Señor. Se podía ver a un niño acostarse en una cama enorme en una de las muchas habitaciones dentro de la fortaleza. Sostenía un vaso de agua en una mano y se masajeaba las sienes con la mano libre. No sucedió nada mi trasero. Se siente como si mi cabeza hubiera sido golpeada por una docena de camiones. Murmuró el chico. ¿Mi Lord? Una voz nerviosa repitió detrás del chico. El chico parecía levemente alertado por el ruido mientras miraba hacia la voz. Oh, nada. Solo hablando conmigo mismo. Respondió tranquilamente. ¿Ya alertaste a Lord y Lady a Emilia? Sí, mi Lord. Los guardias están en camino para darte la noticia de tu recuperación mientras hablamos. ¿Qué pasa con ser Hanus? El chico cuestionó. También hemos enviado un mensajero al cuartel. Bien, bien. Marcio. Mientras el niño hablaba, la puerta de su habitación se abrió de repente con un fuerte golpe y una pequeña figura entró corriendo. La figura se concentró en la cama de Marcius y se lanzó hacia él. Hola, Livia. Marcius saludó con voz suave mientras dos pequeñas manos se enredaban alrededor de su cintura. ¿Cómo estás? A cambio, fue recibido con un apretón de los brazos a su alrededor acompañado de un suave sollozo. ¿Estabas en coma y me preguntas cómo estoy? Marcius. Casi mueres. Estaba, estaba tan asustada. Livia, su hermana pequeña, gritó una respuesta. Listo, listo. ¿Estoy despierto ahora, no? Tu hermano mayor es realmente fuerte. Tomará mucho más para matarme. Marcius consoló a la niña, que ahora lloraba fuertemente en su regazo. No puedes mencionarlo de morir. ¿Crees que esto es gracioso? No pude dormir durante ocho noches seguidas por tu culpa. Livia respondió enojada. Livia, deja de molestar a tu hermano. Apenas se recuperó de sus heridas. Accidentalmente lo lastimarás de nuevo. Una voz agradable reprendió a Livia cuando otras dos figuras entraron en silencio al dormitorio. Eran Lord Marcus a Emilia, señor de Mediolan, y su esposa Lady Ellen a Emilia. ¿Cómo te sientes, mi amor? Lady a Emilia cuestionó con una voz suave. Una sonrisa cansada pero aliviada se podía ver en su rostro. Pero las lágrimas en sus ojos decían otra historia. Ellen era una mujer encantadora con cabello castaño ondulado y rostro ovalado. Tenía unos profundos ojos verdes llenos de calidez. Como si acabara de despertarme de un coma de nueve días. Marcius rió entre dientes como respuesta. Levantó la cara de Livia de su pecho y comenzó a limpiar las lágrimas de su rostro. Su hermana pequeña hizo un puchero y trató de morderle la mano. Es bueno verte despierto, joven. Dijo su padre. Marcus era lo opuesto a su esposa. Era un hombre severo. Tenía un cuerpo alto y musculoso con pelo blanco corto. Marcius tenía sentimientos complicados sobre su padre. Fue gracias a Marcus que su intento de asesinato seguía prófugo, incluso cuando entró en coma. De los recuerdos de Joseph. Notó que Félix, el niño que lo envenenó, provenía de una influyente familia de comerciantes. Y el asesinato de Marcius fue respaldado tanto por la familia de Félix como por el clan Sergia, un clan rival del clan Aemilia. Entonces, cuando la culpa estaba a punto de recaer sobre Félix, tanto su familia como el clan de Sergia lo protegieron y lo encubrieron como un accidente. Y dado que el abuelo de Marcius, el jefe del clan Aemilia, estaba fuera de la ciudad en ese momento, le correspondía al padre de Marcius llevar a cabo la investigación y arrestar a Félix. Y el hecho de que su abuelo aún no había regresado a la ciudad y su padre se mostraba reacio a ir tras Félix por temor a represalias, su asesino seguía siendo un hombre libre caminando. Marcus Aemilia era un hombre ambicioso. Y nunca se preocupó tanto por Marcius debido a su condición que no le permitía cultivar. Por lo tanto, no estaba dispuesto a arriesgar su posición para capturar al culpable de las lesiones de su hijo no tan favorecido y el seguimiento del coma. También era importante tener en cuenta que, si bien Marcio murió originalmente, Creto lo había hecho para que sólo estuviera en coma esta vez, lo que facilitaría que el dios volviera a poner el alma en el cuerpo de Marcio. Pero debido a que Marcio no había muerto, su padre estaba aún menos dispuesto a ir tras el bien protegido Félix. Padre. Marcio saludó con frialdad. Y, madre, suavizó su voz por un amplio margen, es realmente bueno verlos a ambos. Especialmente después de recuperarme de mis heridas. Estábamos muy preocupados, tu padre y yo. Tu estado era crítico y los médicos no estaban seguros de si alguna vez te recuperarías. Ellen dijo mientras se sentaba en su cama y lo abrazaba suavemente. Livia gritó cuando quedó atrapada entre dos cuerpos enormes. ¿En serio, cómo te sientes hijo? ¿Sigues lastimado en alguna parte? ¿O tienes dolores de cabeza? Te golpeaste la cabeza muy fuerte. La voz de la madre tenía un dejo de llanto. Y como le dije a Livia, se necesitará mucho más que eso para matarme. Ante sus palabras, su hermana pequeña trató descuidadamente de morderlo de nuevo. Su objetivo era el cuello de Marcius y mordió más fuerte. Pero creo que ahora estoy completamente recuperado. No puedo sentir ningún dolor ni dolor de cabeza. Mintió sobre el dolor de cabeza. Aunque estoy un poco cansada. Entonces deberías descansar. Ellen dijo apresuradamente. Livia, levántate. Tu hermano necesita dormir. Trató de apartar a la niña de la cama. Livia vino. Pero mamá, extraño al hermano mayor. Si él se va a dormir, también puedo dormir con él. ¿Verdad, hermano mayor? Su tono era pequeño mientras miraba a Marcius con ojos suplicantes. Pero antes de que Livia pudiera terminar su súplica, la puerta de la habitación se abrió de nuevo y una figura con armadura y capa roja entró con paso firme. En la placa de su pecho estaba el orgulloso símbolo del clan a Emilia, un feroz lobo rojo que sostenía una espada negra en su boca. Se arrodilló y saludó a los ocupantes de la habitación. Este humilde servidor saluda al señor de la ciudad, a la dama a Emilia y a la dama Livia. A este también le gustaría saludar y felicitar al joven maestro Marcius por su saludable recuperación. Le agradecemos sus amables palabras, ser Janus. Marco respondió. Pero si no te importa que pregunte, ¿cuál es el propósito de tu visita? ¿Hay alguna emergencia que deba abordarse? Continuó desconcertado. Fui convocado por el joven maestro Marcius, fue la respuesta de ser Janus. Marcius, ¿has convocado a ser Janus? Él encuestionó. Sí. Necesito la ayuda del comandante en jefe en relación con ciertos asuntos importantes. Respondió Marcio. Pero primero, Livia, ve a decirles a las sirvientas de cocina que preparen algo, Marcius miró por la ventana para ver el sol en lo alto. Almuerzo para mí. Me muero de hambre. Tal vez traigas algo para ti también. No has comido nada, ¿verdad? Livia negó con la cabeza lindamente como un no. Está bien. Entonces, trae el almuerzo para los dos. Podemos comer juntos. Marcius terminó su oración mientras peinaba suavemente el cabello de la niña mientras ronroneaba. Traeré el almuerzo para el hermano mayor y para mí. Livia dijo, sentándose y saliendo rápidamente de la habitación. Pero al llegar a la puerta se detuvo y miró hacia atrás. Pero la próxima vez que no quieras que te escuche discutir asuntos de adultos, solo dilo. Tengo siete años, no soy tonto. Dijo con un puchero y se fue. Chica inteligente. Marcius murmuró con cariño por lo bajo. Pero inmediatamente después, se enderezó y miró a los demás ocupantes de la habitación. El sirviente solitario también salió obedientemente detrás de Livia y cerró la puerta. Ser Janus, dijo con un tono serio. Necesito que encuentres y arrestes inmediatamente a Félix Argus. Capítulo 4 Hijo, sé que estás molesto por el accidente. Marcus comenzó. Decepcionado. Marcio interrumpió. Molesto. Estoy furioso. Quiero quemar a la familia Argus hasta los cimientos. Quiero matarlos a todos. Así de molesto estoy. Él gritó. No le levantes la voz a tu padre. Marco lo regañó. ¿Te das cuenta de la locura de eso? Si actuamos apresuradamente sin ninguna evidencia en este momento, habrá serias represalias por parte de la familia Argus y el clan Sergia. Intentó matarme. Fin de la historia. Lo sé. Tú lo sabes. Esta familia lo sabe. Probablemente todo el pueblo lo sepa. Respondió Marcio. Sabes, cuando me desperté y me enteré de que habían pasado ocho días desde mi accidente, esperaba que Félix hubiera sido capturado y juzgado por intento de asesinato. Solo para luego enterarme de que no solo no ha sido capturado, sino que está dando vueltas. Como un inocente, en la ciudad que gobierna mi padre. Si trato de capturar a Félix, habrá disturbios en la ciudad. Incluso una guerra civil no está fuera de escena. No hubiera habido una guerra civil. Félix es el segundo hijo de la familia Argus, no el jefe del clan Sergia. Incluso si hubiera una guerra civil, tendrían que destruirnos antes de que regresara el abuelo o los habríamos exterminado a todos. Si eres un cobarde, solo dilo. Te excediste en tus límites, hijo. Marcus gritó mientras su energía espiritual llenaba la habitación. No, te pasaste de los límites, esposo. Esta vez, las palabras iniciales de Ellen. Mantente fuera de esto, mujer. Si Marcius cree que puede dar órdenes a la gente en mi ciudad, está equivocado. Tú eres el señor de la ciudad de Mediolan. Pero mi padre es el jefe del clan Aemilia. Y en su ausencia, mando sobre los recursos y la gente de nuestro clan. No tienes autoridad para impedir que el clan obtenga justicia para su joven amo. Si lo haces, el clan Aemilia tendrá que considerarte como un enemigo. Marcus se sorprendió del arrebato de Ellen. Incluso Marcio se sorprendió, porque su madre era conocida por ser una mujer amable y amorosa. Pero si era por sus hijos, era comprensible que estuviera dispuesta a llegar tan lejos. Pero tu padre tiene razón en una cosa. Si no tenemos evidencia, incluso si logramos capturar a Félix, no podremos hacer mucho. Ellen le dijo a Marcio. Es su espada. Tiene un contenedor secreto dentro de su espada que generalmente esconde venenos. Y el veneno que usó en mí se llamaba Stixtear. Es indetectable por cualquier medio. Respondió con seriedad. ¿Y cómo sabes eso? Cuestionó Marco. Se regodeaba conmigo cuando estaba a punto de desmayarme por el veneno. Pensó que me había atrapado. Obviamente no lo hizo. Marcius dijo con una sonrisa que Ellen reflejó. Ser Janus, encuentra a Félix Argus y arréstalo. Trae tantos guardias del clan como necesites. También trae un herrero. Confiscar su espada y realizar una investigación pública. De esa manera tendremos pruebas con testigos públicos. Si no me equivoco, esa espada es su arma espiritual. No puede cambiarla como quiera. Ellen ordenó al comandante en jefe. Este obedece a Lady Emilia. Ser Janus saludó y salió rápidamente de la habitación. Si ustedes dos, madre e hijo, continúan con este plan imprudente independientemente de lo que diga, entonces adelante. Pero no esperen ninguna ayuda de mi persona. Marcus también salió de la habitación enojado detrás de ser Janus. Ellen suspiró y tomó la mano de Marcius con ambas manos, sosteniéndola con fuerza. Perdona a tu padre. Estuvo bajo mucho estrés estos días. El clan Sergia ha sido especialmente atrevido en la ausencia de tu abuelo. Dijo con voz cansada. Marcius aguantó las fuertes ganas de burlarse. El Marcius original no habría tenido idea de las dudas de su padre, pero este nuevo Marcius había visto las cosas desde la perspectiva de Joseph y comprendió el desprecio de Marcus por él. Sabía que era injusto basarse en los escritos de un libro para juzgar a su padre, pero simplemente no podía evitarlo. Él solo asintió con la cabeza lentamente. Por supuesto, madre. Lo entiendo. Pero no te preocupes por esas cosas. ¿Qué dice el médico? ¿También cree que te has recuperado por completo? El médico se fue un momento antes de que entrara Livia. Dijo que mis heridas ya se curaron en su mayoría y que me recuperaré por completo en uno o dos días. También me dijo que bebiera mucha agua. Dijo señalando el vaso de agua ahora completamente olvidado en su mesita de noche. Ellen miró el vaso y le devolvió la mirada con una sonrisa divertida. Oh, bueno, si tú lo dices. Descansa un poco antes de que Livia regrese con el almuerzo. Y luego vete a dormir. Tu madre necesita prepararse para cualquier represalia de la familia Argus o del clan Sergia. Iré a verte. Otra vez después de que el trabajo esté hecho. Ellen dijo palmeando su mano y poniéndose de pie. Por supuesto, madre. Después de que su madre se fue, Marcius trató de ponerse de pie y caminó por la habitación. El médico lo había autorizado para actividades físicas menores. En todo caso, incluso lo animó. Aunque Marcius tuvo que admitir que sentía algunos dolores en numerosas partes de su cuerpo de vez en cuando. Cayó del campo de batalla después de que fue envenenado y se desmayó. Y la arena estaba muy alta. ¿Realmente necesitaban construir estadios tan altos? Eso es simplemente un gasto innecesario de dinero. La cuestión era que, si un cultivador cayera desde esa altura, habría estado bien debido a la protección de la energía espiritual. Marcius era una historia diferente porque, aunque era tan fuerte como un cultivador, su cuerpo no tenía energía espiritual y el impacto lo lastimó mucho más que a otros. Aunque fue el veneno lo que le dio una experiencia cercana a la muerte y no la caída. La caída solo causó algunos dolores en el cuerpo. Pero su caída de la arena también es la razón por la que el asesinato podría encubrirse como un accidente. Mientras se masajeaba las partes doloridas de su cuerpo, sintió que algo se movía en su habitación. Entonces, escuchó una voz. Debido a las circunstancias necesarias para la conversación entrante y ante la insistencia del dios del cosmos, Creto, la corriente del tiempo ha sido detenida por la fuerza. Marcius se dio la vuelta para ver una pequeña esfera roja flotando en el centro de la habitación. Está bien. Ese viejo tiene que dejar de darme ataques al corazón. ¿Quién eres? ¿Eres uno de los secuaces de Creto? Confirmando la ID mundial, RU41-30-22M y la ID de usuario individual, 115-27-89-00-23. Confirmado. Saludos, usuario Marcius del mundo RU-RUM. Soy una de las bendiciones de Creto. El usuario puede llamarme, Bounty Hunter System. O el usuario puede llamarme por mi apodo dado por Creto, GIO. Encantado de conocerte, usuario Marcius. Respondió el orbe rojo parpadeante. KIO, sistema de cazar recompensas, la bendición de Creto. Marcius susurró mientras su cerebro intentaba ponerse al día con la situación. Y entonces el cerebro se puso al día. ¿Diablos? ¿Sí? Un sistema. Un maldito sistema honesto con Dios. De eso es de lo que estoy hablando, Creto, viejo bastardo gruñón. Saltaba arriba y abajo, bailaba movimientos tontos y corría un poco por la habitación. Su lado jovial y despreocupado de Joseph se estaba mostrando en este momento. Y luego, se calmó y se enfrentó al orbe rojo, ahora llamado KIO. Solo te llamaré KIO. Muy bien, KIO, ¿cuáles son tus funciones? Cuando Marcius preguntó, una pantalla azul transparente con tres cuadrados en blanco apareció de la nada. Como indica el nombre, el usuario podrá colocar recompensas de una persona o una bestia en esta pantalla y cazarlos. Después de matarlos usted mismo con éxito, el usuario recibirá los puntos de recompensa apropiados y otros premios. Sin embargo, hay ciertas restricciones. Explicó KIO. Actualmente, el usuario solo puede colocar un máximo de tres recompensas en un momento dado. Después de que el usuario haya colocado la recompensa, se llenará un cuadro en blanco con la imagen de la persona o bestia designada, y no se puede reemplazar con otra recompensa dentro de 24 horas. Incluso después de que el usuario haya matado al objetivo, el cuadrado no se utilizará para colocar otra recompensa a menos que transcurran las 24 horas. Esta regla se ha configurado para evitar que el usuario abuse de las funciones del sistema. Además, para colocar una recompensa, el usuario debe tener claramente en mente la apariencia y la información del objetivo. Por último, para obtener la recompensa, el usuario debe dar el golpe mortal. Después de que KIO terminó la oración, la pantalla cambió para mostrar dos pestañas. Estaban etiquetados como complementos del sistema y tienda. El sistema tiene dos funciones adicionales. Complementos del sistema y tienda. El usuario puede gastar puntos de recompensa en complementos del sistema para mejorar ciertos aspectos del sistema. El usuario puede comprar más espacios de recompensa para colocar más recompensas a la vez, o acortar el tiempo de recuperación de la recompensa para reducirlo de 24 horas. Comprar tiene una función similar. El usuario puede gastar puntos de recompensa para comprar numerosos artículos, incluidos libros, pociones, armas e incluso organismos conscientes. Algunos serán raros. Algunos serán comunes. Pero ninguno de ellos es de este mundo. KIO terminó la explicación. Espera, al principio mencionaste que eres una de las bendiciones. ¿Cuáles son las otras bendiciones? Señaló Marcio. El sistema es una de las dos bendiciones otorgadas al usuario. Creto ha instruido al sistema para que no desbloquee la otra bendición hasta que el usuario Marcius haya alcanzado un nivel adecuado de fuerza. Viene Ebe. Sé un aguafiestas. A ver si me importa. Marcio se quejó. Y luego, sonrió. KIO, pon una recompensa por Félix Argueus. Puede que tenga que cambiar algunos de los planes, pero bueno, lo resolveré. Dijo perezosamente mientras estiraba su cuerpo. Reconocido. Recompensa otorgada a Félix Argueus. El sistema ha notado que la fase de introducción ha terminado. El tiempo volverá a fluir en 3, 2, 1. La sonrisa de Marcius se amplió cuando sintió que el tiempo comenzaba a fluir de nuevo. Adelante, mundo. No puedo esperar para enfrentarte de frente. Capítulo 5. El mundo de Rubrub no es lo que solía ser. Érase una vez, estaba adornado con magníficos océanos azules y exuberantes bosques verdes. Altas montañas y colinas bajas protegieron sus civilizaciones. Las naciones se expandieron y desarrollaron. Y luego, comenzó la primera invasión de Tridons. Los Tridones eran criaturas terribles. Vinieron a través de las puertas de entrada de otro reino, llamados Puentes Vacíos. Eran cazadores implacables y asesinos despiadados. Cuando la humanidad los encontró en el campo de batalla, supieron que las frías armas de sus valientes soldados no pudieron hacer nada contra las gruesas e impenetrables pieles de las bestias salvajes. Cayeron ciudades tras ciudades, tras naciones. Los edificios fueron destruidos, los soldados fueron masacrados y consumidos. La humanidad no podía hacer nada contra los depredadores de lápice que sólo los veían como presas para ser devoradas. Sólo podría esperar un milagro. Veinte años después de la invasión, ocurrió el milagro. La magia que Tridons usó para abrir puentes vacíos en nuestro reino se había filtrado en el aire y la tierra misma. Volvió los océanos rojos, las montañas yermas y los bosques muertos. Pero también dotó a los humanos con la capacidad de albergar dentro de sí mismos, bestias espirituales. Los humanos que llegaron a poseer bestias espirituales dentro de sus cuerpos pueden, a su vez, absorber la energía natural del entorno para fortalecerse. Así nacieron los primeros cultivadores. La humanidad ahora tenía una oportunidad de luchar. Surgieron los héroes y nacieron las leyendas. Pero ningún héroe podría ser más poderoso, y ninguna leyenda podría ser más épica que la historia de Alexios. Unió con éxito a todo Rubrum bajo su estandarte y expulsó a los Tridón de regreso al lugar de donde vinieron. Alexios Avitus, el primer rey de Rubrum. Era rey de reyes, dios entre los hombres. Romperán mi escudo y caerán sobre mi espada. Cuando cruzan su puente vacío, sólo la muerte les espera en este reino. No pisarán esta tierra mientras yo respire. Porque tengo el deber de proteger este reino y su gente. Extraído del tercer verso de los juramentos de coronación de Alexios Avitus, Marcius cerró el grueso libro con un suspiro. El mundo de Rubrum tenía una historia interesante. Era una mezcla de aspirantes a leyendas y oscuros secretos. Sólo miró el libro frente a él. Destacó mucho la historia del dios rey Alexios Avitus, porque todos disfrutaron leyendo esa parte. Nadie quería que le recordaran lo que sucedió después del reinado de Alexios. Después de la escasez del rey Alejo, su imperio se vino abajo. Sin la figura autoritaria de Alexios manteniendo los unidos, las naciones de Rubrum simplemente volvieron a luchar entre sí. Y esta vez, la guerra fue más destructiva. Con la ayuda del cultivo, las naciones podrían borrarse en cuestión de segundos. La tasa de mortalidad fue más alta que la primera invasión de Tridón, y el mundo ardió. Peor aún, comenzó la segunda invasión de Tridons. Era como si estuvieran esperando el fallecimiento de Alexios. Y esta vez, los Tridón llegaron con una carta de triunfo. Usaron su magia profana para convertir la vida silvestre de Rubrum en bestias demoníacas. Los cultivadores tuvieron que luchar en una guerra de dos frentes con bestias demoníacas y Tridons. Solo después de que los habitantes de Rubrum descubrieran una forma de cerrar y contener los puentes vacíos, los Tridons se detuvieron en seco. Incluso entonces, los cultivadores tuvieron que lidiar con las bestias demoníacas durante un largo siglo. Fue una época sangrienta. Hoy en día, la gente se refiere a esos períodos de tiempo como la Guerra de los Cien Años. Casi nadie quería hablar de la Guerra de los Cien Años. Porque mostraba la división entre las naciones y la codicia de la gente de ese período. Porque mostró que la humanidad fue una vez dueña de su propia caída. Había asuntos aún más complicados de la historia de Rubrum que solo una pequeña parte de la gente conocía. Esos eran los secretos que podían poner el mundo patas arriba. Esos eran los secretos que deberían permanecer secretos. Y debido a los recuerdos de José de los libros, Marcio tenía ese conocimiento prohibido. Y tenía la intención de usarlo a su favor. Miró a la niña que estaba a su lado. Livia había llegado con el almuerzo hacía una hora. Comieron juntos y ahora la niña se durmió. Marcius usaría cada ventaja y cada oportunidad para hacerse más fuerte. Para que pudiera proteger a su pequeña familia, su clan y su ciudad. Porque eran suyos, suyos para protegerlos. Toc toc. Adelante. La persona que entró en la habitación era un guardia del clan. Joven maestro, la dama a Emilia me ha enviado para decirte que hemos capturado a Félix Argueus. Ahora, él se sienta en una celda fuertemente custodiada de la mazmorra del clan. Ya veo. ¿Hubo alguna complicación para capturarlo? Se resistió y se declaró inocente. Pero después de que tomamos su arma y la estudiamos frente a todos, quedó claro que era culpable. Incluso pudimos encontrar algunos restos de las lágrimas de Stix escondidos en su espada. Bien. Dile a mi madre que iré a verla después de la cena. Los ojos del guardia se agrandaron. Pero, joven maestro, acaba de despertarse esta mañana. Necesitará descansar. Está bien. Solo estoy cansada. Nada serio. Puedo caminar bien. Marcius respondió mientras convencía a Alivia, que estaba a punto de despertarse de todos los ruidos, de volver a dormir. Solo pasa mi mensaje a mamá. Puedes irte ahora. El guardia saludó y se fue. Marcio miró por la ventana. Ahora, solo tenía que convencer a su madre de que matar a Félix lo antes posible era una buena idea. Tenemos que matar a Félix. Marcius se sobresaltó mientras caminaba lentamente hacia la oficina de su madre. Necesitas descansar. Su madre respondió con el ceño fruncido, levantando la vista de su escritorio. Estaba trabajando en algunos papeles. Estoy bien. Solo cansado. Marcius hizo a un lado las preocupaciones de su madre. Pero tenemos que matar a Félix ahora mismo. Marcius se sentó frente al escritorio de su madre. Se removió incómodo en su silla. No solo estaba cansado, su cuerpo todavía le dolía de vez en cuando. Pero nadie necesitaba saber eso. ¿Por eso me dijiste que lo arrestara? Para que puedas matarlo con impunidad. Él me preguntó. Hijo, tenemos que llevarlo a juicio. Incluso si queremos matarlo, tenemos que hacerlo en público. De lo contrario, seremos etiquetados como injustos. Marcius sonrió. Justo, por supuesto. Madre, si crees que el clan Sergia se sentará y nos dejará hacer lo que queramos, te equivocas. Están involucrados. Ahora que no pueden proteger a Félix porque tenemos pruebas sólidas, ¿qué piensas? ¿Harán a continuación? El ceño fruncido de Ellen se profundizó mientras reflexionaba por un momento. Y luego miró hacia arriba. No es posible que quieras decir. Sí. Intentarán asesinarlo en nuestras celdas de detención. Para callarle la boca. Lo lograrán porque pueden emplear a los mejores asesinos de Mediolan. Y nos echarán la culpa a nosotros. Pero no puedo ver cómo matarlo nosotros mismos mejorará la situación. Ellen preguntó con curiosidad. Si los tomamos con la guardia baja, podemos cambiar esto. Ejecutaremos a Félix esta noche. Y mañana publicaremos la noticia de que el clan Sergia lo asesinó para encubrir sus crímenes. Tenemos más restaurantes y tiendas en la ciudad que Sergia. Podemos crear rumores en esos lugares para respaldar nuestras afirmaciones. Esto incluso pondrá a la familia Argus y al clan Sergia en desacuerdo. Marcius respondió mientras volvía a mover su cuerpo. Esta silla es realmente incómoda. Esta es mi oficina, donde negocio y hago tratos. No quiero que las personas que se sientan en esa silla se sientan demasiado cómodas. Su madre se encogió de hombros. Si no se sienten cómodos, los mantiene nerviosos. Y supongo que querrías ser tú quien matara a Félix Argus. Marcius. Ella continuó. Creo que es justo. Ellen pensó por un momento para llegar a una decisión. Está bien. Lo arreglaré para esta noche. Gracias madre. Marcius sonrió y agradeció a su madre. Ellen luego se calmó y solo lo miró fijamente por un momento. Hijo, has cambiado. Casi morir le hace eso a la gente. ¿Puedo ser disculpado? Con el permiso de Lady Amelia, Marcius se levantó de su silla y salió. Mientras caminaba de regreso a su habitación donde dormía su hermana pequeña, las palabras de su madre resonaron en su mente. Lo que dijo era cierto, Marcius había cambiado. El Marcius original nunca habría considerado matar. Pero ahora no era solo Marcio. Era una combinación de José y Marcio original. Si bien no era José ni Marcio original, también era ambos al mismo tiempo. José podría ser despreocupado y divertido, pero también tenía un toque de crueldad que el Marcius original no poseía. Y ahora el nuevo Marcio también poseía esa crueldad. Necesito tratar de equilibrar mis dos personalidades. Si cambio demasiado de repente, la gente sospechará. Esa noche, en las celdas de las mazmorras subterráneas del clan Aemilia, se podía ver una figura encapuchada caminando por la entrada de la mazmorra. Esa figura era Marcio. Aunque el clan Aemilia había gobernado la ciudad de Meteoland desde el principio, el torreón del señor de la ciudad y el cuartel general del clan no eran el mismo lugar. El recinto del clan estaba ubicado a unas pocas millas de la fortaleza del señor, y Marcius tuvo que caminar todo el camino. Su madre hizo arreglos para que los guardias más confiables y leales estuvieran estacionados en las mazmorras esa noche. Y lo dejaron entrar fácilmente. Mientras caminaba por un rato, finalmente llegó a su destino. Allí, en la celda de prisión más fuertemente custodiada de la mazmorra, estaba Félix Argueus. Estaba encadenado a la pared con su energía espiritual sellada. El guardia de la celda dejó entrar a Marcius. Al entrar, Félix levantó la vista del suelo por los ruidos y movimientos. Ya te lo he dicho. No tengo nada que confesar porque soy inocente. Soy el segundo hijo de la familia de comerciantes más influyentes de Meteoland. Mi familia exigirá mi liberación mañana. Nadie viene por ti, Félix. El clan Sergia ya no puede cubrirte. Y como dijiste, eres el segundo hijo, no el heredero. La familia Argus intentará sacarte de aquí. Pero no lo intentarán. Así de difícil. Marcius respondió mientras se quitaba la capa de la cara. Además, no vivirás para ver el mañana. Marcius, si seó Félix. ¿Estás aquí para matarme? El preso comenzó a tirar de sus cadenas para salir de las ataduras, al darse cuenta de la situación en la que se encontraba. No puedes, no puedes matarme. Mi familia nunca dejará pasar esto. Como dije, no eres el heredero. Creo que sobreviviremos. Marcius respondió con una risita mientras sacaba una pequeña botella de debajo de su capa. Era la lágrima de Stix. Los mismos restos de la espada de Félix. No. No lo entiendes. No puedes hacer esto. Soy el hijo genio de la familia Argus. Félix estaba histérico en este momento. Aún así, no el heredero. Marcius repitió de nuevo mientras se arrodillaba. También sacó una pequeña daga. No. Por favor. Lo siento. No fue mi intención matarte. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Félix. Además, sobre la parte del genio. Tienes que confiar en el veneno para ganar contra mí, el chico sin cultivo. No parece muy genio de tu parte, ¿verdad? Marcius ignoró las súplicas de Félix mientras vertía lenta y cuidadosamente el veneno sobre la hoja. Y estoy bastante seguro de que querías matarme. No te preocupes. Es solo un poco de veneno. No duele, mucho. Marcius susurró mientras apuñalaba al prisionero que lloraba con la daga. Esas fueron las últimas palabras que Félix le dijo en la arena. Cuando Marcius salió de la mazmorra, escuchó una pequeña voz familiar en su cabeza. Alerta. Se ha reclamado la recompensa de Félix Argus. Calculando la recompensa apropiada. La voz de Kyo hizo eco en su cabeza. Cálculo completado. El receptor recibió 800 puntos de recompensa y un libro de habilidades de dos estrellas por cazar a Félix Argus del reino de cultivo de élite espiritual. Capítulo 6. Marcius se movió ligeramente hacia la izquierda para evitar el corte entrante. Dio un paso atrás mientras su atacante se preparaba para otro golpe. Cuando cayó el golpe esperado, lo detuvo con su espada y fue hacia el pie derecho del opuesto con el izquierdo. Según el cálculo de Marcius, su oponente saltó para evitar el pie. Rápidamente se dio la vuelta y pateó a su adversario que todavía estaba en el aire. Mientras el oponente se elevaba por el aire debido a la patada, lo siguió de cerca con una velocidad asombrosa. Cuando su objetivo casi aterriza en el suelo, se lanzó a matar con la punta de su espada apuntando al pecho de su enemigo. Marcius golpeó ligeramente el pecho del oponente con la punta de su espada. Su opinión respondió desde su lugar en el suelo. Habían pasado tres días desde que Marcio mató a Félix. Su plan apareció muy bien y el clan Sergia había sido pintado como el culpable del asesinato del segundo hijo de la familia Argeus. Hubo algunas represalias del clan Sergia y la familia Argeus. Algunas de las tiendas y propiedades del clan Aemilia fueron atacadas. Algunos guardias habían resultado gravemente heridos, pero aparte de eso, no había nada más grave. Si tuviera que citar a su madre. Son unos tontos tirando huevos a una roca. Había eso. Además, el clan Sergia y la familia Argeus estaban demasiado ocupados apuntándose entre sí como para ocupar en el clan Aemilia. Me encanta cuando un plan sale bien. Él pensó. Lo que dijo León es correcto, joven maestro. Esa es una buena pelea. Los movimientos que acabas de hacer ahora son fluidos. El juego de pies también es increíble. Dijo Serhangus, mientras se acercaba al dúo de Sparring. Estaban en el patio de entrenamiento del clan. Marcius y León estaban entrenando mientras Serhangus observaba desde lejos para instruirles en las áreas que les faltaban. Aprendí algunos movimientos nuevos en los últimos días. Respondió mientras ayudaba a León a levantarse del suelo. Esos movimientos son malvados. Tienes que enseñarme eso. León dijo con una voz emocionada. León Forra era sobrino de Serhangus Forra. También era una persona muy hiperactiva cuya boca trabajaba más rápido que el cerebro. Y eso lo había metido en muchos problemas en su pasado. También fue el único amigo que Marcio tuvo. Marcius, en su pasado, había pasado la mayor parte de sus días en el campo de entrenamiento. Nunca tuvo vida social. León se convirtió en su amigo solo por la razón de que el sobrino de Serhangus era la única persona que alguna vez entrenaría con Marcius. Los demás tenían miedo o estaban nerviosos por el estatus de Marcius dentro del clan. León. No puedes simplemente pedirle al joven maestro que te enseñe. Él también tiene otros deberes. Serhangus lo reganó. Está bien. Te enseñaré más tarde cuando tenga tiempo, León. Marcius impidió que Serhangus atacara a León. Las técnicas que usó Marcius fueron las técnicas que aprendió del libro de habilidades recompensado por Kyo. El nombre del libro se llamaba Las cinco artes del caos. Primera parte. Por lo que había aprendido, era un arte marcial con cinco partes. El libro que obtuvo era la primera parte y describía el movimiento de Gea. Era una técnica que se basaba tanto en la agilidad como en la flexibilidad. Si se entrena a la perfección, podría moverse con tal fluidez que el oponente nunca podría adivinar desde qué ángulo golpearía a continuación, porque simplemente podría cambiar la dirección de su golpe en medio del ataque. La técnica también podría otorgarle una asombrosa velocidad de movimiento a través de un complicado juego de pies. Por supuesto, la técnica sería muy poderosa si se combinara con la energía espiritual. Pero uno también podría practicarlo y usarlo sin la ayuda de la cultivación. Era simplemente una técnica perfecta para Marcius. No sería tan poderoso ahora, pero tenía planes futuros para solucionar su problema, que es la ausencia de cultivo. El sistema fue muy generoso con él. Y cuando preguntó, Kyo respondió que el sistema tomó en consideración las condiciones del usuario, lo que le faltaría y lo que realmente necesitaba, cuando calculó las recompensas. Marcius estuvo más que bien con la explicación. Después de obtener el libro de habilidades, Marcius había estado entrenando sin parar durante los últimos tres días. La forma en que funcionaban los libros de habilidades del sistema es que no le daba toda la información al instante. Tenía que leerlo, pero una vez que leyera el libro, obtendría instantáneamente una comprensión completa de lo que estaba escrito. No importaba lo que leyera, Marcius lo entendería instantáneamente. Esa era la maravilla de los libros de habilidades proporcionados por el sistema. Aunque tenía que entrenar su cuerpo paso a paso, tener una comprensión completa de la técnica ayudó mucho. Era como un adulto aprendiendo a caminar de nuevo. Conocía el proceso por completo pero solo tenía que ir poco a poco los pasos, hasta llegar a la perfección. Fue también cuando el viejo hábito de Marcio salió a la luz. Era un monstruo en el entrenamiento. Antes del accidente, pudo desafiar a sus compañeros cultivadores solo con entrenamiento físico. Su movimiento de G.A. aún no estaba perfeccionado, pero estaba llegando lentamente. Joven maestro, la dama a Emilia lo había enviado a buscar. Un sirviente entró en el patio de entrenamiento para informarle. Volveremos a entrenar mañana. Necesito probar más con mis nuevos movimientos. Marcius le dijo a León mientras caminaba hacia los bancos a un lado. ¿A la misma hora mañana? A la misma hora mañana. León estuvo de acuerdo. Marius asintió y recogió la toalla para secarse el sudor. Dirige el camino. Le dijo al sirviente que lo siguió hasta los bancos. Marcius tuvo que volver andando desde el recinto del clan hasta el torreón del señor. Cuando llegó a la oficina de su madre, vio a dos personas más dentro de la habitación. Uno era su padre más querido y no sabía quién era la otra persona. Hola, madre. ¿Me convocaste? Marcius preguntó mientras caminaba hacia la mesa alrededor de la cual estaban de pie las tres personas. Lo hice. Marcius, este es John Valens, o Sir John. Es uno de los guardias personales de tu abuelo. Sir John. Marcius se dirigió al soldado. Bienvenido, joven maestro Marcius. Sir John le devolvió el saludo con una respetuosa reverencia. Tu abuelo lo envió por delante con un mensaje maravilloso. Ellen dijo. Su voz era muy alegre. Llegará a la ciudad mañana. Tu abuelo ha logrado encontrar un medio de alma para ti. Marcius maldijo en su mente tan pronto como escuchó las palabras de su madre. El medio del alma era un elemento de origen mágico que podía permitir que las personas nacidas sin la bestia espiritual pudieran cultivarse. La forma en que funcionaba era que el médium actuaría como un puente que conectaba el alma de la persona con una bestia espiritual externa. Como resultado, el individuo podría poseer una bestia espiritual incluso si nació sin ella. Los médiums del alma eran muy raros. Su método de creación se perdió en el pasado. Las bestias espirituales que nacieron naturalmente y no dentro de un cultivador eran aún más raras. Fue muy difícil encontrar y capturar uno. O si una persona lo deseaba mucho, podía usar algunos rituales antiguos para extraer la bestia espiritual de un cultivador, lo quisiera o no. Entonces, para que Marcius obtenga una bestia espiritual, primero tendría que encontrar un medio de alma y luego capturar o extraer la bestia espiritual. Sería un proceso muy largo y difícil. Extraer la bestia espiritual de otra persona podría ser mucho más fácil, excepto que los rituales de extracción eran muy antiguos, muy complicados y tenían requisitos e ingredientes muy exigentes. Sin embargo, el abuelo de Marcius había encontrado un alma médium y parecía un paso en la dirección correcta. Excepto que no lo fue. Marcius tenía planes para su camino hacia la cultivación. Ninguno de esos planes involucraba a la médium del alma que su abuelo estaba trayendo de regreso. Los médiums del alma eran raros, cierto. Pero para Marcius, que tenía un conocimiento completo de Rubrum, la mayoría de esos médiums del alma serían mediocres. Quería un medio de alma muy específico y una bestia espiritual muy específica. Para poder obtener eso, no podía tomar el medio del alma que su abuelo estaba trayendo. De los recuerdos de Joseph, recordó que se menciona en el libro. Su abuelo logró encontrar el medio del alma, pero cuando regresó, Marcius ya estaba muerto. Aún así, el hecho era que su abuelo logró traer de vuelta un médium del alma. La información se le había escapado por completo de la mente. Y ahora estaba en serios problemas. Además, su abuelo podría haber enfrentado muchas dificultades para obtener el tesoro. Incluso podría haber experimentado una situación cercana a la muerte. Para él, no aceptar al médium del alma con nada más que la más alta gratitud sería como decir. Hola, abuelo. Gracias por todos los problemas por los que has pasado por mi bien. Toma. Tómate un pastel de barro en la cara. Cuando se fue después de despedirse de su madre ampliamente sonriente y su padre siempre estoico, todo lo que podía pensar era en cómo salir de esta situación en la que se vio forzado de mala gana. Porque simplemente no había una buena explicación para no querer infundir con un médium del alma y obtener una bestia espiritual. Es posible que tenga que formular una historia muy escandalosa para justificar su decisión. Oh, estoy tan jodido. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 7 Marcius fue despertado por un fuerte golpe en la puerta de su dormitorio. ¿Qué es? Preguntó mientras se levantaba somnoliento de su silla. Se quedó dormido mientras trabajaba hasta tarde a noche. Soy yo, León. Escuchó una respuesta del otro lado de la puerta. Adelante. Marcius notó que ya era tarde en la mañana. León entró y vio a Marcius juntando los papeles y objetos en su escritorio en grupos ordenados. Maldita sea, ¿trabajaste hasta tarde a noche? Parece que acabaste despertarte. Acabo de despertarme. Marcius respondió mientras apilaba algunos documentos y los dejaba a un lado. Estaba jugando con algunas ideas. Se hizo bastante tarde, supongo. Lo siento, me perdí la práctica de la mañana. All right. León se encogió de hombros mientras miraba a su alrededor. Siempre hay otros días. ¿Prácticas alquimia? León estaba mirando las numerosas botellas e ingredientes medicinales frente a Marcius. Sé un poco. Viene directamente del patio de entrenamiento, ¿verdad? Sí. También practiqué un poco. Pero fue un poco aburrido sin ti. Nadie puede seguirme el ritmo. León sonrió. Siempre puedes pedirle a tu viejo que practique contigo. Marcius respondió y se rió entre dientes ante la mirada de puro horror en el rostro de León. Toma, prueba esto. Lanzó una pequeña botella de vidrio hacia León. Puede curar la fatiga y restaurar la energía espiritual. León atrapó la botella en el aire. Después de abrir la tapa y oler el terrible olor, se lo bebió de un solo trago. Sabes, podría haber sido veneno. Marcius comentó con un movimiento de cabeza. Podría haberlo hecho. Respondió León. Y luego tendrás que tratar de hacer creer a mi tío que fue un accidente. Justo. Respondió. ¿Cómo fue? Puedo sentir que mi energía espiritual se recarga a un ritmo notable. También me siento bien descansado. Los efectos son muy rápidos. León respondió con una pizca de asombro. Funciona según lo previsto. Genial. Marcio dijo con una visible satisfacción. Y le entregó dos botellas más a León. Toma, dos más. Guárdalo como un regalo por ser mi sujeto de prueba. León tomó las botellas con gratitud. Genial. ¿Eres como un maestro alquimista en este momento? No realmente. Todavía estoy en lo básico. Pero la poción funciona muy bien. Supongo que tuve suerte. Marcius comentó mientras caminaba hacia su mesita de noche para servirse un poco de agua. Oh, claro. Tu madre me dijo que te recordara que el líder del clan regresará esta tarde. Lo sé. Y tendré que prepararme para la ceremonia de bienvenida. Iba a ser tarde muy pronto. Estaré fuera de tu alcance entonces. Gracias por las pociones por cierto. León dijo mientras se movía rápidamente para irse. De nada. Marcius esperó nervioso junto con su familia, justo afuera de las puertas del recinto del clan. Había pensado largo y tendido cómo justificar su negativa a usar el medio del alma que su abuelo inevitablemente traería de vuelta. Después de un largo debate interno, se decidió por el escenario conocí a un maestro misterioso que me está ayudando en secreto con mi problema de cultivo. No sólo le permitiría rechazar al medio del alma diciendo que su maestro ya tenía un método mejor preparado para él, sino que también podría adjudicar todas sus acciones futuras a este maestro imaginario, mientras que en realidad tendría suerte debido a su conocimiento futuro. Sabía que no era una idea muy brillante. Pero en un mundo de cultivación como este, su historia formulada no era muy escandalosa. Había evidencia de que hubo situaciones como esa en el pasado. Y esa posibilidad era todo lo que necesitaba para engañar a los demás. Pero primero, necesitaría probar la existencia de su maestro inventado. Se preparó de antemano, dos cosas como evidencia. El primero fue el libro de habilidades que obtuvo como recompensa de Bounty Hunter System, las cinco artes del caos. Primera parte. Le preguntó a Kyo si el libro actuaría de la misma manera con otras personas además de él. Y la respuesta que obtuvo fue, no. Para las personas que no sean usuarios, el libro sólo funcionaría como un manual de cultivo normal. La gente podía leerlo, pero no podían entenderlo inmediatamente como podía hacerlo Marcius. Entonces, Marcius podría presentarlo fácilmente como una guía de cultivo que su maestro le había regalado. Y la otra evidencia que probaría la credibilidad de su historia era la botella de poción que actualmente ocupaba el bolsillo interior de su abrigo. Había dos razones para su éxito al crear la porción. En primer lugar, era una fórmula que aprendió de los recuerdos de Joseph. En el libro, el protagonista, Logan Dracon, usó su conocimiento futuro en el campo de la alquimia para recrear esta misma poción. En segundo lugar, el marcio original tenía una base sólida en alquimia. Debido a que no podía cultivar, Marcius pensó que en algún momento tendría que depender de pociones y medicinas. Entonces, estudió y practicó en privado. Además, la fórmula y los ingredientes eran bastante simples. Era una de las pocas fórmulas simples del libro que Joseph podía recordar con claridad. Por eso, después de intentarlo innumerables veces y trabajar hasta altas horas de la noche, Marcius finalmente logró su objetivo de producir la mezcla perfecta. Y ahora, sólo tenía que llevar a cabo perfectamente su plan maestro. Como precaución, incluso planeó decir que su recuperación milagrosa de Stigstear se debió a su maestro. Quería que su historia fuera infalible. Mientras esperaba, Marcius finalmente pudo ver un pequeño grupo de personas a caballo acercándose cada vez más al grupo de Bienvenida. Y allí, al frente, Marcio vio a su abuelo. Se sabía que el jefe del clan del clan Aemilia era el cultivador más fuerte en la ciudad de Mediolan. Su nombre era Titus Aemilia. Tenía un aura muy imponente a pesar de su apariencia delgada y frágil. También era un anciano de pelo blanco y barba blanca. Para resumir todo, Titus Aemilia era el típico anciano, si no considerabas el hecho de que podía matar ejércitos con un movimiento casual de su mano. Cuando el calvario entrante se detuvo justo afuera de las puertas, el abuelo de Marcius rápidamente se bajó del caballo y se dirigió directamente hacia los miembros de su familia inmediata que estaban al frente del grupo de Bienvenida. Bienvenido a casa, padre. Tanto Ellen como Marcus lo saludaron respetuosamente. Es bueno ver que ambos están sanos y bien. Titus respondió mientras le daba a su hija un cálido abrazo. Especialmente para ti, Ellen. Las últimas semanas deben haber sido un infierno para ti. Estoy bien ahora, padre. Ellen respondió. Titus luego se movió para recoger a la niña que estaba de pie junto a Ellen. Hola, mi nieta favorita. ¿Has sido una buena niña que escucha a su padre y a su madre? Sí, abuelo. He sido muy obediente. Livia chilló feliz cuando la barba de Titus le hizo cosquillas en la nariz. ¿Me traes regalos? Lo hice. Traje regalos para ti y tu hermano. Respondió. Después de dejar que Livia lo colmara de afecto infantil, Titus volvió a poner suavemente al niño en el suelo y se volvió hacia el último miembro de la familia. Escuché que te envenenaron en un duelo. Le preguntó en un tono ilegible, con sus ojos juzgando toda la persona de Marcius. Debido a mi orgullo y arrogancia, dejé que mi enemigo sacara lo mejor de mí. No volverá a suceder. Marcius respondió humildemente, reconociendo su error. Es bueno que te des cuenta de tus defectos. Sin embargo, me alegro de que hayas escapado de la muerte y te hayas recuperado por completo. Titus puso su mano sobre el hombro de Marcius. Eres el niño más trabajador que he tenido el placer de conocer en mi larga vida. Ahora que te he traído la solución a tu mayor obstáculo en el camino de la cultivación, puedes asumir que los peores días han terminado. Su abuelo lo tranquilizó con una leve sonrisa. Ven. Entremos. Hoy es un día feliz para nuestro clan. Celebremos. Titus gritó y les hizo señas a todos a través de la puerta. Nos hemos preparado para una fiesta en el gran salón del clan, padre. Ellen respondió mientras los guiaba hacia su destino. Todo el clan de Emilia celebró felizmente todo el día. Muchos no se atreverían a decirlo. Pero Marcius era el único heredero masculino del clan a Emilia, y el hecho de que no pudiera cultivar se reflejaba negativamente en la imagen y el prestigio del clan. Ahora que el jefe del clan había vuelto a comprar un medio del alma, los miembros del clan finalmente podían estar despreocupados y relajarse como si les hubieran quitado una gran carga de la mente. Pero había una persona que no podía ser tan feliz como los demás. Uno de los principales motivos de celebración, el heredero del clan. Planeó y planeó su plan maestro, y en silencio esperaba que su abuelo no lo matara a golpes después de escuchar su historia. Capítulo 8. Marcius estaba de pie en medio del gran salón. Frente a él estaban su abuelo, su madre y su padre. Fue el día después de que su abuelo regresara de su viaje para adquirir el médium del alma para Marcius. No hubo más celebraciones y sólo unos pocos guardias del clan custodiaban el salón. Marcius miró a su familia y decidió arrancarle la tirita desde el principio. Abuelo, no tomaré el medio del alma. La reacción de su familia varió. Su madre parecía sorprendida. Su padre pareció sorprendido al principio, y luego pareció listo para asesinar a Marcius en ese mismo momento. Pero la persona más importante, Titus a Emilia, sólo parecía curiosa. Cuando Marcius comenzó a regañarlo con furia, Titus levantó la mano como si le estuviera diciendo al señor de la ciudad de Meteolan que se calmara. Antes de continuar, escuchemos sus razones primero. Titus seguramente con calma a los ocupantes del gran salón. Marcius tomó eso como una señal y caminó hacia adelante para colocar tres botellas de vidrio frente al escritorio de su abuelo, que se encontró en el punto más alto de la sala. Esas son las pociones que creen. Se llaman sangre verde. Pueden curar la fatiga y recuperar la energía espiritual. Cambió el nombre a su gusto. Originalmente, Logan Draco nombró a la poción como frasco de recuperación. Pero Marcius pensó que era muy aburrido, por lo que cambió su nombre en función de su color verde. Ya tenemos una poción similar. Titus notó mientras miraba más de cerca una de las pociones. Esta tiene una gran ventaja sobre otras pociones de la misma variedad. Por un lado, los efectos son más rápidos. Además, los ingredientes son más baratos y el método es más fácil de producir en masa. Marcius respondió mientras sacaba un papel que incluía la lista de ingredientes y el método para crear sangre verde. Titus miró la lista mientras tarareaba. Digamos que esta poción funciona como dijiste que debería hacerlo. Todavía no he escuchado la razón por la que te niegas a aceptar el medio del alma. La fórmula me la dio mi maestro. Esta vez, los ojos de Titus se agudizaron mientras miraba intrigado a su nieto. No tienes un maestro. Ellen habló desde el lado de su padre. Su voz tenía un tono interrogante. Mi maestro no desea revelar su identidad. Deseaba mantener su existencia en secreto por razones que desconozco. ¿Y supongo que tu amo tampoco desea que tomes el medium que te traje? ¿No fue la intención del maestro ofenderte, abuelo? Marcio respondió apresuradamente. Es solo que mi maestro ya tiene un plan para que yo pueda cultivar. Y solo porque lo dijiste, se supone que debemos creer tu ridícula historia. Marcus habló desde su posición. Mi maestro también me ha ordenado que te entregue este regalo, abuelo, como disculpa. Marcius ignoró el comentario de su padre y sacó su libro de habilidades. Las cinco artes del caos. Primera parte, movimiento de Gaea. Titus leyó en voz alta la portada del libro. Nunca antes había oído hablar de tal método de cultivo. Era un antiguo manual de cultivo perdido en el pasado, al igual que la fórmula para la sangre verde. Marcius estaba mintiendo como loco. El libro de habilidades era inaudito porque era una recompensa del sistema. Y la fórmula de la poción fue descubierta en el futuro. Titus no dijo nada mientras leía el libro en silencio. Después de un rato, cerró el libro y ordenó. Todos excepto Marcius, fuera. Ellen y Marcus parecían tener algo que decir, pero salieron obedientemente del pasillo. Y los guardias los siguieron. Después de que todos se fueron, solo quedaron Titus y Marcius. El jefe del clan no habló durante un rato. Y el silencio era insoportable para Marcio. Entonces, Tito habló. Marcio. Sí, abuelo. ¿Sabes por qué nosotros, Emilia, logramos mantener el control de la ciudad y el condado desde el comienzo de su establecimiento? ¿Te importa entender por qué gobernamos sobre otro clan rival? Por favor, ilumíname, abuelo. Respondió Marcio. Mis ancestros y sus ancestros antes que ellos habían cultivado una técnica secreta. Solo los jefes de clan están calificados para practicar esa técnica. Se llama Ojo del Verdadero Corazón. Nos permite ver a través de todas las ilusiones, espejismos y técnicas que engañan a la mente. También le permite al cultivador ver a través de todas las mentiras y engaños. El corazón de Marcio casi dejó de latir. Él está jodido. De esa manera, logramos elegir subordinados leales, seguidores y ver a través de las trampas y trucos del enemigo. Nunca nos engañaron las técnicas de cultivo mental. Así es como logramos mantener un control férreo sobre esta ciudad. Sí, definitivamente está jodido. Titus miró al sudoroso Marcio con ojos penetrantes. Todo el mundo tiene secretos. Respetaré si no quieres revelar los tuyos. Pero el respeto va en ambos sentidos. Nunca, jamás, me tomes por tonto, Marcius. Dijo su abuelo con una expresión severa y el ceño fruncido. Entiendo, abuelo. Marcius dejó escapar un suspiro de alivio. Este manual es interesante. Lo tomaré prestado por un tiempo. Titus dijo golpeando la tapa del libro de habilidades. Y la poción será probada y evaluada para decidir si funciona como dices. Si realmente funciona, la poción será una gran fortaleza para nuestro clan. Él continuó. Te daré un mes para encontrar la solución con respecto a tu cultivo. Después de eso, tomarás el medio del alma. Lo desees o no. Titus dejó de hablar después de eso. Y Marcius tomó eso como un despido para irse. Mientras salía del salón del clan, Marcius estaba seguro de una cosa. No se podía jugar con su abuelo. Fue dos días después y Marcius se encontró en el patio de entrenamiento en duelo con León, nuevamente. Esta vez estaba probando el aspecto de velocidad del movimiento de Gea. Y se dio cuenta de que León estaba teniendo dificultades para seguirle el ritmo. Endidura ardiente. León gritó cuando su espada se iluminó con llamas brillantes. León cultivó una técnica basada en el fuego porque su bestia espiritual también era una bestia basada en el fuego llamada Amberbear. León cortó hacia Marcius. Y ambos podían sentir el aire alrededor ardiendo junto con las llamas de León. Cuando las llamas casi lo tocaron, Maricus desapareció de la existencia. Ese era el potencial del movimiento de Gea. Cuando se entrenaba casi a la perfección, Marcius podía llegar a ser tan rápido que la mayoría de los ojos no podían seguir su velocidad. Marcius rodeó a su amigo y llegó a la parte de atrás. Era tan rápido que León todavía no se dio cuenta de que Marcius se había movido a su alrededor. Todavía estaba ocupado atravesando la imagen residual de Marcius. La mano de Marcius también se movió a un ritmo muy rápido. Golpeó su espada contra la armadura del hombro de León. Luego, su espada cambió de dirección con fluidez para golpear rápidamente contra las rodilleras de León. La mano derecha desde el hombro y la pierna izquierda desde la rodilla, desaparecieron. Es seguro decir que estás fuera. Marcius bromeó con su amigo. León se sentó en la hierba con cansancio. ¿Qué diablos, hombre? Eres tan rápido. Se quejó. Y eres demasiado lento. Ya sabes, trata de cultivar algunas técnicas de defensa basadas en el fuego. No puedo golpearte si no puedo acercarme a ti. Comentó Marcio. Es fácil para ti decirlo. ¿Sabes cuánta energía me tomará mantener una defensa feroz a mi alrededor todo el tiempo? No puedo decir que entiendo. Todavía no puedo usar la energía espiritual. Respondió Marcio. Sí, sí. Solo frótalo en mi cara, ¿por qué no? Que perdí ante un tipo sin cultivo. León gimió mientras trataba de ponerse de pie usando su espada como palanca. Sabes, todavía no puedo entender por qué rechazas el medio del alma. Podría cambiar tu vida por completo. Digamos que estoy descubriendo un método mejor que el medium del alma que trajo el abuelo. Cuando terminó su conversación, León sacó la poción que Marcius le había dado y luego la bebió de una sola vez. Esta cosa de sangre verde es una bendición, te lo aseguro. Ahora, no necesito cultivarme para recargar mi energía después de cada entrenamiento como solía hacerlo. Ahorra mucho tiempo. Me alegro de que estés disfrutando de mi invento. Marcio respondió sarcásticamente. ¿Te queda algo? Sí. Todavía me quedan como 10. Respondió León. Marcius había estado suministrando a León nuevos lotes de sangre verde. Porque podría ayudar a León a recuperarse más rápido, lo que significaba que podrían tener más largueros. Marcius guardó su espada mientras pensaba en su fuerza. Estaba venciendo fácilmente a León, que estaba en la etapa máxima del reino de élite espiritual. Este mundo dos grandes reinos de cultivo. Eran Mortal Realm y Ascensión Realm. Y cada gran reino había sido dividido en un número de reinos más mensurables y más pequeños. El reino mortal constaba de 8 reinos más pequeños. Eran Spirit Soldier, Spirit Elite, Spirit Master, Foundation Lore, True Lore, Spirit Born, Spirit King y Spirit Emperor. Los reinos más pequeños se dividieron a su vez en etapas. Temprano, Medio, Tardío y Pico. El 90% de los cultivadores en Rukrum estaban en mortal real. Y la mayoría de ellos no sabía nada sobre el reino de la Ascensión. León estaba en la etapa máxima de la élite espiritual. Y dado que Marcius pudo vencerlo fácilmente, pudo ponerse al nivel de al menos un maestro espiritual de etapa intermedia. Marcio estaba satisfecho con su fuerza. Si fuera tan fuerte como un maestro espiritual sin cultivo, sería aún más fuerte cuando finalmente pudiera cultivarse. Y con energía espiritual, siempre podría luchar y ganar fácilmente contra aquellos con al menos dos reinos de cultivo por encima de él. Supongo que realmente me convierto en una protagonista. Ah. Capítulo 9. Marcius estaba acostado en su cama mientras navegaba por el sistema tienda. Actualmente tenía una recompensa de 800 que ganó al matar a Félix. Entonces, quería ver si podía comprar algunas cosas interesantes. Además, no tuvo tiempo para estudiar las funciones del sistema en los últimos días. Estuvo ocupado con todo el trabajo y porque la capacitación. Ahora, tenía un poco de tiempo para descansar antes de que comenzara su próximo gran plan. En la tienda de sistemas, Marcius pudo ver muchos libros de habilidades, artefactos y armas interesantes. Podía ver artículos baratos como armas de fuego modernas, bombas, chalecos antibalas y algunos artefactos mágicos de nivel inferior de otros mundos. Y desafortunadamente notó que incluso el artículo de precio más bajo, una pistola moderna, costó 15 puntos de recompensa. Por supuesto, algunos artículos podrían haber sido más baratos, como pastillas de varios tipos. Pero todas esas píldoras deben comprarse en lotes y eso las hizo más caras. Y también notó algunos de los artículos caros. Como Seed of Chaos con 720,000,000 de puntos de recompensa, o Frozen Heart of Dragon Emperor Royal con 500,000,000 de puntos de recompensa. La mayoría de los elementos de la parte superior estaban atenuados, por lo que Marcius ni podía leer sus nombres. El artículo de precio más alto que pudo ver es Dimensional Shard al precio de 3.000.700.000.000 puntos de recompensa. Después de mirar alrededor por un tiempo, Marcius olvidarse de los elementos en el espectro superior de la lista. Aunque, encontré algo interesante. Eran Scout Drone y Obsidian Erge. El Drone Explorador fue el producto de una civilización que combinó la magia con la tecnología. Venía con una tableta de aspecto de alta tecnología a través de la cual podía controlar u observar el proceso de vigilancia. Tenía cámaras de muy buena calidad y sistema de grabación de sonido. Podría volverse invisible e intangible usando magia. Funcionó indefinidamente usando un núcleo mágico como batería. Incluso tenía un cierto nivel de inteligencia programado. La información era clave y si Marcius podía espiar la ciudad y sus enemigos, tendría una gran ventaja contra cualquiera. El Drone era del tamaño de una mosca pequeña y podía garantizar llegar a cualquier parte. Y el otro elemento Obsidian Erge era una espada larga negra con antojos de estilo. Se decía que se forjaba mezclando los trozos de un meteorito con varios metales fuertes. Fue descrito como casi indestructible por medios físicos. Podría usarlo como un arma temporal antes de poder cultivar y vincularse con un arma espiritual. O incluso podría mejorar el Obsidian Erge con medios mágicos y vincularse con él. A partir de los recuerdos de Joseph, podía pensar en varios métodos para convertir un arma en una mágica. Había varias armas poderosas en Rubrum por lo que recordaba, pero no pudo obtener ninguna de ellas en el futuro inmediato. Los drones exploradores eran bastante baratos porque solo tenían fines de vigilancia. Cada uno costaba 75 puntos de recompensa y compró 6 de ellos. Los 6 se conectaron automáticamente a una sola tableta que se entregó de forma gratuita. La espada costó 250 puntos de recompensa y después de comprar todos los artículos deseados, se quedó con 100 puntos de recompensa. Envió 3 drones a la ciudad, un drone al complejo de la familia Argus y los dos últimos a las instalaciones del clan Sergia. Y les ordenó espiar cualquier movimiento y acción hasta que encontraran algo sospechoso o interesante. También probó su nueva espada girándola y descubrió que no solo era muy ligera, sino que también era extremadamente afilada. Iba a convertirlo en un arma espiritual. Incluso si luego encontrara algunas armas más poderosas, fácilmente podría encontrar una manera de permitirse el uso de más de un arma espiritual. La vida era buena. Marcius miró hacia la roca de piedra frente a él. ¡Aaah! Gritó mientras trataba de cortarlo por la mitad con su nueva espada. El borde de obsidiana atravesó la piedra como un cuchillo a través de la mantequilla. Fue un corte limpio. Marcius tocó ligeramente la hoja de la espada negra y seguía tan afilada como siempre. Hoy, estaba probando su arma recién adquirida. Pero no estaba usando movimiento de Gea. Las técnicas que estaba usando eran Red Serpent Slash y Seven Circles Position. Esas eran las técnicas que practicaba el Marcio original. Y a diferencia del movimiento de Gea, las dos técnicas eran puras artes marciales. No se podían realizar usando energía espiritual. Red Serpent Slash era una técnica ofensiva que le recordaba al desenvainado de una espada samurai. Apuntó a los puntos débiles de los enemigos, golpeándolos con fuertes cortes o estocadas de espada. La posición de los siete círculos era una técnica de movimiento similar al movimiento de Gea pero instantáneo de velocidad, se enfocaba en el posicionamiento. Marcio volvió a adoptar una posición de ataque mientras volvía a envainar la espada. Y luego saltó hacia adelante y golpeó. Esta vez, el objetivo era un árbol enorme y se partió en dos mitades desde el medio. Bonita espada. Y buenas técnicas. Marcio se dio la vuelta bruscamente para ver a una joven de su edad parada no muy lejos detrás de él. ¿Quién eres? Cuestionó con cautela. Ni siquiera se dio cuenta de que ella se había acercado tanto. Oh, hola. Por favor, no se preocupen por mí. Solo estoy disfrutando de un buen espectáculo. La chica respondió con una sonrisa. Ahora que miró con más claridad, pudo ver que la chica era realmente bonita. Tenía ojos azules brillantes, una nariz bien definida con una mandíbula afilada. Su sonrisa era bonita y su piel tomó un tono más oscuro pero solo la hacía lucir más exquisita. Cuando habló, Marcius pudo notar que su voz era más rica que la de los nativos de Mediolan. ¿Eres miembro del clan a Emilia? Volvió a interrogar a la chica. No. En realidad estoy aquí por negocios. Respondió ella aún sonriendo. Y luego la sonrisa se desvaneció como si algo la hubiera sobresaltado. Lamento interrumpir la conversación. Pero es hora de que me vaya. La chica continuó mientras su sonrisa regresaba. Hasta luego, chico lindo. Y luego, la chica desapareció de la existencia. Era como si ella nunca hubiera estado allí. ¿Qué demonios? Él murmuró. ¿Es una espía? No, si es una espía, sería muy estúpida si se presentara así. Dijo que estaba de negocios. ¿Quién es ella? Murmuró Marcius, pero solo el viento podía escuchar sus palabras. Mientras Marcius caminaba por el corredor de la fortaleza del señor, todavía no podía evitar la sensación de que debería reconocer a la chica de antes, pero sus recuerdos estaban vacíos. Se dirigía a la oficina de su madre. ¿Es ella alguien de leír de la novela? Me parece muy familiar. Él pensó. Llegó al destino y llamó dos veces a la puerta. ¿Quién es? La voz de él en sonó desde el interior. Soy Marcio, madre. Adelante. Su madre estaba, como siempre, trabajando en su escritorio. Cuando entró, él en levantó la vista. Para que quede claro, todavía estoy enojado contigo. Ella empezó. ¿Para el medium del alma? Para el medio del alma. Su madre lo confirmó, y me había disculpado muchas veces. Marcius respondió con un poco de frustración. ¿Así que has tenido? Ellen se encogió de hombros. Asumamos que te perdono por el momento. Y podemos continuar con la conversación. Ellen le entregó algunos papeles. Tenemos algunas opiniones profesionales sobre la fórmula de tu poción. Funciona tal como lo describiste. Si podemos producir la poción en masa, será una gran ayuda para nuestro clan. Lady Amelia continuó mientras Marcius leía los documentos. Y ahí es donde radica el problema. El clan Amelia no tiene suficiente personal de alquimia para producir la poción en masa. Tuvimos que encontrar una organización adecuada para colaborar. Gremio de Comercio Estrella a full. Marcius leyó el nombre de los escritos. Sí. Son una organización creíble que se especializa principalmente en el negocio de pociones y píldoras. También comercian con otros productos, pero eso no viene al caso. Son un gremio de comerciantes. ¿Cómo producirán sangre verde en masa? Tienen una sucursal completa dedicada a la alquimia. Como mencioné, están muy especializados. También son el principal proveedor de píldora del corazón en Mediolan. ¿Las píldoras curativas? Marcius cuestionó. Su madre respondió con un asentimiento. Incluso visitaron el torreón de Nuestro Señor esta tarde para hablar de negocios. Espera, píldora para el corazón, Blue Star Trek Guild, están dirigidos por la familia Sabarg, ¿verdad? La dueña es Dinah Sabarg. Entonces, ¿has oído hablar de ellos? Un poco. Ahora, Marcius recordó por qué estaba familiarizado con la niña de antes. Según la novela, la familia Sabarg jugaría un papel vital en los próximos eventos. También son rivales comerciales de la familia Argeus. Una vez que trabajamos juntos y comenzaron a vender sangre verde. Obtendrán una mayor presencia en el mercado que la familia Argeus. Marcio sonrió. Matar dos pájaros de un tiro. Ellen agregó con una sonrisa similar. Y en ese sentido, necesito que negocies con la familia Sabarg. Quiero decir puedo hacer eso. ¿Pero por qué yo? Pregunto. Aparentemente, están impresionados con su fórmula y quieren conocer al genio detrás de todo esto. Si puede negociar en nuestro nombre, creo que obtendremos mejores beneficios de este acuerdo. Ellen respondió. Entiendo, madre. Cuando Marcius volvió a su habitación, se sentó en una silla y reflexionó sobre su gran suerte. Blue Star Trek Guild, la familia Sabrag, Tina Sabarg y su hija Carla Sabarg. Bueno, la siguiente parte de mi gran plan ahora es mucho más fácil. Pensó con una leve sonrisa. Sí. La vida es buena. Capítulo 10. Marcius se miró en el espejo. No había tenido tiempo de examinar de cerca su apariencia física durante un largo periodo de tiempo desde que renació. Sobre todo porque no le importaba. Y ahora que se miraba a sí mismo, la persona que le devolvía la mirada tenía el pelo castaño y corto, como su madre. Con músculos bien definidos de todos los entrenamientos físicos y una estructura alta. Su rostro bien afeitado estaba claramente en el territorio de ser guapo. Combinado con la ropa cara y elegante que vestía, se podría decir que se veían bastante apuesto. Bueno, un chico tiene que impresionar. Se estaba preparando para su importante reunión con la propietaria del Blue Star Trek Guild, Tina Sabarg. Está bien, me veo bien. Pongamos este espectáculo en marcha. Mientras se dirigía al gremio de comercio de la Estrella Azul, notó que algunas personas de negro lo seguían. Eran los guardaespaldas personales de su abuelo, también llamados Shadow Guard. Eran realmente fuertes, y el más débil de ellos estaba en el reino de Spirit Master. Se los asignó a su abuelo. Era bastante obvio, dado que la Guardia de las Sombras solo obedecía al líder del clan a Emilia. Cuando llegó a la entrada del gremio comercial, se dio la vuelta y se dirigió a los guardias de las sombras. Bajo ninguna circunstancia se te permite irrumpir en el gremio. A menos que active la señal de ayuda específicamente. Sé que solo recibe órdenes del abuelo, pero a partir de hoy, estás asignado a mí. Y no permitiré que interrumpas. Mis negociaciones. ¿Entiendes? Susurró las palabras mientras observaba a las dos personas de negro que lo protegían desde la distancia. Susurró porque estaba seguro de que podría escucharlo de todos modos. Los dos guardias de las sombras se miraron como si estuvieran discutiendo el asunto. Y luego miraron a Marcius y asintieron con la cabeza lentamente. Bien. A menos que active la señal, no. Tomar. Acción. Confirmó de nuevo mientras sostenía una moneda para que las dos personas la vieran. La moneda tenía un mecanismo que, cuando se activaba, transmitía la señal de ayuda. Era un artículo comúnmente usado en a Emilia clan. Después de asegurarse de que su conversación con la familia Sabarg no fuera interrumpida, entró en el gremio y lentamente se dirigió al área de recepción. Hola, mi nombre es Marcius a Emilia. Tengo una cita con Dina Sabarg. Le dijo a la chica sentada en el mostrador de recepción. Bienvenido. Joven maestro Marcius. Lady Sabarg te está esperando. Si me sigues por aquí. La chica lo saludó apresuradamente y lo condujo por un pasillo con muchas habitaciones. Esta es la oficina de nuestro propietario. Por favor, entre. Lady Sabarg está allí, esperando su llegada. Dijo la chica mientras golpeaba la puerta. Después de obtener la confirmación para entrar, la chica le abrió la puerta a Marcius. Cuando Marcius entró, vio a dos mujeres sentadas alrededor de una pequeña mesa redonda. En la mesa había té y algunos bocadillos deliciosos. Hola, soy Marcius a Emilia. Es un gran honor para mí declararme inocente con usted, Lady Sabarg. Saludó hacia la mayor de las dos mujeres en la habitación. Y luego, se volvió hacia la otra chica. Era la misma chica que conoció mientras practicaba en la fortaleza del Señor. Y me temo que no tuvimos la oportunidad de presentarnos la última vez que nos vimos. Me alegro de finalmente ponerle un nombre hermoso a una cara hermosa, Lady Carla. Carla respondió a su saludo con una hermosa sonrisa, mientras que Lady Sabarg respondió con una voz encantadora. No, el honor es todo nuestro. Poder conocer a la famosa heredera del clan a Emilia. Por favor, llámame Diná. Lady Sabarg me hace sentir viejo. Por supuesto, Diná, y no dudes en llamarme Marcius. ¿Y cómo debo llamarte? Carla preguntó desde un costado con un atisbo de sonrisa. Puedes seguir llamándome Chico Lindo. Me gusta el nombre. Respondió Marcio. Oh, no sé, te ves más delicioso que lindo en este momento. Carla le devolvió el coqueteo. Por favor, toma asiento, Marcio. Diná interrumpió, señalando la silla desocupada. Marcio se sentó y Carla sirvió té en la taza vacía que tenía delante. Si no te importa que pregunte, ¿cómo se te ocurrió la idea genial de sangre verde? La chica comenzó a buscar información. En negociaciones como esta, la información era clave. Cuanto más sabías sobre la persona del lado opuesto, mejor era. Antes de que las almas se fusionaran, Joseph era gerente de proyectos en una empresa bastante grande. Entonces, sabía ciertas cosas, como negociar con compañeros de trabajo, superiores y clientes. Como siempre dije, fue una combinación de suerte y esfuerzo. Respondió sin revelar nada. No te subestimes, Marcius. La poción es espléndida. No es algo que puedas crear fácilmente. Replicó Diná. Marcius tomó un sorbo de té y consideró cuidadosamente sus siguientes palabras. Como ambos sabrán, nací sin cultivo. Él empezó. Y me esforcé por mantenerme al día con los compañeros de mi edad. Fue difícil, pero lo logré. Marcius se detuvo un momento para medir las expresiones de las dos mujeres. Ambos vieron miradas curiosas. Pero eso solo me llevaría demasiado lejos. En algún momento, simplemente no podría volverme más fuerte sin el cultivo. Por lo tanto, quiero confiar en la alquimia. Marcius tomó otro sorbo del delicioso té. Después de un tiempo, obtuve una base sólida en alquimia. Desearía poder decir cuán genial soy para crear sangre verde, pero en realidad fue solo por casualidad que lo descubrí. Estaba trabajando en las pociones para restaurar mi resistencia. Pero obtuve algo mejor. Una poción que puede restaurar tanto la resistencia como la energía espiritual. Después de que Marcius terminó su explicación, hubo silencio en la habitación. Ambas mujeres parecían estar reflexionando sobre la información que obtuvieron. Bueno, esa es una manera de decir demasiado y demasiado poco. Es bueno ver a alguien que tiene algunas habilidades en el arte de la negociación. Tina dijo después de un rato. Carla parecía tener algo que decir, pero Tina la detuvo antes de continuar. Entonces seré flanco contigo, Marcius. Nos gusta el producto. Es más barato y más efectivo que cualquier otra poción en el mercado. La sangre verde podría revolucionar el campo de la alquimia. Tina hizo una pausa y miró directamente a Marcius con una expresión seria. Así es como valoramos tu sangre verde. ¿Qué quiere tu clan a cambio de vender la fórmula y los derechos de producción a nuestro gremio? Este era el momento que Marcius estaba esperando. Este era el momento de probar su suerte. Por supuesto, hay ciertas cosas que nuestro clan necesitaría de esta cooperación. Pero primero, comenzó. Necesitaría a su hija, como guía turística para mi pequeño viaje al bosque de Flavik. Yo, no entiendo tu petición. Tina respondió con una expresión despistada. Pero si uno pudiera mirar de cerca, podría notar un toque de cautela en su rostro. Muy bien, esto es todo. Pensó Marcio. Lo que quiero decir es que quiero tomar la prueba en el antiguo Templo de Sol dentro del bosque Flavik. Y quiero que Carla me guíe. Respondió lentamente. Y de repente, sintió una gran presión sobre él, dejándolo inmóvil. Carla estuvo a su lado en un abrir y cerrar de ojos, mientras sostenía una hoja afilada y delgada en su garganta. ¿Cómo sabes sobre el templo? Tina siseó con una expresión pétrea. Era obvio que ella era la que lo impedía moverse, ya que un aura amarilla emanaba de ella y sus ojos también brillaban de color amarillo brillante. Ahora, discutamos esto con calma como una persona civilizada. Antes, comenzó a responder, pero Carla acercó la hoja a su cuello. Voy a preguntar de nuevo. ¿Cómo sabes sobre el templo en el bosque de Flavik? Tina volvió a preguntar mientras su ceño se profundizaba. Como estaba diciendo antes de que me interrumpieran antes, tengo a mis guardaespaldas justo afuera de este edificio. La única razón por la que no estaban irrumpiendo en este momento es porque les dije explícitamente que no lo hicieran. Si continúan así, me temo ya no pueden darse el lujo de obedecer mis órdenes. Marcius declaró con calma. Por supuesto, podrías matarnos a todos y salir de esta ciudad primero. Tienes magia, después de todo. Pero en algún momento, mi abuelo encontrará una pequeña nota que dejé atrás, que indica la ubicación de cierto pueblo escondido. Dentro del bosque Flavik. Ambas mujeres sisearon de nuevo ante su revelación causal de más de sus secretos. Pero estaba más allá de la atención. Estaba enojado con ambos por su violenta demostración de poder. Digamos que lograste derrotar a mi abuelo, el duque de Farnes se dará cuenta y te perseguirá. E incluso si lograste matar a sus fuerzas, el emperador vendrá después por ti. ¿Ves los efectos dominó de tus acciones? Continuó con una voz burlona. Tu aldea es fuerte, pero no tanto como para defenderse de todo un imperio. Entonces, ¿por qué no nos calmamos todos antes de que esto se intensifique aún más? La presión desapareció lentamente, pero Carla todavía sostenía la hoja contra su cuello. Carla, retírate. Ordenó Diná. Pero madre, él sabe demasiado. Dije, estando. Down. La niña tomó la espada de mala gana por orden de su madre. Ahora que volvimos a ser personas civilizadas, comencemos las negociaciones reales, ¿de acuerdo? La sonrisa de Marcius era depredadora. Capítulo 11 ¿Cómo sabes sobre el templo? Diná volvió a hacer la misma línea de pregunta. Digamos que sé muchas cosas que no deberían. Pero ese no es el punto. Respondió Marcio. Entonces, ¿qué es? Carla cortó su respuesta con su propia entrada. El punto es que soy tu aliado. No el enemigo. Mira, me ofrezco a tomar la prueba para que, si tengo éxito, quedes libre de tu juramento de proteger el templo y el bosque. Como si fueras a tener éxito. La chica se burló. Si alguien puede tener éxito en la prueba, no tenemos que pasar mucho tiempo vigilando el lugar. Yo no llamaría 3.000 años tanto tiempo. Especialmente con el cultivo. Respondió con una sonrisa. ¿Cómo sabes eso? Fue la acalorada respuesta de Carla. Como dije, sé cosas. La sonrisa de Marcius al final fue burlona. ¿Y qué nos impide usar magia para jugar con tu mente y te hace olvidar las cosas que sabes? La chica disparó en respuesta. Como dijiste, tenemos magia. Y como dije, sé que tienes magia. ¿De verdad crees que no tengo un plan de respaldo para eso? Respondió fácilmente. Mira, no entiendo por qué estás en contra de esto. Tomaré la prueba. Si tengo éxito, serás liberado de tu juramento. Si falla, ni siquiera perderás nada. Es un ganar ganar. De cualquier manera. Marcio siguió adelante. ¿Crees que permitiríamos que extraños entren fácilmente en nuestro templo sagrado? Somos los guardianes. Protegemos el templo. Respondió Carla, levantándose de nuevo. Te dejaremos tomar el juicio. Tina interrumpió cualquiera que fuera la respuesta enojada de Carla. Pero madre. Carla empezó a protestar, pero una mirada de su madre la calmó. Carla te guiará al templo. ¿Cuándo realizarás la prueba? Espera, ¿acabas de adivinar mi futuro? Marcius preguntó con suspicacia al notar la luz amarilla que se desvanecía en los ojos de Lady Sabark. Lo hice. Y por lo que vi, espero estar tomando la decisión correcta ahora. Tina respondió mientras miraba deliberadamente a Carla, como si la desafiara a protestar más. Bueno, en realidad cuento contigo para adivinar mi futuro. Hará las cosas más fáciles. Y, sobre el juicio, tu hija tendrá que acompañarme en mi expedición. ¿Qué expedición? Esta vez, Carla preguntó con cautela. Me encargaron construir un puesto de avanzada al borde del bosque. Nuestra ciudad se está expandiendo. Él sonrió. Entonces, de hecho, estás planeando entrometerte en nuestro bosque. La chica gritó en respuesta. Después de que termine la prueba, ya no necesitarás quedarte en el bosque. Pero las palabras de mi hija son ciertas. Ya sea que estemos protegiendo el lugar debido a un juramento o no, sigue siendo nuestro bosque. Nos gustaría saber tus planes para construir un puesto de avanzada cerca de nuestra casa. Lady Sabark dio su opinión con los ojos entrecerrados. Marcio suspiró. Su tono alegre pero sarcástico se desvaneció, mientras miraba seriamente a las dos mujeres. Sé que sería reacio a abandonar el bosque incluso después de cumplir con su juramento. Después de todo, fue su hogar durante los últimos 3.000 años. Y es por eso que me gustaría proponer una alianza. Estamos escuchando. Madre, ¿por qué aceptaste dejar que la heredera de Emilia tomara el juicio? ¿Su futuro realmente parece tan prometedor? Carla le preguntó a su madre después de que Marcius dejó el edificio del gremio. Supones que es correcto. Lady Sabark confirmó al recordar la visión que recibió cuando adivinó el futuro del niño. Sentía escalofríos recorrer todo su ser cada vez que recordaba la visión. Estaba en medio de un campo abierto. Pero si miraba a su izquierda y derecha, los dos lados tenían características diferentes. Un lado prosperaba con ricos campos de hierba y montañas hechas de oro. El cielo también estaba despejado con brillantes rayos de sol iluminando todo el campo. Pero el otro lado parecía todo lo contrario. El campo parecía muerto con parches oscuros de hierba aquí y allá. Las montañas estaban llenas de cadáveres. Y el cielo se cubrió de nupes rojas. Pero eso no fue lo que le dio escalofríos. Eran los dos hombres parados en medio de dos campos completamente diferentes. Uno vestía una majestuosa armadura plateada con una espada negra en una mano y una bandera en la otra. La bandera llevaba el símbolo antiguo que representaba todo el rubrum. También llevaba una elegante corona dorada en la cabeza. Parecía un antiguo rey que gobernaba el mundo entero. El otro vestía una indumentaria sencilla de camisa negra y pantalón. Y tenía una sola espada en la mano. La espada era una espada curva de aspecto diabólico de la que goteaba sangre. También tenía brillantes ojos escarlata. La peor parte era la montaña de cadáveres sobre la que estaba parado. Si el otro parecía un rey antiguo, este parecía un demonio antiguo de la mayor pesadilla de la gente. Ambos hombres también eran muy poderosos. Eran más poderosos que cualquier cosa que Dinah hubiera visto jamás. Y ella había visto mucho. Las dos auras por sí solas podían hacer que Dinah se sintiera sofocada. Eran como grandes montañas que caían sobre los hombros de Dinah. Y ambos tenían los mismos rasgos faciales. Ambos se parecían a Marcius. Dinah contuvo otro escalofrío que amenazaba con salir de su cuerpo. Ese chico podría ser la salvación o la destrucción de todo el rubrum. Marcius estaba feliz mientras regresaba de Blue Star Trade Guild. Después de proponer la oferta de alianza, pudo ver que Dinah lo estaba considerando seriamente. Pero al final, le dijo a Marcius que se podría discutir una alianza y cualquier otra oferta después y si tenía éxito en el juicio. Pero Marcius estaba bien con eso. Fue una gran victoria para él que Dinah siquiera lo estuviera considerando. Y sabía que Dinah tenía autoridad para aceptar o rechazar cualquier oferta en nombre de su aldea. Incluso terminaron discutiendo los términos para comprar la fórmula de sangre verde. Se decidió que Blue Star Trade Guild compraría el derecho de producir y vender sangre verde de a Emilia Clan, con la condición de que las ganancias se dividirían en 6 a 4, y la mitad más grande iría al gremio. Pero el gremio de comercio de la estrella azul tendría que proporcionar 5.000 botellas de sangre verde al clan a Emilia, de forma gratuita cada mes. Esos eran términos favorables para su clan y Marcius estaba de acuerdo con eso. Hablando de condiciones favorables, también recordó la conversación que tuvo con su abuelo sobre la expedición. ¿Es esta también la idea de tu maestro? Preguntó Titus. No abuelo. Fue idea mía. Quería ir a la expedición. Marcius respondió y señaló el mapa de la ciudad frente a ellos. Como sabrás, abuelo, la ciudad estaba excediendo el límite de población que puede albergar. Señaló un área determinada de la ciudad. La zona de Tugurios se ha duplicado en tamaño durante los últimos 5 años. La mayoría de los ciudadanos de Mediolan sufren por la falta de vivienda y trabajo. Las señales son claras. Necesitamos expandir nuestra ciudad o habrá serios problemas de población en un pocos años. Luego reutilizaremos una serie de edificios para albergar a la población adicional, como siempre lo hemos hecho. El padre de Marcius agregó desde un costado. Los tres estaban discutiendo el tema de la expedición que mencionó Marcio. No funcionará, padre. También nos estamos quedando sin edificios para transformar en áreas de vivienda. Las zonas industriales bajas ya eran pequeñas como eran. Lo mismo podría decirse de las zonas comerciales. Si sacamos más edificios de esas zonas, habrá problemas de trabajo en lugar de problemas de población. Eso nos dejará con las tierras de los clanes, que no podemos tocar por numerosas razones. Él respondió. Estoy de acuerdo con el hecho de que tenemos que expandir la ciudad. Dijo Tito. Pero, ¿en qué se diferenciaría esta expedición de las otras que enviamos años antes y fracasamos? Las últimas expediciones se centraron en limpiar el bosque. Y sólo entonces planearon establecer un área de expansión. Obviamente fracasó por un par de razones. En primer lugar, subestimaron la cantidad de bestias demoníacas en el bosque. Y sin una base adecuada para volver a caer, estaban más expuestos a emboscadas y ataques sorpresa. Las últimas expediciones también fracasaron por culpa de los guardianes del bosque. Pero su abuelo y su padre no necesitaban saber eso. Pero planeó establecer un puesto de avanzada primero e intentar despejar el bosque más tarde. Eso nos dará una base de operaciones sólida y al mismo tiempo proporcionará un área de vivienda adicional más rápido. Explicó su plan. Hum, el plan tiene mérito. ¿Qué piensas, Marcus? Tito le preguntó a su yerno. Eso podría funcionar, padre. Y Marcius, ¿creo que te gustaría liderar esta expedición? Preguntó. Marcus estaba empezando a ver a su hijo bajo una nueva luz. Probablemente fue debido a su fuerza cada vez mayor y sus estrategias brillantes. Comenzó a ver a Marcius como un activo valioso. Sí, padre. Me gustaría ganar experiencia y logros. Entonces, aprobaré el plan y te pondré a cargo de la expedición. Su abuelo respondió. Ah, y Marcio. Sí, abuelo. No me decepciones. No lo haré, abuelo. Lo prometo. Marcius estaba recordando la conversación que tuvo con su abuelo y su padre, mientras caminaba lentamente de regreso a la torre del señor con pasos felices y silbando un tono suave. Oh, mira a quien tenemos aquí. ¿No es el talentoso heredero del clan a Emilia? Escuchó una fuerte voz burlona. Le tomó un tiempo reconocer que la voz estaba dirigida a él. Cuando miró hacia atrás, vio a un pequeño grupo de adolescentes de la misma edad que él, vestidos con ropa cara. Luego, le tomó aún más tiempo darse cuenta de que esta es una típica escena de intimidación de las novelas de cultivo. Espera, ¿qué diablos? Capítulo 12. Oh sí. A pesar de todas las intrigas y estrategias por las que he pasado, todavía olvidé que esta sigue siendo una novela de cultivo. Marcius pensó mientras miraba las caras de los aspirantes a matones. Actitud de más santo que tú, listo. La callos seguidores listos para apoyar cualquier mierda que diga a su líder, listo. Ropa cara, consulta. Esta es realmente una situación de intimidación típica de las novelas de cultivo. Luego miró directamente al líder del grupo. A Rios Sergio. El primer hijo del jefe del clan Sergio. También fue el principal heredero del clan Sergio. Y según los recuerdos originales de Marcius y Joseph, era una idiota. Él también tiene una cara muy capaz de golpear Marcius crítico en silencio. ¿Me estás hablando conmigo? Pregunto. ¿Hay alguien más que sea el heredero del clan a Emilia? Por supuesto, estoy hablando contigo. Parecía que el coma había reducido tus capacidades mentales. Arius respondió con altivez mientras sus lacayos se reían. Parecía que tenías muy mala suerte. No solo naciste sin talento, sino que también tuviste un estúpido accidente y tuviste que estar postrado en cama. ¿Qué tan patético puedes ser? Continuó reprendiendo a Marcio. Estaba tratando de conseguir que Marcio se enfadara. El Marcius original era un individuo de sangre caliente y este tipo de situaciones siempre terminaban en violencia. Pero como Arius siempre tenía algún tipo de guardaespaldas, la lucha nunca llegaba demasiado lejos. Entonces, aunque Marcius era más fuerte que Arius, que estaba en la cima del reino de élite espiritual, Arius casi siempre se salía con la suya. Y Arius usó la situación para pintar a Marcius como un individuo grosero y loco que siempre era propenso a la violencia. Dado que Marcius era el heredero de un gran clan, ese tipo de imagen era mala para él. Entonces, incluso un idiota tiene cierto nivel de astucia. Nada mal. Marcius negó en silencio con la cabeza. Si Arius estaba tratando de sacarlo de quicio, solo estaría decepcionado. ¿Eres tonto o qué? Fue la tranquila respuesta de Marcius. ¿Qué acabaste de decir? El heredero del clan Sergia cuestionó mientras sus seguidores dejaban de reír. Dije ¿eres tonto? Repitió. No tienes derecho a cuestionarme, sin talento. Arius siseó la respuesta. Oh, sí. Este sin talento está cuestionando tu inteligencia. ¿Qué vas a hacer? Marcio se burló de su adversario. Seamos honestos aquí. Casi todos en esta ciudad saben que podría golpearte el trasero cada vez, todos los días, en todas partes. Ni siquiera será una pelea. Si no tengo talento, ¿en qué te convierte eso? Marcio continuó. Tú. Fue la airada respuesta de Arius. Será mejor que cuides tu boca sucia. ¿O qué? ¿Vas a esconderte detrás de un guardaespaldas y seguir insultándome desde el lugar seguro? Marcio sonrió. No me hagas reír. No hay nada que puedas hacer. Solo eres un cobarde que depende de la influencia de su padre y juega con su peso. Al final de la burla de Marcius, Arius estaba realmente furioso. Muy bien, aquí viene pensó Marcio. Se estaba formando una multitud alrededor del grupo de Marcius y Arius. Y los susurros y chismes de los alrededores agregaron más fuego al temperamento de Arius. No podía perder la cara. Y para eso, tenía que demostrar que era mejor que Marcius. Tú lo pediste. Arius hizo un movimiento con la mano y una larga lanza verde apareció en su mano. Era su arma espiritual. Canción Esmeralda. Destruye. El heredero del clan Sergia retrocedió para crear cierta distancia entre él y Marcius mientras lanzaba la lanza hacia su enemigo. La lanza tenía mayor alcance que la mayoría de las armas y Arius se aprovechó de eso. Mientras su lanza corría hacia Marcius, la punta de Emeraldson brilló con una luz negruzca. Pero antes de que la lanza lo alcanzara, Marcio rápidamente se hizo a un lado y chasqueó los dedos. Obsidia Nerge apareció en su mano. Con la espada en la mano, Marcio esperó a que la lanza que esquivaba lo pasara. Y luego cortó la lanza por la mitad, justo antes de que la mano de Arius la agarrara. Por desgracia, Emeraldson era un arma espiritual y su espada no. Entonces, la espada no logró cortar la lanza de Arius. Pero esa no era la intención de Marcio. Cuando la espada hizo contacto con la lanza, la punta de la lanza se hundió en el suelo por el impacto. Y Marcius rápidamente se dio la vuelta y golpeó la cabeza de Arius, quien aún se estaba recuperando de su ataque fallido, con su codo. El impacto fue fuerte porque Marcius usó bastante fuerza en su ataque. Y el golpe envió a Arius volando, con la lanza resbalando de su mano. Marcius sacó la lanza del suelo y la arrojó tras Arius. Arius golpeó una pared de madera y se detuvo. Y su propia lanza se alojó en la pared a poca distancia de su cabeza. La pelea comenzó y terminó en segundos. Después de que terminó la pelea, sucedieron algunas cosas. Un aura poderosa explotó de la multitud cuando un anciano con túnica azul saltó hacia Marcius. Pero fue rápidamente sometido al suelo por los dos guardias de las sombras que custodiaban a Marcius. Debe ser su guardaespaldas. Un anciano del clan Sergia. Sabes, iba a dejar pasar este ataque a mi dignidad. Pero no, solo tienes que ponerte físico. Marcius dijo con voz tranquila mientras caminaba lenta y amenazadoramente hacia Arius, quien estaba en el suelo con una expresión de miedo extremo. Los lacayos que antes se reían también tenían rostros asustados y pálidos. Tal vez el clan Sergia olvida su lugar. Se vuelven tan engreídos que olvidan quien gobierna esta ciudad. Marcius se detuvo frente a Arius y agarró el extremo de la lanza junto a su cabeza. Mi padre gobernó esta ciudad. El clan Aemilia es dueño de esta ciudad. Sacó la lanza. Y acabas de intentar matar al hijo del señor de la ciudad y al heredero del clan Aemilia en un ataque no provocado. Al final de la oración, Marcius mantuvo la voz alta para que la multitud lo escuchara. A menos que admitas públicamente tus fechorías y te disculpes con todo el clan Aemilia por tu delgadez, me quedaré con tu arma espiritual. Luego se inclinó ligeramente para susurrarle al oído a Arius. No eres nada. Y siempre serás nada comparado conmigo. Prueba esto la próxima vez y acabaré con tu vida antes de que puedas parpadear. Luego se enderezó y ordenó a sus hombres que sujetaran al guardaespaldas de Arius. Déjalo ir. Es un anciano del clan Sergia. Cuando reanudó su viaje de regreso a la fortaleza del señor mientras la multitud se reducía lentamente, Marcius no pudo evitar tener la sensación de que esto no sería el final. Tenía la sensación de que Arius iba a arreglar algo en venganza. Pero contaba con ello. Bueno, siempre son buenas noticias cuando tu enemigo es tonto. Habían pasado dos días desde el encuentro con el heredero del clan Sergia. No hubo movimiento ni respuesta del clan Sergia. Y Marcius estaba esperando que cayera el otro zapato. Actualmente estaba en su oficina recién adquirida, leyendo los documentos sobre la expedición de la que estaba a cargo. Fue realmente agotador organizar la logística para este tipo de asuntos. Titus le permitió llevar 500 soldados para esta expedición. Los 200 serían guardias de clan experimentados. Pero Marcius tuvo que reclutar personalmente a los últimos 300 y entrenarlos. Tengo alrededor de dos meses para entrenar a los novatos. Marcius pensó ociosamente mientras jugaba con el bolígrafo en la mano. Toc toc. Adelante. Con el permiso de Marcius, la puerta se abrió y dos personas entraron. Eran León y Serjanus. El abuelo de Marcius le había permitido llevar a la pareja como sus asistentes durante la expedición. ¿Nos llamas, joven maestro? Serjanus cuestionó mientras ambos se inclinaban. Lo hice. Necesito tu ayuda para seleccionar a los guardias del clan para mi expedición al bosque de Falvik. Estamos felices de ser de ayuda. Sé que eres. Marcius respondió mientras le entregaba un documento a Serjanus. Este es el permiso oficial para reclutar guardias del clan para mi viaje. Quiero que ustedes dos seleccionen personalmente a los guardias. Prioricen la lealtad y la diligencia por encima de todo. Sería mejor si tienen talento, pero no lo usen como un factor decisivo. Después de todo, la mayoría de ellos son espíritus en blanco, y no importaría. Los espíritus en blanco eran espíritus que no tenían una forma específica. Las personas que nacieron con un espíritu en blanco solo pudieron cultivarse hasta el reino de élite espiritual porque no tenían una característica o atributo específico. Pero eran mejores que los nacidos sin bestias espirituales, de manera que aún podían cultivar y usar la energía espiritual. De todos los ciudadanos de Rukrum, el 60% nació sin bestias espirituales, del 30% eran espíritus en blanco y solo el 10% nació con bestias espirituales. Entonces, ¿cómo lograron los grandes clanes mantener su linaje? Fácil. Si las dos personas que tienen una bestia espiritual dieron a luz a un niño, había un 99,7% de posibilidades de que el bebé tuviera una bestia espiritual, un 0,2% de posibilidades de que él o ella quedara en blanco y un 0,1% de posibilidades de que el bebé no tener una bestia espiritual. Sí, Marcius tuvo esa mala suerte. Marcius se recuperó de sus pensamientos deprimentes cuando Serjanus respondió. Lo haremos de inmediato, joven maestro. Luego, Marcius permitió que Serjanus y León se pusieran a trabajar mientras él volvía a leer documentos. Después de algunas horas de trabajo, hubo otro golpe en la puerta y entró un sirviente. Joven maestro, el jefe del clan ha solicitado su presencia inmediata en el salón del clan. Ha llegado una delegación del clan Sergia. Ah, ahí está. Les llevó bastante tiempo. Capítulo 13 Mientras Marcius caminaba lentamente hacia el salón del clan a pedido de su abuelo, reflexionó sobre la situación actual. Necesitaba tener mucho cuidado al tratar con el clan Sergia. Si bien el clan en sí no era tan fuerte como su clan Aemilia, que gobernaba la ciudad de Mediolan, tenían fuertes a ayudar. Y aquellos, que respaldaban al clan Sergia desde las sombras, no eran alguien que el clan Aemilia pudiera permitirse ofender. Entonces, si bien Marcius pudo salirse con la suya pisando los dedos del clan Sergia hasta cierto punto, no pudo llegar demasiado lejos. Porque si lo hizo, existió la posibilidad de que el clan Sergia aumentara las apuestas, y las consecuencias serían malas para la familia y el clan de Marcius. Política sangrienta. Marcio pensó amargamente cuando la entrada al salón del clan apareció a la vista. Caminó tranquilamente hacia el pasillo mientras miraba lentamente a su alrededor y observaba a los ocupantes. Observó un grupo de personas encabezadas por dos hombres de aspecto anciano, en el centro del salón. Los dijo como viejos porque nunca se pudo adivinar la edad exacta de los cultivadores. El grupo vestía uniformes a juego. Con vestimenta de color gris y azul, así como el escudo del clan Sergia. Un triplete de estrellas grises sobre fondo azul, orgullosamente en los uniformes. Uno de los dos hombres a la cabeza también lucía la misma ropa. Entonces, Marcius podría adivinar más o menos que era un anciano del clan Sergia. Pero fue el otro de los dos hombres lo que hizo que Marcio se detuviera un poco en sus pasos. El hombre vestía túnicas completamente moradas y no tenía escudo para mostrar su afiliación. Era un anciano invitado del clan Sergia. Y en la novela, él era la gente a la que no deberías ofender que ofendió Logan Dracon. Y eso supuso un desastre para todo el clan y la ciudad de Marcius. Sin embargo, Marcius pasó junto al grupo, hacia su abuelo y sus padres que estaban en el extremo superior del pasillo. Saludos, abuelo. Escuché que enviaste por mí. Marcius presentó sus respetos al jefe del clan de Emilia. Sí, Marcius. Ha llegado una delegación de los clanes Sergia con graves acusaciones hacia ti y están exigiendo reparaciones. Titus respondió lentamente. Y Marcius pudo ver una pizca de diversión en el rostro de su abuelo. Obviamente, Titus no estaba en contra de las acciones de Marcius, con respecto a la paliza unilateral del heredero del clan Sergia. Marcius se dio la vuelta y saludó al grupo en medio del salón. Saludos a ustedes, gente y anciano del clan Sergia. Creo que esta visita es sobre la pelea entre Arius Sergia y yo hace unos días. Marcius podía ver las expresiones del anciano y el grupo era claramente hostil hacia él. Se burló internamente y se dirigió al hombre de túnica púrpura. Y me sorprende ver a un anciano de la Orden del Sol Púrpura que quiere conocerme. ¿Puedo preguntarte si estás aquí para representar al clan Sergia? El hombre pareció sorprendido de que Marcius lo reconociera. Y el resto del grupo también tenía varios tipos de expresiones de sorpresa. Por la periferia de su visión, Marcius también pudo ver a su abuelo sentado más derecho en su silla con el ceño fruncido en su rostro. Hubo varias razones por las que Marcius reveló que sabía que el hombre era de la Orden del Sol Púrpura. Primero, el clan Sergia lo traía como muestra de poder. Intentarían aprovechar un trato mejor utilizando la influencia de la Orden. Al revelar que reconoció la afiliación del hombre, Marcius les quitó parte de su poder de influencia al negarle al clan Sergia la oportunidad de presentar al anciano de la Orden por sí mismos. En segundo lugar, la forma en que Marcius redactó su oración fue una trampa. Si el anciano admitía que de hecho representaba al clan Sergia, eso disminuiría bastante la influencia que podría ejercer porque no representaba a la Orden del Sol Púrpura. Si negaba la idea de que estaba aquí por el clan Sergia, eso también le impediría ejercer demasiada presión sobre el tema, porque era entre el clan Sergia y el clan Aemilia. Pero al final del día, el anciano todavía era un anciano de la Orden del Sol Púrpura y podría impulsar el problema a favor de Sergia si lo intentara. Aún así, Marcius no pensó que se arriesgaría a enemistarse con el clan Aemilia, basándose únicamente en una pequeña pelea entre dos sangres jóvenes, donde nadie resultó herido. Entonces, mientras Marcius no cruzara ciertas líneas, podría salirse con la suya en muchas cosas. Se habrían comido vivo al viejo Marcio. Maldita sea realmente debería estar contento por la mente astuta de Joseph. Marcius esperó en silencio la respuesta del hombre. Ja ja ja, la joven Aemilia realmente tiene ojos agudos para poder reconocerme. Y me gustaría disculparme con el líder del clan de Aemilia por mi presentación tardía. Soy Vicente Cabra, anciano de la Orden del Sol Púrpura. El anciano, Vicente, saludó a Marcio, a sus padres y a su abuelo con una leve sonrisa. Y para responder a la pregunta de la joven Aemilia, estoy aquí como mediadora para resolver la animosidad entre el clan Sergia y el clan Aemilia. Por favor, no me malinterpreten. Entonces, ¿estás jugando el papel del observador que quiere resolver la mala sangre entre los dos clanes, eh? Está bien. Puedo trabajar con esto. Marcius reflexionó mientras ajustaba sus estrategias en su mente. Antes de nada, me gustaría decir que lamento profundamente la forma en que resultó el encuentro entre Arius y yo. No terminó necesariamente de una manera pacífica. Marcio comenzó con calma. No necesariamente de una manera pacífica. Golpeaste a nuestro joven maestro. El mayor del clan Sergia lo interrumpió enojado. ¿Puedo saber su nombre, anciano? Marcio le preguntó al hombre. Mi nombre es Lucio Sergia. Un anciano del clan Sergia. El hombre respondió con orgullo. Él de Lucio, no sé si tiene el relato completo de lo que sucedió. Pero Arius me atacó primero y tengo que tomar represalias. Mentiras. Puedes pensar que puedes manipularnos con acusaciones infundadas. ¿Acusaciones sin fundamento? Anciano Lucio, había cientos de personas en esta ciudad, que podrían confirmar que Arius me atacó primero ese día, a plena luz del día, y en medio de la ciudad. Marcio respondió lentamente. El élder Lucio tenía una mirada complicada y enojada en su rostro después de la respuesta de Marcius. Tal vez estaba culpando a Arius por ser tan estúpido como para atacar a Marcius en público. Aún así, no había necesidad de tomar represalias de una manera tan extrema. E incluso robaste el arma espiritual del joven maestro Arius. Primero, creo que Arius no estaba en peligro mortal por mi manera extrema. Ni siquiera estaba sangrando. Segundo, solo tomé su arma espiritual para obligar a Sergia a venir y disculparse con mi clan por el insulto de Arius a la dignidad de mi clan. Y tercero, ¿estás sugiriendo en serio que me mantenga firme y no tomé represalias? ¿Regresar mientras Arius intentaba atacarme con una obvia intención de matar? Mientras Marcius respondía, su rostro se transformó lentamente en una expresión pétrea. Y la temperatura de la sala se estaba volviendo más y más fría. La culpable del cambio repentino de temperatura en la habitación fue la madre de Marcius, Ellen. Su intención asesina y el aura del reino del señor de la fundación estaban comenzando a sufocar la habitación, mientras escuchaba a Marcius mencionar el segundo atentado contra su vida. ¿Te atreves? ¿Te atreves a intentar matar a mi hijo? ¿Pagarás caro por esto? Ellen siseó sus palabras, pero de alguna manera resonaron con fuerza en el salón del clan. Algunos de los ocupantes de la sala estaban ligeramente encogidos de miedo por Ellen. Incluso Lucio mostraba signos visibles de nerviosismo. Las únicas personas que no se conmovieron por la demostración de poder de la idea Emilia fueron Vicent, Titus, Marcus y el propio Marcius. Pero incluso Marcius podía sentir el sudor frío cayendo por su frente. Tonterías. Primero es el abuelo. Y ahora, madre. Esta familia sí que da miedo. Trivia Rubrum. Rangos de cultivo en el mundo de Rubrum. Reino mortal, reino mayor. Espíritu soldado. Espíritu de élite. Espíritu maestro. Señor de la fundación. Señor verdadero. Espíritu nacido. Rey espíritu. Espíritu emperador. Reino inmortal, reino mayor. Cada reino menor bajo los dos reinos mayores se dividió en cuatro etapas. Temprano, medio, alto y pico. Capítulo 14. Trivia Rubrum. La ciudad de Meteorán fue fundada desde la era de la segregación antes de la primera invasión de Tridón. La ciudad fue construida sobre los cimientos de tres grandes clanes. Emilia, Sergio y Atilia. La ciudad estaba gobernada por un consejo dirigido por los jefes de los tres clanes. Emilias eran los guerreros, Sergias estaba a cargo del espionaje y de la inteligencia y Atilias eran los diplomáticos. Después de la primera invasión de Tridón y la posterior formación del primer imperio Solas por parte del gran rey Alexios Habitus, Mediolan se sometió bajo el gobierno del rey de reyes. Mediolan se convirtió en un importante centro de comercio por su ubicación estratégica y acceso al mar. La ciudad prosperó y los tres grandes clanes disfrutaron de los frutos de su trabajo. Después de la muerte de Alexios Habitus, mientras que muchas provincias, vasallos y tributarios se liberaron del imperio Solas, Mediolan siguió siendo una ciudad fuerte bajo el gobierno de Solas. Entonces ocurrió la segunda invasión de Tridón. Mediolan, una vez una ciudad próspera cerca del corazón del imperio, se convirtió en un frente sangriento. Luchando batalla tras batalla durante la segunda invasión de Tridón y la siguiente guerra de los Cien Años, la gente y los recursos de Mediolan estaban agotados. La mayor tragedia fue que la familia principal del clan Atilia casi fue aniquilada, a excepción de la única heredera. Y convenientemente un cambio en el poder. La última heredera del clan Atilia se hizo con el heredero de Amelia, formando una unión entre Amelia y Atilia. Después del descubrimiento del cultivo, los tres clanes siguieron sus caminos tradicionales de cultivo. Por lo tanto, la combinación del cultivo orientado a la batalla de Amelia y el cultivo de las artes mentales de Atilia eclipsó por completo a los cultivadores asesinos de Sergia. La influencia del clan Sergia disminuyó a un ritmo constante durante los años siguientes. Y cuando sucedió la formación del segundo imperio Solas. El nuevo clan Aemilia, creado a partir de la unión entre el antiguo clan Aemilia y el extinto clan Atilia, gobernaba más o menos Mediolan. Cuando el gran rey Cayus Avitus reformó la administración en 254 Ase, después del segundo imperio, Mediolan fue colocado dentro de la jurisdicción del recién formado ducado Farnese del Norte. El duque de Farnese reconoció al clan Aemilia como el señor de Mediolan y les dio el dominio sobre las tierras circundantes y, por lo tanto, formaron el condado de Mediolan. Y así fue, hasta nuestros días. Después del estallido de aura de ira de Ellen, otra aura igualmente fuerte, si no más fuerte, rodeó la habitación. Aunque soy un extraño en esta situación, sigo siendo un anciano invitado del clan Sergia. Y es mi deber asegurarme de que ninguno de los miembros del clan Sergia resulte herido bajo mi vigilancia. Me gustaría pedirle a Lady Aemilia que abstenerse de tomar decisiones precipitadas. Vicente declaró con calma mientras su aura luchaba fácilmente contra la de Ellen y, por lo tanto, les daba a los miembros del clan Sergia un respiro. Si Marcius tuviera que adivinar, Vicente estaría al menos en la cima del reino del señor de la fundación o tal vez incluso en el reino del señor verdadero. Aún así, seguro que está haciendo alarde de su influencia como anciano de la Orden del Sol Púrpura. Tratando de intimidar a la madre frente al abuelo, el jefe del clan, Marcio pensó con una sonrisa amarga. Elena, basta. La voz de Titus resonó con fuerza en todo el salón. Pero padre. Es suficiente, esposa. Esta vez, el padre de Marcius también intervino. Ambos hombres miraban a Ellen con miradas de desaprobación, gracias a los dioses que intervinieron el abuelo y el padre. Madre casi arruina nuestro clan. Si ataca a Vicente, se acabó. La madre de Marcius era una mujer brillante. Una mujer muy astuta e inteligente incluso. Pero cuando se trataba de sus hijos, Marcius y Livia, tiró la mayor parte del pensamiento racional por la ventana. Lo mismo sucedió con el caso de Félix. En ese entonces, solo detuvo su mano porque no había evidencia de que Félix asesinó a Marcius. Y también porque Marcus logró detenerla. Pero una vez que el propio Marcio le pidió que arrestara a Félix, ella inmediatamente tomó medidas. Ellen retrocedió de mala gana bajo la presión de su esposo y padre. Y Marcius inmediatamente tomó la delantera para evitar más accidentes. Estoy dispuesto a devolver el arma espiritual de Arius para dar la cara al anciano Vicente. Pero queremos algunas reparaciones. El heredero del clan Sergia se atrevió a atacar descaradamente al heredero del clan Emilia a plena luz del día. Si no hacemos demandas, en la misma reputación del clan Emilia será destruida para siempre. Los miembros del clan de Sergia tenían expresiones muy feas en sus rostros después de escuchar a Marcius. Podía adivinar lo que estaban pensando. Probablemente fue algo así como Golpeaste y humillaste a nuestro joven maestro a la vista del público. También tomaste su arma espiritual y ahora estás pidiendo reparaciones. Desvergonzado. Y si se lo dijeran en la cara, Marcio declararía con orgullo que es, en efecto, un desvergonzado. Pero no podían decírselo a la cara. Porque si lo hicieran, Ellen les reventaría la cabeza como un montón de sandías. ¿Qué deseas? El Hélder Lucio reprimió su pregunta. 500 fragmentos de espíritu naranja. Dijo Marcio. 500 fragmentos de espíritu naranja. Eso es un robo. El Hélder Lucio respondió con ira. Tal vez sea un robo, anciano Lucio, pero el heredero de su clan cometió un intento de asesinato. Si se consideran todas las cosas, seré fácil con usted. El heredero del clan a Emilia respondió. Además, quiero que Arius venga y se disculpe con mi abuelo por sus calumnias al clan. Si se cumplen mis demandas, podemos olvidarnos de este accidente. Tú. El Hélder Lucio quiso discutir, pero una mirada de advertencia de Vicent y el rostro asesino de Ellen detuvieron sus acciones. Veré qué puedo hacer. Tengo que informar al jefe de nuestro clan antes de que se pueda tomar cualquier decisión. El rostro del anciano Lucio era como si chupara un limón. Vinieron aquí para humillar y hacer demandas al clan a Emilia. Y ahora, jugaron directamente en la mano de un adolescente y la situación se invirtió. Aunque también trajeron al anciano invitado Vicent, sabía que el anciano con túnicas moradas no iría muy lejos y ofendería a la familia gobernante de Mediolan por un asunto tan pequeño. Todos solo tenían ojos en los beneficios. Si no hubiera beneficios, no habría ayuda. Era el juego que jugaban los cultivadores. No eran verdaderos aliados. Jugaron el juego y perdieron ante Marcius. Si eso es todo, regresaríamos a nuestro clan para informar. Adiós, líder del clan a Emilia. No había nada que el anciano Lucio pudiera hacer más que retirarse. Titus solo asintió en reconocimiento. Pero fue Marcius quien realmente respondió. Adiós, anciano Lucio. Si se cumplen mis demandas, devolveré inmediatamente el arma espiritual. Mientras Marcius observaba cómo Lucio, Vicent y el grupo se marchaban, supo que había comenzado. La batalla por el control de Mediolan. Los señores de Mediolan, clan a Emilia. Los astutos desvalidos, clan Sergia. Y, el patrocinador de Sergia desde las sombras, la orden del sol púrpura. En este momento, era 2 a 1. Pero Marcius estaría igualando las probabilidades muy pronto. Bueno, que comience el juego. Que empiece el juego, de hecho. Capítulo 15. Marcius miró el patio de entrenamiento desde su escenario elevado en el centro del patio. Debajo de él había 500 soldados, entrenándose para la expedición al bosque de Falvik. Marcius no quería tomarse más tiempo del necesario. Ya estaba empujando la fecha límite como estaba. El objetivo principal de la expedición al bosque de Falvik era resolver su problema de cultivo. Solo el reclutamiento y el entrenamiento tomarían más de un mes según los cálculos de Marcius. Y la expedición en sí llevaría más tiempo. Titus le había dado a Marcius un mes para resolver su problema de cultivo. Y, ahora que Marcius estaba seguro de que iba a tardar más de un mes, tuvo que pedirle a su abuelo que ampliara el plazo acordado. Y cuando pidió que se pospusiera la fecha límite, tuvo que revelar que la expedición estaba asociada con su solución al problema del cultivo. Después de una intensa discusión, en lugar de un mes, la fecha límite se había movido hacia el día en que regresaría de la expedición. Eso le dio a Marcius un respiro, ya que ahora podía preocuparse por otros asuntos, en lugar de la inminente fecha límite. Y ahora, estaba entrenando duro a sus tropas expedicionarias. De los 500 soldados, los 200 guardias del clan a Emilia eran todos veteranos. Todos ellos también son espíritus en blanco, y han llegado a su límite, reino de élite espiritual. Y de los 300 soldados que Marcius tuvo que reclutar de la población de la ciudad, 277 de ellos eran espíritus en blanco. Solo 23 de los 300 nacieron con bestias espirituales. Entre los 277 espíritus en blanco, solo alrededor de 100 alcanzaron el reino de élite espiritual. Y el resto recién comenzaba desde el reino de los soldados espirituales. Para las 23 personas nacidas con bestias espirituales, variaban. La mayoría de ellos eran del reino de élite espiritual con solo dos del reino de soldados espirituales. En general, Marcius tenía, bajo su mando, alrededor de 300 reinos de élite espiritual y 200 reinos de soldados espirituales. Pero eso no preocupó a Marcio. Lo que le preocupó un poco fue el alarmante número de personas con bestias espirituales que se inscribieron en la expedición. Solo 23 personas con bestias espirituales, eh. Sabía que la población de cultivadores de bestias espirituales es pequeña en proporción. Pero no pensé que sería tan malo. Según el plan de entrenamiento de Marcius, León entrenaría a las 477 personas con espíritus en blanco. Y, Ser Janus entrenaría personalmente a los 23 con bestias espirituales para que recibieran una mejor base para el futuro. Porque este no era solo un ejército expedicionario para un solo uso. Marcius planeó entrenar a este ejército como un regimiento permanente bajo su mando. Las ambiciones de Marcio para el futuro requerían un ejército. Este ejército sería pequeño con solo 500 unidades. Pero Marcius ya tenía planes para transformarlos en élites. Pero una cosa buena de formar un ejército de cultivadores es que todos ya sabían cómo pelear. Solo necesito entrenarlos en trabajo en equipo, disciplina, tácticas de batalla y formaciones. Los ejércitos pequeños podrían ser efectivos si estuvieran bien entrenados. Había muchos ejemplos de los recuerdos de José de su reino natal, la Tierra. Como el ejército prusiano durante el siglo XVIII y el ejército sueco bajo el rey Gustavus Adolphus. Formación defensiva. La voz de León resonó entre los soldados de instrucción y se apresuraron a obedecer. Dos líneas de infantería rodearon el perímetro del ejército mientras miraban hacia afuera con los escudos listos. Sus auras dolieron cuando los escudos se reforzaron con energía espiritual. En medio del ejército estaban los arqueros y la caballería. Los arqueros apuntaban sus puntas de flecha sobre las cabezas de la infantería protegida, listos para disparar contra la orden. La caballería también estaba bien preparada, para responder con rapidez a cualquier maniobra que utilizara el enemigo. La formación fue una respuesta ideal a las emboscadas en terrenos difíciles. Y dado que la expedición estaba en el bosque, las emboscadas eran la forma de ataque más comúnmente esperada de la vida silvestre del bosque Falvik. Formación ofensiva. Carga. La formación del pequeño ejército cambió, ya que la mayor parte de la infantería se separó del muro de escudos y cargó. Quedó un pequeño número de soldados escudados para proteger a los arqueros, ya que la caballería también salió corriendo con rapidez. Después de eso, la infantería y los arqueros restantes avanzaron lentamente. Esta táctica era para cuando el ataque del enemigo fallaba y los enemigos huían. La mayor parte de la infantería y la caballería cargarían y arrollarían a los enemigos, mientras que la infantería y los arqueros restantes avanzarían constantemente y matarían a cualquier enemigo que lograra evadir o sobrevivir a los soldados que cargan. En opinión de Marcius, era un plan simple y efectivo, defender y luego cargar. Pero si bien la estrategia era simple, requería un entrenamiento extenso y una gran disciplina para sacar la táctica a la perfección. Por eso Marcius los estaba taladrando con fuerza. El entrenamiento aún no es perfecto. Pero es aceptable ya que sólo los hemos estado perforando durante un mes. Pensó Marcius, mientras saltaba del escenario y aterrizaba junto a León. León, detén el entrenamiento. Tengo algo que anunciar. Habló con su amigo y León transmitió sus órdenes a las tropas. Muy bien, muchachos. Tranquilos. Nuestro joven maestro tiene un anuncio que hacer. Los soldados dejaron de actuar y se reunieron como una multitud frente a Marcius y León. Marcius miró lentamente a través de los rostros de los soldados bajo su mando. Cuando los recluté por primera vez, cuando vinieron a servir bajo mi mando como una unidad, como hermanos y como camaradas, hice una promesa. Que los entrenaría en la élite de las élites. Y si me sirven lealmente, habrá grandes premios y reconocimientos. Marcio comenzó. Ahora, he cumplido la primera promesa. Han sido entrenados para desempeñarse como soldados profesionales y disciplinados. Todavía no son los mejores de los mejores, pero están bien encaminados hacia ese título. No son sólo cultivadores ahora. Eres un ejército de cultivadores. Un ejército que puede trabajar bien en conjunto. Un ejército que puede responder rápidamente a diversas situaciones. Un ejército que puede ser fundamental para cambiar el rumbo de una batalla. Marcius hizo una pausa mientras los soldados vitoreaban su discurso. Después de un rato, Marcius levantó una mano en el aire y las voces se apagaron lentamente. Después de que se haya cumplido la primera promesa, también quiero mostrarles cómo pretendo cumplir la segunda promesa. Marcius agitó los papeles en su otra mano, para que la multitud pudiera anotar los documentos. Estos documentos proporcionarán a todos una nueva residencia después de que limpiamos el bosque y ampliamos los perímetros de la ciudad. En las tierras recién adquiridas, todos y cada uno de ustedes tendrán un lugar al que llamar hogar, y también estarán exentos de impuestos territoriales. Por 20 años. Esta vez, los vítores fueron más fuertes. La recompensa fue increíble, ya que la población de la ciudad se enfrentaba actualmente a una escasez de zonas residenciales. Muchos de ustedes tienen familias. Y esas familias ahora tendrán un lugar cómodo y seguro para pasar el resto de sus vidas, si tenemos éxito en esta expedición y traemos gloria a nuestra ciudad. La multitud ahora cantaba en voz alta después de cada uno de los discursos de Marcius. Incluso si algunos de ustedes cayeron en la expedición, su familia, parientes y seres queridos serían atendidos. Serán recompensados con una riqueza generosa y aún tendrán un hogar en la nueva tierra. Marcius se detuvo de nuevo y miró los rostros, que estaban llenos de alegría y felicidad. La moral de las tropas era alta. Así es como tengo la intención de cumplir la promesa que te hice. Mientras me sirvas con lealtad, no hay nada de qué preocuparse por el futuro. Por lo tanto, te pido que des todo en este viaje, que realices lo mejor de tus habilidades y nunca temer y marchar hacia adelante. Puedes hacer eso por mí. La respuesta a la pregunta de Marcius fue atronadora. Y la heredera Emilia soltó una pequeña sonrisa. Entonces, cumple con tu deber como yo he cumplido mi promesa. Prevaleceremos. Entre vítores y cánticos, Marcius se mostró satisfecho. Las tropas estaban un poco bajas de moral debido al entrenamiento intensivo que recibieron. Entonces, tuvo que hacer una excelente actuación para levantar la moral de los hombres. Y por lo visto, lo consiguió. Ahora, he elevado con éxito la moral de la mayoría. Todo lo que queda es controlar a Ser Janus y sus 23 aprendices, y hacer lo mismo con ellos. Pensó, mientras dejaba la multitud jubilosa. Pero mientras caminaba hacia el área más exclusiva donde Ser Janus estaba entrenando a los 23 cultivadores con bestias espirituales, Notó algo. Marcius sintió un aura familiar y se detuvo. Miró a su alrededor pero descubrió que el área estaba vacía. Será mejor que salgas. Ya estoy familiarizado con tu aura para no notarte. Marcio dijo con calma. La respuesta a sus palabras fue una risa suave, mientras una silueta se materializaba lentamente a su lado. Marcius miró a la figura y saludó. Hola, Carla. Es genial verte de nuevo. Capítulo 16. Es un buen movimiento. Asegurar la lealtad de tu soldado sin un gran costo. Sabía que serías muy astuto. Carla comentó a la ligera, mientras miraba por la ventana mientras tomaba su té. Marcius tuvo que posponer su reunión con Ser Janus y sus aprendices debido a la visita de Carla. Ahora estaban en la oficina de Marcius, con su ventana que daba al campo de entrenamiento. Podían ver soldados mientras continuaban perforando. Me van a acompañar y proteger en esta expedición. Por supuesto, me aseguraré de ganarme su lealtad. Respondió Marcio. Y también esperarías que murieran por ti. Si es necesario, sí. Son soldados. Y les pago para que luchen y mueran por mí. Marcius también tomó un sorbo de su té. Pero no se equivoquen. No son unos secuaces desechables, incluso si tengo que sacrificarlos. Puse mucho trabajo en entrenar a las tropas para etiquetarlas como desechables. Así que tú dices. Carla respondió sin comprometerse. Dejando de lado tu evidente disgusto por mí, ¿puedo saber el propósito de tu visita? Carla soltó un resoplido molesto mientras respondía. Mi madre ha aceptado tus términos. Se te permitirá construir un puesto de avanzada en el borde de nuestro bosque. No habrá interferencia de la aldea. También se te permitirá cazar y matar depredadores peligrosos sin repercusiones. Pero tú solo se les permite talar el bosque y expandir las murallas de su ciudad después de que hayan pasado con éxito la prueba en nuestro templo asustado. Marcio Tarareo. Mantenía correspondencia con Lady Sabarg para discutir las condiciones de su expedición al bosque de Falvik. Después de todo, su pueblo de usuarios de magia eran los guardianes no oficiales del bosque. Si siguió adelante e hizo lo que deseaba, sin notificar a Lady Sabarg y su pueblo, no se vería bien ni para él ni para su ciudad. Las condiciones son más que aceptables. Por favor, dale las gracias a tu madre. Carla se calmó un poco después de su conversación. Ella solo miró por la ventana, contemplando algo. Después de unos minutos de silencio, Carla volvió a dirigirse a Marcius. Marcius. Mamá espera mucho de ti. No sé por qué. Pero confía mucho en ti. Así que te daré el beneficio de la duda. Miró fijamente a Marcius. Pero debes saber esto. El bosque de Falvik es mi santuario. El pueblo es mi hogar. Si ya haces algo que les cause daño a ambos, yo mismo acabaré contigo. Al final de su oración, la hija de Lady Sabarg tenía un brillo amenazador en sus ojos. No necesitas preocuparte por eso. Solo quiero cooperación con el pueblo. Marcius respondió mientras giraba un ojo perezoso hacia Carla. Bien. Y para tu seguridad, dos sumas sacerdotisas de Fall y yo te acompañaremos durante todo este viaje. Te protegeremos de las sombras. Carla terminó la conversación cuando se dio la vuelta para irse. Pero la llamada de Marcius la detuvo. Señora Carla. La chica de Tez de Ébano se detuvo, de espaldas a Marcius. Marcius, ¿sí? Sé que proteges tu hogar. Pero me estoy cansando de tus amenazas pasivo-agresivas. Entonces, déjame darte una advertencia a cambio. Marcio comenzó. Si llegas a causar daño a mi ciudad y a los míos, debido a tu sobreprotección irrazonable, en esto, el tono de Marcius también tomó un giro escalofriante. Destruiré todo lo que amas. Arrasaré tu aldea. No me importa cuán fuertes sean. Te destruiré. Marcius no vio a Carla irse. Solo miró a través de la ventana y observó cómo entrenaban sus tropas. Esa noche, Marcius se acostó en su cama mientras revisaba la tableta, que estaba conectada a los seis drones exploradores que colocó en los cielos de Mediolan. Todo lo que los drones registraron durante el día y la noche se enviaba regularmente a la tableta para su revisión. Mientras observaba distraídamente las grabaciones de video, Marcius se detuvo al ver algo inusual. Bueno, bueno, bueno. Mira esto. Sabía que te estabas escondiendo a simple vista. Te tengo. Marcius murmuró para sí mismo mientras observaba la grabación más de cerca. Era una figura con túnicas negras, existente en las instalaciones del clan Aemilia. Eso solo era normal. Lo que no era normal era la grabación de la misma figura con túnica, entrando en una de las muchas tiendas afiliadas al clan Sergia. Y la figura permaneció allí durante mucho tiempo antes de irse. Naturalmente, nadie del clan Aemilia tenía motivos para quedarse tanto tiempo en una de las tiendas del clan Sergia. La figura era un espía. Un espía del clan Sergia, que se había infiltrado en la estructura social del clan Aemilia. El espía era bueno. ¿Marcius podría darle, ella? Eso. Si alguien no estuviera investigando específicamente, el espía no habría sido descubierto. Pero, por desgracia para el espía, Marcius lo estaba investigando específicamente. Por el recuerdo de Joseph de la novela, Marcius sabía que había un espía. La novela en sí no revela quién era el espía, pero Marcius estaba seguro de que había un espía. Veamos qué estás haciendo, ¿eh? Marcius tarareó, mientras redirigía todos los drones exploradores esparcidos por la ciudad, para enfocarse en los movimientos del espía con túnica. Ar, mierda. Esto probablemente significa que el clan Sergia conoce mis planes y horarios con respecto a la expedición de Falvik. Debo esperar asesinos muy pronto. Marcius gimió en voz alta. Bueno, al menos el viaje no sería tan aburrido. Era el día de la expedición. Marcius estaba casi listo para partir de la ciudad y comenzar su misión. O, al menos, lo estaba intentando. El proceso sería mucho más fácil, si tan solo pudiera sacar a la pequeña amenaza, que se acerraba desesperadamente a una de sus piernas. ¡No! ¡No! El hermano mayor no se irá. De ninguna manera. Los gritos de Liv ya se podían escuchar desde las puertas del clan de Emilia, en toda la ciudad. Vamos, Liv, tienes que dejarme ir. Todos terminaron de prepararse y esperar a tu hermano mayor. ¡No! Marcius, no te vas. No ha pasado ni un mes desde que te recuperaste, y ahora te vas. En realidad, Marcius estaba seguro de que habían pasado casi dos meses desde que despertó del coma, pero bueno no discutiste con Liv ya. Simplemente no lo hiciste. Si te vas, llévame contigo. Quiero ir con el hermano mayor. No puedo llevarte conmigo, Liv ya. Es peligroso ahí fuera. Sé buena y griega. Guay, guay, guay. Y, ahí vinieron las picaduras. Liv ya solía morderlo cuando no se salía con la suya. Y las picaduras duelen. Tenía un cuerpo que podía enfrentarse cara a cara con los cuerpos de los cultivadores. Que estaban protegidos por la energía espiritual. Y, de alguna manera, las mordeduras lo lastimaron. ¿Cómo? Está bien, Liv ya. Suelta a tu hermano mayor. Lo estás haciendo sentir mal. Fue entonces cuando Ellen decidió apiadarse de Marcius. Arrancó a la niña, pateando y gritando, de las piernas de Marcius. Marcius le lanzó a su madre una mirada de agradecimiento y Lady Amelia le devolvió la sonrisa. Buena suerte en tu viaje, hijo. Y ten cuidado. Ellen se despidió suavemente de él. Lo haré, madre. Y por favor ocúpate de las cosas cuando no esté cerca. Marcius se apartó de su madre y se dirigió hacia donde estaban parados su padre y su abuelo. Habrá asesinos del clan Sergia. Siempre esté atento a su entorno. Su padre dijo mientras se acercaba a ellos. Tendré cuidado. Además, con la cantidad de protección que estoy recibiendo, dudo que corra algún peligro serio. Marcius respondió mientras miraba sutilmente hacia un grupo de individuos a caballo, vestidos con ropa negra. Eran los guardias de las sombras de Titus. Se los prestó a Marcius para su protección. John y su equipo son lo mejor de mi guardia. Con ellos de tu lado, al menos puedo calmar las preocupaciones de tu madre. Su abuelo respondió. Después de decir algunas palabras más con su padre y su abuelo, Marcius se dio la vuelta y caminó hacia las puertas del clan, donde esperaban su montura y sus tropas. Montó su caballo de guerra. Una especie, que fue cruzada entre un caballo ordinario y una bestia demoníaca. Marcius observó a sus tropas en expansión y notó que todos parecían ansiosos. De los 500 soldados, tenía alrededor de 300 de infantería, 150 arqueros y 20 de caballería. Él mismo, León, Ser Janus, las 23 personas con bestias espirituales y el grupo de guardias de las sombras también estaban montados. Marcius asintió con satisfacción, mientras las tropas se ponían firmes, mientras dirigía lentamente su montura hacia el frente. Muy bien, muchachos. Comencemos el viaje. Capítulo 17 Marcius grabó su vida desde que despertó del coma, mientras dirigía las tropas expedicionarias desde el frente. Habían pasado casi dos meses desde su recuperación milagrosa como la gente lo llamaba. A veces la gente le decía que había cambiado. Marcius mismo también notó que tenía un cambio sutil en la personalidad. El viejo Marcio, antes del intento de asesinato y del coma, era un individuo bastante serio y muy trabajador. Y era muy rápido para disfrutar. ¿También era un poco, tonto? No. No tonto. Era ajeno a las tramas y esquemas a su alrededor. Ahora, tras fusionar las almas del viejo Marcio y José, se podría decir que ya no era tan despistado como antes. Marcius incluso pudo hacer intentos en sus propios esquemas, de alguna manera. Todavía era muy trabajador, eso era seguro. Se las arregló para aprender y dominar completamente el movimiento de Gaia en un solo mes, debido a su riguroso programa de entrenamiento. Pero, el cambio más obvio en la personalidad de Marcius fue su actitud con otras personas. Ya no era muy serio cuando se comunicaba con las personas que lo rodeaban. Marcius, en cambio, inconscientemente, tomó una postura más relajada y relajada. Ahora, por lo general actuaba aburrido y perezoso, aparte de cuando estaba peleando o entrenando. Pero Marcius pensó que su cambio de actitud tenía algunas ventajas. Actuar aburrido y perezoso podría hacer que la gente lo subestime. Entonces, pensé que un cambio de personalidad no era tan malo. Además, tenía otras cosas de las que preocupaba. Como las líneas de árboles que se aproximan, delante de él. Marcius interrumpió sus reflexiones cuando notó que se habían acercado al borde del bosque. En realidad, había una amplia zona de descampado, entre las murallas de Mediolan y el bosque de Falvik. Entonces, uno podría preguntarse por qué no construyeron más edificios en el claro. Bueno, no pudieron. Porque era una zona de amortiguamiento. Cuando ahí se ocurrían incursiones de bestias demoníacas, por lo general venían del bosque. Y los soldados de Mediolan necesitaban esa zona de amortiguamiento despejada, para notar que las bestias demoníacas se acercaban antes de que alcanzaran la pared. Solo entonces, podrían hacer los preparativos necesarios. Si simplemente construyeran en la zona de amortiguamiento sin ninguna consideración, podría significar un desastre para los ciudadanos que vivirían en esa área. Las bestias demoníacas podían romper las defensas, incluso antes de que nadie pudiera darse cuenta, porque estaban muy cerca del bosque. Por eso, necesitaban despejar más bosque para la zona de amortiguamiento, antes de construir más allá de las murallas de la ciudad. Detener. A la orden de Marcio, todo el contingente de soldados se detuvo. Marcio volvió a estar satisfecho con la disciplina de las tropas. No hubo conversación, ningún movimiento innecesario. Las tropas simplemente se quedaron allí, mientras observaban el entorno con una vigilancia constante. Asegura el perímetro. Intenta emparejar el suelo y construye muros y barricadas. Cuida los alrededores con vigilancia constante. Especialmente el lado donde está el bosque. Marcius dio más órdenes mientras observaba el área. Muy bien. Muchachos. A trabajar. Las tropas designadas estarán a cargo de la construcción. Otros protegerán la construcción. Asuma la formación defensiva. Ser Janus transmitió las órdenes de Marcius a la multitud y las tropas se apresuraron a obedecer. Marcius estaba mirando el mapa y discutiendo los próximos planes de acción con Ser Janus y León. Ahora estaba en su tienda de mando. Era la tienda más grande y estaba ubicada en el centro de su campamento. También fue el más fuertemente custodiado. Uno podía ver muchos guardias rodeando el área inmediata de la tienda de Marcius. El grupo de guardias de las sombras también se podía ver alrededor del lugar. Marcius miró cuidadosamente el mapa mientras consideraba la situación. El campamento había terminado de construirse hace un tiempo. Salieron de la ciudad a última hora de la mañana y ahora era mediodía. Era el beneficio de tener cultivadores para el trabajo manual. No importaba si estaban bajos en el rango de cultivo, eran al menos tres veces más fuertes y rápidos que una persona normal. Con ese tipo de fuerza, limpiar la ubicación y los materiales de construcción fue muy rápido y fácil. Para la construcción, tuvieron que talar algunos árboles del bosque. Pero debido a su acuerdo con Lady Sabarg, Marcius había dado instrucciones específicas a sus tropas para que no cortaran más árboles de los necesarios. Por esa razón, Marcius les dijo que el bosque aún no había sido limpiado de vida silvestre peligrosa y que no quería arriesgar a sus soldados más de lo necesario. Sus tropas quedaron satisfechas con el razonamiento y el campamento se construyó poco después. Por ahora, Marcius, León y Ser Janus estaban discutiendo cuánto necesitaban para expandir el muro improvisado frente a la línea del bosque. Ser Janus quería restringir la longitud de la pared para que fuera lo más corta posible. Razonó que cuanto más largo fuera el muro, más grande sería necesaria la guarnición. Y no podían permitirse el lujo de comprometer a un número tan grande de guardias. Se necesitaban en otros lugares, como en la limpieza del bosque. León apoyó las paredes más largas. Pensó que con una mayor extensión de defensas frente al bosque, sería más difícil para las bestias demoníacas flanquear el campamento por los lados. Y así, se reduciría el factor de peligrosidad de asentarse cerca del bosque Falvik. Marcius tarareó pensativamente mientras consideraba ambas propuestas. Al final, decidió ceder. Ser Janus tiene razón en el hecho de que no podemos darnos el lujo de desperdiciar una gran parte de nuestras tropas en la guarnición. Pero León también tiene razón. Si tenemos una línea de defensa corta, sería más fácil para las bestias rodear el acampar. Marcius señaló un área específica del mapa. Construiremos muros en esta área. Es un terreno plano, y por lo tanto, será más fácil para los trabajadores. Debido a que los muros se pueden considerar de poca longitud, construiremos dos torres altas en los bordes. De esa manera, podemos reducir el riesgo de estar rodeado de guardias más pequeños, ya que las torres sólo necesitan una pequeña guarnición. Y ellos podrán ver si el enemigo está saliendo del bosque y alertarnos rápidamente. Tanto Ser Janus como León parecían satisfechos con su decisión. Y se fueron rápidamente después para arreglárselas en el campamento. Marcius se inclinó suavemente sobre su silla. Su mente se acelera con pensamientos y cálculos sobre sus planes. Cuando alcanzó la jarra de agua junto al mapa, notó una carta materializada frente a él, en llamas. Esperó a que las llamas se extinguieran, ya que no notó que ninguno de los guardias de las sombras entrara corriendo, a pesar de la obvia presencia de magia en su tienda. O no se dieron cuenta, o sabían que era magia inofensiva utilizada para enviar mensajes. Cogió una carta y leyó el contenido. Pasado mañana. Parte norte del bosque. Ven solo. Ls. Observó la firma de Lady Sabark. Tenía dos días. Tres, si estaba contando el resto de la tarde y la noche de hoy. Se puso de pie lentamente, mientras sacaba su espada obsidiana eje del anillo de almacenamiento. Bueno, tenía obras que hacer. Campamento a gestionar. Bosque para deshacerse de su peligrosa vida silvestre. No hay descanso para los malvados. Dentro de la ciudad de Mediolan, en una habitación con poca luz, se podía ver un grupo de figuras oscuras sentadas alrededor de una mesa. Los preparativos están completos, jefe de clan. Nuestras fuerzas están listas para ser enviadas. Una figura informada. ¿Qué pasa con nuestro espía? Preguntó el siguiente. Nos ha informado la fecha y la hora de la partida del niño. La ubicación del campamento aún no está clara. Pero si seguimos el rastro, es difícil pasar por alto un asentamiento completo. La primera figura respondió. Entonces, envía a nuestra gente tras él. Diles que tengan cuidado, el niño estará fuertemente protegido. La figura de la cabecera de la mesa comandaba por primera vez desde el inicio de la reunión, y un coro de respetuosas confirmaciones se escuchaba alrededor de la mesa. Y la figura siguió hablando. ¿Qué pasa con el anciano Vicent? ¿Ha accedido a venir a nuestra ayuda? Sí, jefe de clan. Lo hemos compensado generosamente. Ha prometido ponerse de nuestro lado en caso de represalias. Bien. Ahora vete. La figura ordenó, y el resto salió rápidamente de la habitación. Cuando estuvo solo en la habitación, la figura se puso de pie y caminó hacia la única ventana de la habitación. La ventana estaba cerrada pero él la abrió con un movimiento de su mano. Fuera de la ventana estaba la ciudad de Mediolan, repleta de actividades mientras la gente se ocupaba de sus asuntos. La figura se quedó mirando la escena. Un genio luchador sin cultivo. Eres demasiado peligroso para que te permitan vivir, incluso sin cultivo. Tienes que morir, Marcius a Emilia. Por el bien de nuestro clan Sergia. Capítulo 18. Marcius saltó hacia adelante mientras clavaba la punta de Obsidian Erge en la cabeza de la bestia demoníaca frente a él. Alerta. Se ha reclamado la recompensa de Icanis. Calculando la recompensa apropiada. La voz de Kyo hizo eco en su cabeza. Cálculo completado. Ost había sido premiado con 300 puntos de recompensa por cazar Licanis de rango salvaje. Marcio frunció el ceño. Esta es la segunda vez que el sistema le otorga solo 300 puntos de recompensa por matar a una bestia demoníaca de rango salvaje. Las bestias demoníacas de Rukrun tienen una clasificación de poder diferente a la de los cultivadores. Los rangos más conocidos de bestias demoníacas fueron salvaje, peligro, desastre y apocalipsis. Por lo general, se les conocía como rangos de peligro. Y cada rango de peligro correspondía a dos reinos de cultivo menores. Una bestia salvaje podría ser tan fuerte como un reino de soldados espirituales o un reino de élite espiritual. Una bestia peligrosa podría ser tan fuerte como un reino maestro espiritual o un reino señor de la fundación. Y los demás también lo eran. La razón por la que hubo una mayor generalización de la clasificación de poder en las bestias demoníacas, que en los cultivadores fue simple. Era difícil estudiar a las bestias demoníacas, sus métodos de cultivo eran completamente diferentes a los de los humanos. Y su cantidad de energía espiritual nunca resultó de lo que eran realmente capaces. Usaron gran fuerza física y energía espiritual. Y, los hicieron difíciles de predecir. Nunca podrías saber la fuerza exacta de una bestia demoníaca hasta que realmente lucharas contra ellos. Y ahí fue donde Marcius enfrentó un problema. Marcius en realidad luchó contra los Licanis. Y sabía que caía dentro del espectro de un reino de élite espiritual. Cuando mató por primera vez a Félix Argus, que también era un reino de élite espiritual, no sólo obtuvo 800 puntos de recompensa, sino que incluso obtuvo un libro de habilidades. Pero ahora, al matar a Licanis, sólo obtuvo 300 puntos de recompensa. Ya había matado a dos Licanis ahora. Y los dos sólo le dieron 600 puntos en total. Nada más. Cuando obtuvo su primera muerte de Licanis, pensó que el sistema había calculado mal. Pero en su segundo intento, obtuvo el mismo resultado. Entonces, guardó su último espacio de recompensa. Porque hacer lo mismo esperando un resultado diferente fue simplemente estúpido. Además, ya había usado dos ranuras de recompensa en dos Licanis. Las máquinas tragamonedas estaban en enfriamiento de 24 horas. Estaba guardando el último espacio para algo más fuerte. Marcius rápidamente evadió a la izquierda, ya que sintió que algo venía del lado derecho. La técnica de la posición de los siete círculos le dio una conciencia completa de su entorno inmediato. Miró hacia la posición de la que acababa de moverse y vio otro Licanis. Licanis era una bestia demoníaca lobo. En general, la bestia parecía un lobo. Pero Licanis era más grande que un caballo. Y los ojos eran morados con pieles rojas. Efequín Licanis. Parece que el bosque está lleno de ellos. León gritó desde su lado, mientras cortaba en dos a otro Licanis desde el medio. Su espada estaba cubierta de llamas rojas brillantes. Marcius ignoró momentáneamente a su amigo a favor de envainar su espada. El lobo frente a él y Marcius parecían estar en un enfrentamiento. Pero un momento después, los Licanis saltaron hacia adelante y Marcius entró en acción. Rápidamente sacó la espada, mientras cortaba usando la técnica Red Serpente Slash. El corte hizo contacto con la frente de Licanis desde el centro y continuó a lo largo de todo el cuerpo de la bestia. La bestia fue cuidadosamente cortada por la mitad. Bueno, eso no estuvo bien. Había sangre y órganos, y todo. Estaba desordenado. Todo el campo de batalla estaba desordenado. Después de asegurarse de que todo estaba en orden, Marcius tomó una cuarta parte de sus tropas, así como ser Hangus, león y la mitad de los cultivadores con bestias espirituales para explorar el bosque y comenzar a despejarlos si la situación era favorable. Marcius oro tenía dos días y medio hasta su juicio. Entonces, quería hacer algunos trabajos, reclamar algunas recompensas y obtener algunos poderes. Entonces, llevó a cabo una limpieza sistemática del área forestal más cercana al campamento. Al principio, iba bien. La mayoría de los animales salvajes que encontraron no eran hostiles, o eran muy pocos en número y fuerza. Entonces, una manada de Licanis tendió una emboscada a su grupo, y ahora, estaban en este lío. Para crédito de los soldados de Marcius, reaccionaron rápida y eficazmente. Se podían ver los resultados de la perforación y el entrenamiento rigurosos. Parecía que las tropas estaban bien. Al menos, Marcius esperaba que no hubiera grandes bajas. Después de que Marcius matara a dos Licanis más, notó que la batalla estaba llegando a su fin. Podía ver a la mayoría de sus soldados limpiando los últimos restos de la manada de Licanis. Las pocas bestias demoníacas afortunadas lograron escapar. Marcius observó la situación, mientras Serjanus se acercaba a él. Joven maestro, contamos 23 Licanis muertos en total. No sufrimos bajas. Pero alrededor de 30 de nuestros hombres resultaron heridos. Cuatro de ellos necesitan atención médica inmediata. De sangre verde a los heridos. Concéntrese especialmente en los cuatro que están gravemente heridos. No los culará por completo, pero nos dará tiempo suficiente para llevarlos de regreso al campamento. Marcio ordenó. Luego, se dirigió directamente a las tropas. Muy bien muchachos, vamos a regresar. Quería explorar el área para comprender mejor la situación. Ahora que sea lo que nos enfrentamos, estaremos mejor preparados mañana. Se escuchó un coro de afirmaciones y las tropas se prepararon para partir. Marcius mismo bebió una botella de sangre verde para recargar su energía. Y luego caminó lentamente hacia su montura. Al comienzo de la batalla, Marcio tuvo que abandonar su caballo, ya que luchar en el bosque a caballo solo lo estaba obstaculizando. Si estuviera montado, ni siquiera podría usar la mayoría de sus técnicas. Por suerte, su montura todavía estaba viva y bien, a pesar de la desordenada batalla. Lo cual era bueno, porque era una buena montura. Y caro también. Mientras se preparaba para subirse a su caballo, Marcius vio una sombra que se movía por el perímetro de su visión. Rápidamente saltó alto, usando el caballo como palanca. Con la ayuda del movimiento de Gaea, rápidamente voló por el aire e interceptó el corte entrante de una enorme garra. Era un alfa licanis. Y, estaba esperando su momento para emboscar a las tropas expedicionarias. Si Marcius no hubiera intervenido, alfa licanis podría haber eliminado una gran cantidad de soldados. La bestia era incluso más grande que un licanis normal. Era el doble del tamaño de las bestias demoníacas lobo ordinarias. La enorme bestia tenía ojos morados más oscuros. Y sus pieles eran rojas, con tatuajes negros en la espalda. Mientras sus soldados se preparaban para atacar, Marcius los detuvo. ¡No! No te enfrentes. Ser Janus y León me ayudarán. Nadie más se involucrará. Es demasiado fuerte. La bestia estaba en el nivel de peligro en clasificación de peligro. Y también fue muy fuerte. En términos de cultivo, se tradujo aproximadamente en la cima del reino de los maestros espirituales. Marcius no era lo suficientemente fuerte como para luchar sólo contra el pico del reino de los maestros espirituales. Ser Janus estaba en la etapa intermedia del reino de los maestros espirituales. Y, León estaba en la cima del reino de élite espiritual. Junto con Marcius, que era tan fuerte como la etapa media del reino de los maestros espirituales, normalmente era suficiente para manejar un reino maestro de los espíritus pico. Eso era, si su oponente era un cultivador humano. Aquí, se enfrentaban a una bestia demoníaca. Una entidad mucho más fuerte que un cultivador normal. Marcius sabía que tenían que tener cuidado. Pero también se sentía bastante emocionado. Este fue el armario al que llegó a una batalla de vida o muerte, ya que despertó del coma. Kyo, pon al Alpalicanis en el último espacio de recompensas. Admitido. Recompensa por Alpalicanis. Después de escuchar la confirmación de Kyo, Marcius volvió a poner lentamente su espada negra en su vaina, cargando otro ataque de Red Serpente Slash. Bien. ¿Quieres jugar? Vamos a jugar. Trivia Rubrum. Bosque Flávico. El bosque de Flavik se extendía desde el lado norte de las murallas de la ciudad de Mediolan hasta el lado occidental, donde se encontraba con el río Pire y terminaba. En otras palabras, el bosque cubría una gran parte de los alrededores de Mediolan. Hubo varios intentos en el pasado, para limpiar el bosque para la expansión de la ciudad. Y todos los intentos habían fracasado, debido a la peligrosa vida salvaje del bosque y al terreno desfavorable. Cada pocos años, una incursión de bestias demoníacas vendría de las profundidades del bosque mismo. Y la ciudad tendría que luchar contra eso. A veces, la incursión era pequeña y los guardias de la ciudad obtenían una victoria fácil. A veces, la incursión puede ser de gran peligro para la ciudad. Y los soldados tendrán que luchar con uñas y dientes, para proteger la existencia misma de su ciudad. Y hasta el día de hoy, el bosque Flavik seguiría siendo una gran espina en el costado de la ciudad de Mediolan y su señor supremo, el clan Aemilia. Capítulo 19. Marcius saltó alto en el aire, con su espada aún envainada. Debajo de él, notó que Sir Janus también se acercó rápidamente a Alpalicanis. La gran hacha en su mano estaba cubierta de llamas. Y las llamas de Sir Janus eran aún más brillantes y parecían más calientes que las de León. El hacha de fuego se encontró con la garra de Alpalicanis, la bestia empujó fácilmente a Sir Janus hacia atrás. Con su enfoque en Sir Janus, la bestia demoníaca no pudo evadir a Marcius, quien vino con un red serpente slash bien dirigido. La espada negra forzó a hacer contacto con la espalda de la bestia clasificada como peligrosa. Pero el arma apenas arañó la dura piel. Alpalicanis rápidamente se dio la vuelta, ya que notó que tanto Marcius como Sir Janus estaban atacando desde diferentes direcciones. El giro repentino previamente obligara a Marcius y Sir Janus a retroceder. Entonces entró León, saltó por encima del hombro de Marcius y apuntó su tajo a la cabeza de la bestia. Endidura ardiente. Alpalicanis pisoteó el suelo con fuerza, impulsando su cuerpo hacia atrás y evitando el ataque. La bestia se detuvo bastante lejos de los tres humanos. Y abrió su boca. Se podía sentir una gran cantidad de energía espiritual reunida en la boca de Alpalicanis. No es bueno. Está cargando su ataque a distancia. Marcius reaccionó rápidamente. Al usar el movimiento de Gea, cerró la distancia entre ellos en cuestión de segundos e intentó cortar la boca de la bestia desde diferentes direcciones a la vez. Aquí fue donde brilló el movimiento de Gea. Control corporal preciso con ataques impredecibles desde numerosas direcciones. Se las arregló para interrumpir el ataque de carga, ya que Alpalicanis se vio obligado a cerrar la boca y evitar sufrir lesiones por los ataques de Marcius. La bestia demoníaca clasificada como peligrosa intentó dar un golpe a Marcius, que estaba muy cerca. Esta vez, el heredero del clan a Emilia se vio obligado a ponerse a la defensiva. Como Marcius no pudo encontrar suficiente tiempo para ganar distancia entre él y la bestia feroz, todo lo que pudo hacer fue evadir sus ataques. Entonces, Alpalicanis abrió su gran boca y mordió con fuerza a Marcius. Marcius tuvo que usar su espada para desviar el mordisco. Aún así, los afilados colmillos del Alpalicanis lograron penetrar su hombro. Mierda. Marcius podía sentir un gran dolor proveniente de la parte inferior de la espalda de su hombro izquierdo. Pero apretó los dientes y lo soportó. Por suerte para Marcius, Ser Janus ya se había acercado a la bestia y al humano. Apuntó su hacha ligeramente por encima del hombro de Marcius. Normalmente, usar un hacha en las inmediaciones de un aliado era peligroso, por no decir tan cerca. Pero Ser Janus era un veterano experimentado y logró evitar por completo las partes del cuerpo de Marcius. ¿Su objetivo? El colmillo de Alpalicanis. Sonó un fuerte clan. Y Ser Janus sacó con éxito a Marcius de la boca de la bestia demoníaca lobo. La sangre se derramaba de la boca de Alpalicanis. Y en el suelo estaba su colmillo roto. León llegó junto a Marcius y Ser Janus. Muy bien muchachos, la bestia es extremadamente rápida y ágil. Sus ataques también son mortales y precisos. Claramente, esta no es una batalla fácil. Estamos superados a partir de ahora. Ser Janus se sobresaltó. Ustedes, muchachos, deben escuchar mis instrucciones, si quieren sobrevivir a este encuentro. León, no más ataques imprudentes. Y joven maestro, no más entrar solo sin respaldo. El experimentado caballero del clan a Emilia regañó a los dos jóvenes. ¿Estamos claros? Tanto Marcius como León dieron sus afirmaciones. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el plan? León preguntó, mientras miraba con cautela a la bestia herida que lentamente daba vueltas alrededor de los tres. Sin embargo, su piel es que los ataques al cuerpo no causarán mucho daño. Aconsejó Marcio. Cierto. Pero se esfuerza por proteger su cabeza. Cada vez que apuntamos a la cabeza, el alpalicanis simplemente evade o contraataca. Ser Janus estuvo de acuerdo. Entonces, ¿apuntamos a la cabeza? Apuntamos a la cabeza. Ser Janus asintió ante la pregunta de León. Joven maestro, sus ataques son los más impredecibles y precisos de ustedes dos. Atacará la cabeza. Espera el momento y entres y encuentra una abertura. León, ayudará al joven maestro cuando ataque. Usa todas las técnicas de fuego que puedas. Interferirá con su visión. Ser Janus ordenó. ¿Y qué estarás haciendo? Preguntó León. Ser Janus sonrió. Su cuerpo repentinamente estalló con una gran cantidad de energía espiritual. Su cuerpo creció un poco, con un aumento en la masa muscular. Algunas partes de su cuerpo, como brazos y piernas, se cubrieron lentamente de escamas rojas. Y las pupilas de sus ojos se convirtieron en hendiduras. Fue una transformación parcial. Una técnica de firma que indica que uno ha alcanzado el reino de los maestros espirituales. Y la bestia espiritual de Ser Janus era Ninephire Salamander. Esa fue la razón de su transformación escamosa. Distraeré a la bestia demoníaca. Ser Janus dejó escapar un fuerte rugido, como si estuviera desafiando a la bestia. Los Alpalicanis respondieron de la misma manera. Pero, en el caso de la bestia demoníaca, también comenzó a cargar el ataque a distancia nuevamente. ¡Oh, no, no lo harás! Ser Janus gritó mientras empujaba su cuerpo hacia adelante en una increíble demostración de velocidad. Era tan rápido como Marcius cuando usaba el movimiento de Gaea. Ser Janus apuntó con su gran hacha a la boca de la bestia. Pero el lobo demonio rápidamente canceló su ataque y atrapó el hacha con sus garras. Esta vez, la bestia logró atrapar el hacha y la tiró al suelo usando el peso de su cuerpo como palanca. Ser Janus pudo ver algo de inteligencia en los ojos de Alpalicanis. Claramente se estaba burlando de él. La bestia había provocado a Ser Janus para que diera el primer paso. ¿Crees que eres tan inteligente, eh? La mano izquierda de Ser Janus se iluminó con llamas de color naranja oscuro. Y agitó el puño con fuerza en la cabeza del lobo demonio. Efe Rey, déjalo ir. El ataque asestó un gran golpe a la bestia desprevenida. Su cabeza fue lanzada hacia la derecha y su pie perdió la fuerza para seguir pisando el hacha. Ser Janus sacó el hacha e intentó otro corte, pero Alpalicanis se recuperó y rápidamente evadió el ataque. Pero Marcius ya estaba a su lado, seguido por León. Marcius asestó estocadas rápidas y certeras hacia la cabeza. La bestia demoníaca logró evadir la mayoría, pero aterrizó una gran cantidad de estocadas. Un empuje en particular logró atravesar su globo ocular derecho. La bestia aulló de dolor, pero los tres humanos no la dejaron recuperarse. León usó Burning Cleave nuevamente, las llamas lastimaron al lobo demonio y también cubrieron parcialmente su visión. Ser Janus también siguió con su versión de Burning Cleave. Aniquilación de nueve fuegos. El hacha se cubrió instantáneamente de un color naranja oscuro. Y, cuando la hoja del hacha hizo contacto con la bestia demoníaca, un gran fuego cubrió la mayor parte de su cuerpo, quemando sus pieles y probablemente también la piel. Marcius tampoco se quedó atrás. Se movió a través del fuego con extrema velocidad. El furioso fuego se separó, debido a la presión del viento creada por la velocidad de Marcius. Apuntó la punta de su espada al centro mismo de la frente de Alpalicanis. Marcius sintió una resistencia considerable cuando la espada hizo contacto con la carne de la bestia demoníaca, pero finalmente la hoja se clavó en la cabeza de la bestia. Solo después de asegurarse de que su espada atravesaba el cerebro de Alpalicanis, Marcius se atrevió a soltar su arma. Marcius instantáneamente cayó al suelo, sentándose en él con un suspiro de cansancio. León hizo lo mismo. Nosotros, lo hicimos. Marcius dejó escapar, entre respiraciones pesadas. Hombre, eso fue intenso. León estuvo de acuerdo. Ser Janus también canceló su transformación parcial. Buen trabajo, muchachos. Los tres podían escuchar gritos felices detrás de ellos. Marcius miró hacia atrás y vio a las tropas, estallando en vítores. Durante todo el tiempo que los tres hombres lucharon contra Alpalicanis, las tropas tuvieron que quedarse quietas según las instrucciones de Marcius. Pero estaban en espera, listos para involucrarse tan pronto como se diera la orden. También estaban viendo la feroz batalla con intensos sentimientos. Y sólo ahora, pudieron deshacerse de sus preocupaciones. Marcius sacó una docena de sangre verde de su anillo de almacenamiento. Lanzó más de la mitad de las botellas de vidrio hacia León y Ser Janus. Él mismo comenzó a tragar el resto, recuperando su resistencia y curando la mayoría de sus heridas más leves. Aún le dolía el hombro por la mordedura del Alpalicanis, pero viviría. Marcius se levantó usando su espada como ayuda. Regresaremos al campamento ahora. Recoge los cuerpos de Licanis y Alpalicanis. Procesaremos los cuerpos en el campamento. Saca el núcleo de la bestia y los fragmentos espirituales, y purifica la carne. Tendremos carne de Licanis esta noche. Los vítores se podían escuchar en todo el bosque. Marcius, por un segundo, se preocupó de que salieran depredadores más fuertes después de escuchar los gritos. Pero luego recordó que la pelea que acababa de ocurrir entre tres humanos y una bestia demoníaca clasificada como peligrosa probablemente fue más fuerte. Y no salió ningún depredador. Entonces Marcius se relajó y dejó que la alegre atmósfera lo invadiera. Estaba tan atrapado en el momento que casi se pierde la notificación de Kyo sobre el reclamo exitoso de la recompensa de Alpalicanis. Casi. Capítulo 20. Después de cuidar a los heridos y recoger los cuerpos de las bestias demoníacas muertas, Marcius dirigió a sus soldados de regreso al campamento. El regimiento volvió lentamente, mientras que su estado de vigilancia constante. Debido a que todavía estaban en el bosque, podría haber más emboscadas de vida silvestre peligrosa. Después de las dos emboscadas a las que tuvieron que enfrentarse, la tropa no se arriesgaba. Cuando llegamos al asentamiento amurallado, ya era de noche. Marcio inmediatamente dejó que las tropas cansadas descansaran. Y envió a los heridos a la tienda del médico. También posiblemente a algunas de las tropas, que se quedaron en el campamento, que tomaran los cuerpos de las bestias demoníacas. Tendrían que sacar el núcleo de la bestia, separar los fragmentos espirituales y luego purificar la carne, para poder comerla sin consecuencias nefastas. Entonces, Marcio entró en su tienda. Tan pronto como estuvo en la tienda, varios asistentes entraron corriendo. Y se pusieron a limpiar, aplicar medicina y vendar la herida del hombro de Marcius. Mientras estaba allí sentado, dejando que la gente se preocupara por sus heridas, Marcius escuchó los informes de la situación en el campamento mientras él estaba fuera. La persona que le estaba dando los informes detallados se llamaba Toro Sargun. Fue uno de los 23 cultivadores con bestias espirituales que acompañaron a Marcius en esta expedición. No era el más fuerte de los 23 cultivadores, pero era el más capaz. Marcius quería personas que le fueran profundamente reales. Y así, planeó entrenarlos desde cero. No hay ningún problema serio que amerite la atención del joven maestro. Terminamos la construcción de los muros a última hora de la tarde. Las torres también están terminadas, pero no son tan altas como nos hubiera gustado. Si vamos a continuar con la construcción, ese pondrá muy oscuro. Entonces, ordené que la construcción se detuviera y en su lugar creara un área improvisada para los vigilantes en la parte superior de las torres incompletas. Aunque, tengo que agregar una guarnición adicional para compensar las defensas incompletas, creo que como termine de agregar altura adicional a las torres mañana, el número de guarniciones eventualmente se equilibrará. Informó Toros. También hubo informes de varios avistamientos de vida silvestre en el borde del bosque. Pero ninguno de ellos era realmente peligroso. Y no hubo ataques. Cuando Toros terminó su informe, los asistentes también terminaron de curar las heridas de Marcius. Buen trabajo. Maricus felicitó al hombre mientras se ponía de pie. Caminó hacia la mesa en el medio de la tienda para tomar una copa. Tomó la botella de vino y se sirvió una copa. León y Ser Janus estarán ocupados manejando a los soldados y preparándose para el viaje de mañana al bosque. Entonces, quiero que te ocupes de los cuerpos de las bestias demoníacas. Toma toda la ayuda que necesites. Quiero que los cuerpos sean manejados adecuadamente. Purifica la carne y dásela al cocinero para preparar un festín para esta noche. Para los núcleos de las bestias y los fragmentos espirituales, tráemelos. Este obedece al joven maestro. Toros hizo un saludo militar y salió de la tienda. Cuando las bestias demoníacas murieron, dejaron tres cosas atrás. Eran los núcleos de las bestias, los fragmentos espirituales y la carne misma. Los núcleos de las bestias representaban el nivel de fuerza que poseían las bestias demoníacas. Eran la concentración de energía espiritual dentro del cuerpo de la criatura. Por lo tanto, siempre estaban llenos hasta el borde con energía espiritual. Los núcleos de las bestias de las bestias clasificadas como salvajes eran de color amarillo. El color de los núcleos de las bestias clasificadas en peligro era naranja, los núcleos de las bestias clasificadas en desastre eran rojos y los de las clasificadas en apocalipsis eran morados. Los núcleos podrían ser de gran ayuda para avanzar en el nivel de cultivo y, por lo tanto, muchas organizaciones los buscaban mucho. Cuanto más alto era el rango de la bestia espiritual, más valioso se volvía su núcleo de bestia. Ahora, los fragmentos de espíritu eran un poco diferentes. Cuando una bestia demoníaca moría, su núcleo liberaba un pulso de energía espiritual en su propio cuerpo. Esa energía a veces se mezclaba con la sangre de la bestia, y el resultado eran varios fragmentos espirituales que se formaban en diferentes lugares del cuerpo de la bestia demoníaca muerta. Los fragmentos espirituales contenían un poco de energía espiritual, pero eran muy inferiores a la energía contenida dentro del núcleo de la bestia. Por lo tanto, las civilizaciones de Rubrum decidieron usar esos fragmentos como moneda internacional. Los fragmentos eran los mismos que los núcleos de las bestias. Los fragmentos clasificados como salvajes eran amarillos, los clasificados como peligrosos eran naranjas, los clasificados como desastres eran rojos, y los clasificados como apocalipsis eran morados. Un fragmento de espíritu de mayor rango valía 100 de los fragmentos de un rango por debajo de ellos. Por ejemplo, un fragmento naranja valía 100 fragmentos amarillos, un fragmento rojo valía 100 fragmentos naranjas y etc. Como referencia, Marcius pidió 500 fragmentos de espíritu naranja del clan Sergia como compensación. No obstante, nadie podría argumentar que los fragmentos espirituales eran artículos de lujo. Después de todo, sólo podían obtenerse de las bestias demoníacas. Por lo tanto, la gente también tuvo que introducir una moneda que estaba a un nivel por debajo de los fragmentos espirituales. Se llamaban monedas de hierro negro, hechas de un tipo raro y peculiar de hierro de color negro medianoche. El hierro tenía un patrón ondulado en su superficie. Un fragmento de espíritu amarillo valía 100 monedas de hierro negro. Uno podría hacer un cálculo usando ese estándar. Y así fue el sistema monetario de Rubrum. Ahora, la carne de la bestia demoníaca. Por lo general, los cuerpos de las bestias demoníacas estaban corrompidos. Fue debido a la magia sucia que usaron los tridones cuando convirtieron la vida silvestre natural de Rubrum en bestias demoníacas. En los primeros días, la gente de Rubrum evitaba comer carne de bestias demoníacas por ese hecho. Y luego, descubrieron que la carne de las bestias demoníacas tenía un efecto sutil pero positivo en el desarrollo de las constituciones del cultivador. Debido al descubrimiento, la gente probó numerosos métodos para purificar la carne de las bestias demoníacas. Después de muchas pruebas y errores, finalmente lo lograron y el resto fue historia. Los cultivadores, ya sea que poseyeran espíritus en blanco o bestias espirituales, disfrutaban comiendo la carne de las bestias demoníacas. Podría llenarlos de energía y resistencia. Incluso podría ayudar en su proceso de cultivo. Por eso Marcius le ordenó al cocinero que preparara un festín con carne de bestia demoníaca. Los soldados estaban cansados y cautelosos después de las emboscadas y batallas en el bosque. Marcius planeó elevar su moral recompensándolos con carne de bestia demoníaca. Era muy tarde en la noche cuando terminó la gran fiesta. Según el plan de Marcio, se elevó el espíritu de lucha de todo el ejército expedicionario. No sólo su moral, su energía también fue recargada, debido al alimento de la carne llena de energía espiritual. Después de terminar la fiesta y asegurarse de que los turnos de noche para los deberes de guardia se manejaran correctamente, Marcius volvió a entrar en su tienda y dio por terminada la noche. Cuando Marcius se despertó, fue por un pequeño ruido dentro de su tienda. La oscuridad y la luz de la luna que venían del exterior indicaban que todavía era de noche. Los ojos del heredero del clan a Emilia captaron un movimiento desde la esquina de su residencia temporal. La luz de la luna se reflejaba en el hierro y brillaba. Se sacó una daga. Marcius ya se estaba moviendo antes de que cayera la daga. Y, la daga cayó. Sobre Marcio. Trivia rubrum. Licanis. Licanis eran las especies dominantes en el bosque de Flavik. Eran los depredadores más comunes que uno podía encontrar dentro de los densos árboles del bosque de color amarillo. Eran criaturas parecidas a lobos con cuerpos grandes. Sus colmillos y garras eran afilados. Eran bestias demoníacas muy peligrosas. Pero el hecho más peligroso de la especie Licanis era que, por lo general, cazaban en manadas de 10 a 50. Y, su trabajo en equipo fue impecable. Cuando se produjeron incursiones de bestias demoníacas desde las profundidades del bosque Flavik, la especie Licanis formó la mayor parte de sus números. Alfa Licanis. Alpa Licanis lideró las manadas de Licanis. Cuanto más fuerte sea el Alfa Licanis, más grande podría ser su manada. Alfa Licanis era más grande, más fuerte y más rápido que los Licanis normales. Y tienen más inteligencia, en parte por su ocupación natural como líderes de grupo. También tenían un ataque a distancia, donde usaban energía espiritual para crear ondas de sonido devastadoras de sus bocas. Ellos, muy bien, se ganaron su reputación como feroces depredadores y grandes líderes de la manada. Capítulo 21. Incluso antes de que Marcius tuviera que hacer un movimiento, la daga fue detenida a la fuerza. Un par de túnicas negras entraron corriendo. Se llevaron el arma y el asesino fue capturado fácilmente. Ocurrió en cuestión de segundos. Y, Marcius fue llevado de regreso al momento en que los Guardias de las Sombras detuvieron al anciano del Clan Sergia, que estaba apuntando su ataque hacia él. Esta vez, también fueron los Guardias de las Sombras. La persona que detuvo la daga del asesino fue Ser Jon, quien era el líder del grupo que protegía a Marcius. A Marcius se le dijo que su abuelo, el jefe del Clan, formó los Guardias de las Sombras especialmente para contrarrestar a los infames cultivadores asesinos del Clan Sergia. Solo tenía sentido contrarrestar los activos más fuertes de tu enemigo. Y el Clan Sergia era muy famoso por su capacidad para asesinar objetivos de alto perfil, sin dejar evidencias. A menudo vendían sus servicios al mejor postor. Y también eran extremadamente ricos por eso. Después de que los Guardias de las Sombras terminaron de sujetar al asesino, una de las túnicas negras quitó la máscara que cubría el rostro del aspirante a asesino de Marcius. Después de ver el rostro de su posible asesino, Marcius se sorprendió por un segundo. ¿Quién te envía? ¿Es el Clan Sergio? Ser Jon preguntó en un susurro amenazador. Estaba tratando de intimidar al criminal para que admitiera la verdad. El hombre se niega a responder, mirando a sus captores con una mueca de odio. Responde cuando el líder te haga una pregunta, bastardo. Uno de los Guardias de las Sombras le dio una patada en la cara para obligarlo a responder. No. Eso no será necesario. Marcio interrumpió. No sé quién lo envía. Pero él no es del Clan Sergio. Los Guardias mostraron expresiones de sorpresa al escuchar las palabras de Marcius. Pero Marcio no les prestó atención. Estaba observando el rostro ahora fruncido del asesino, con ojos calculadores. Su nombre es Adrián Suya. El hijo bastardo de la familia Suya. Y uno de los pocos genios dentro de la ciudad. Un destello de terror cruzó el rostro del asesino. Fue tan rápido que si no estabas prestando atención, te lo perderías. Pero Marcius estaba prestando atención. Eres muy famoso por tomar grandes cantidades de dinero y hacer muchos trabajos sucios por ese dinero. También eres excepcionalmente hábil en el asesinato. Dime. ¿Quién te envía? Nadie. El asesino rechinó. La lealtad de un mercenario. Admirable. Marcio murmuró. Bueno, caballeros. Un dato interesante sobre Adrián. Tiene una hermana pequeña. Ella está enferma. Y es por eso que Adrián está tratando de ganar dinero. Para curar su enfermedad, porque la familia Suya no gastará sus recursos en bastardos impuros. Ante la mención de su hermana, el asesino comenzó a tratar de salir de sus ataduras. Tenía una mirada furiosa en su rostro. Animal. No metas a mi hermana en esto. Te mataré. Te mataré si la tocas. Debido a los gritos de Adrián, algunas personas en el asentamiento se despertaron y corrieron a la tienda. Los que despertaron fueron Ser Hangus, León y la mayoría de los 23 cultivadores. Fue porque tenían una audición excepcional, debido a su mayor cultivo. Oh no, no. Lo entendiste todo mal. No estaba amenazando a tu hermana. Tengo líneas que nunca cruzaré. También tengo una hermana pequeña. Marcio lo corrigió. Lo que te digo es que pienses en tu hermana. Si no me das el nombre de la persona que te contrató, te voy a matar aquí mismo, ahora mismo. Entonces, ¿te imaginas lo que va a pasar con tu hermana? La familia suya ni siquiera pestañeará por tu muerte. Tampoco ayudarán a tu hermana. Piénsalo, ¿eh? Después de que Marcius terminó de hablar, hubo silencio en la tienda. Después de un rato, Adrián escupió un nombre. Ario Sergio. Oh. Fue esa pequeña mierda. Sabía que no se sentaría y aceptaría la humillación. Marcio murmuró. Bueno, no importa. Ser John, tenemos el nombre. Lleva al criminal a prisión. Toros te llevará a una celda de detención fuerte. Tanto Toros como Ser John saludaron y se apresuraron a obedecer las órdenes de Marcius. Pero antes de que sacaran a Adrián de la tienda, Marcius lo llamó. Ah, ¿y Adrián? Creo que deberíamos tener una conversación después de que te hayas calmado. También quiero contratar tus servicios. Después de todo, nadie te contratará después de que rompas la confidencialidad del cliente. También podría trabajar para mí, ¿verdad? Quién sabe, tal vez incluso pueda curar a tu hermana pequeña. Marcius le estaba lanzando un hueso a Adrián. Realmente quería a Adrián en su ejército. Era un activo poderoso. Y se volvería aún más poderoso en el futuro. En la novela, Adrián era uno de los subordinados del protagonista. Y él era uno de los pocos que tenía una moral decente y un cerebro que funcionaba. Además, era un asesino de primer nivel, debido a sus poderosas técnicas. Después de que los guardias arrastraran al asesino, Marcius supo que no podría volver a dormirse. Entonces, después de despedir a todos, planeó verificar sus recompensas del sistema. ¡Qué noche tan desordenada! Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 22. Marcius descubrió el pequeño objeto rojo en su mano. Se parecía mucho a una pequeña semilla. Era su recompensa por matar al Alpalicanis. Obtuvo 800 puntos de recompensa y la semilla pequeña. Se llama Crismon Esquiseed. Según la explicación de Kyo, la semilla sería de gran ayuda para el cultivo de Marcius. ¿Cuándo podría cultivar? Por supuesto. Aparentemente, el sistema decidió que lo que Marcius más necesitaba en este momento era fortalecerse tan pronto como pudiera cultivar. Bueno, Marcius no se quejaba. También quería aumentar su cultivo lo más rápido que pudiera. Pero sólo había un problema. Era una semilla. Marcius necesitaba plantarlo primero. Sólo cuando se nutre adecuadamente, la semilla dará fruto. La fruta resultante, que se llamó Crismon Esquifruit, podría proporcionar un tremendo impulso al cultivo cuando se viene recién. El método de cuidar la semilla era simple. Sólo necesita mucha sangre y energía espiritual. Ambas cosas, Marcius podría conseguir rápidamente en grandes cantidades. ¿Sangre? Podría hacer simplemente otro viaje para despejar el bosque y matar a muchas bestias demoníacas. ¿Energía espiritual? Los núcleos de las bestias demoníacas también se encargarían de eso. Marcius apretó el puño y la semilla se almacenó rápidamente en su anillo de almacenamiento. Marcius se puso de pie lentamente, cuando notó que los rayos del sol de la mañana entraban por la entrada de la tienda. Se acercó a su mesa para saciar su sed tomando un vaso de agua. Ahora tenía 1500 puntos de recompensa, además de Crismon Esquiseed. Cosecha abundante, de hecho. Joven maestro, como ha predicho, Adrián Sulla escapó de nuestras celdas de detención esta mañana temprano. Intentamos rastrear sus movimientos, pero no encontramos nada. Este merecía ser castigado por su incompetencia. Ser John dijo mientras se arrodillaba frente a Marcius. No te preocupes. No es tu culpa. Es su físico innato lo que lo hace tan resbaladizo para atrapar y contener. Marcius respondió desde su posición acostada en una silla de aspecto cómodo. Estaba leyendo algunos documentos mientras escuchaba el informe de Ser John. Y, no importa. Perdón, joven maestro. Dije que no importa. Porque regresará con nosotros en poco tiempo. Marcius arrojó los papeles sobre la mesa cercana. FK, me estoy volviendo cada vez más perezoso. Gracias a Dios, sigo siendo trabajador y diligente cuando se trata de entrenar y de las cosas que realmente importan. Me temo que no entiendo, joven maestro. ¿Por qué iba a volver con nosotros? Trató de matarte y lo pusimos en una celda de detención. Somos prácticamente enemigos. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que vendrá? ¿Atrás? Marcius no respondió de inmediato. Consideró por un momento y se dirigió al líder de los guardias de las sombras. Ser Jo, ¿sabes cuál es la cosa más poderosa del mundo? La pregunta de Marcius parecía fácil. Ser John, por un momento. Pensé en responder que era cultivo. Verdaderamente, este era un mundo donde los fuertes gobernaban a los débiles. La fuerza personal era todo lo que importaba, y la forma de alcanzar la fuerza personal era a través de la cultivación. Pero Ser John también lo sabía mejor. Podía adivinar que la respuesta no era tan simple. Mientras reflexionaba, Marcio respondió por él. ¿Es esperanza, Ser John? Esperanza, Esperanza. Marcio asintió. La esperanza puede hacer que un hombre haga cualquier cosa. Mientras haya esperanza, les da la motivación para seguir adelante. Una persona sin esperanza es una persona condenada al fracaso. Dijo Marcio. La gente iría a la guerra por codicia, lujuria e ira. Pero en la raíz de todo está la esperanza. La esperanza de poder obtener más, la esperanza de poder obtener lo que querían, la esperanza de poder vengar a sus seres queridos. Marcius continuó mientras Ser John escuchaba en silencio. Para Adrián, esa esperanza es su hermana pequeña. Con mucho gusto daría su vida por ella. Haría cualquier cosa para curar la enfermedad de su hermana. Y ahora sabe que yo, tal vez, tendré una solución o cura. Y eso es todo necesita. Una chispa de esperanza. Después de que Marcius terminó de hablar, Toros entró en la tienda. Joven maestro, la tarea de desmantelar los cuerpos de las bestias demoníacas está casi terminada. ¿Quiere ver los resultados? Oh, sí. Te ordené que vinieras a buscarme después de que hayas terminado la tarea. Marcius se levantó de su posición pervezosa. Está bien, guía el camino. Toros condujo a Marcius hacia el exterior de la tienda. Ah, y el desayuno de hoy estuvo delicioso. Buen condimento con el bistec licanís. Le haré saber al cocinero que el joven maestro aprecia su comida. Por favor, hazlo. A medida que los dos se alejaban de la tienda, sus voces se volvieron inaudibles. Ser Jon se quedó solo en la tienda, reflexionando sobre la conversación que acababa de tener con el heredero del clan a Emilia. Una chispa de esperanza. Capítulo 23 Dentro de cajas de madera bien elaboradas. Distribuya todos los fragmentos espirituales entre los soldados que me acompañaron al bosque ayer. Los núcleos de bestias amarillas se entregarán a los cultivadores que también me acompañaron al bosque. Incluyen a ser Janus y León. Marcio Molesto El heredero del clan a Emilia reconoció el núcleo de la bestia naranja un poco más grande. Me llevaré esto. El núcleo de la bestia se coloca de forma segura en su anillo de almacenamiento. Si otros se quejan porque no están recibiendo las recompensas, diles que será su turno de acompañarme en mi viaje al bosque. Y que también serán premiados de acuerdo con su desempeño de hoy. Marcius, entonces, grabó algo. Oh, y al desmantelar las bestias, obtienes mucha sangre de bestias, ¿verdad? Toros estaba desconcertado, pero sin embargo respondió. Sí, joven maestro. Quiero decir que no recolectamos la sangre en particular. Pero creo que tenemos bastantes. Excelente. Envíalos a mi tienda. Tengo uso para ellos. Y de ahora en adelante, comienza a recolectar sangre cuando desmanteles monstruos. Este obedece. Marcius se dio la vuelta para regresar a su tienda. Y Toros, también serás recompensado apropiadamente por tu diligente trabajo. Solo que todavía no. Gracias, joven maestro. Marcius usó el movimiento de Gea para acercarse rápidamente al enemigo. Luego, sus manos se volvieron borrosas y la bestia demoníaca opuesta fue cortada en pedazos. Era otro licanís Marcius que acababa de ser asesinado. Esta vez, Marcius llevó a un grupo diferente de soldados al bosque. Hizo esto porque quería dar a todas sus tropas la misma oportunidad de recompensas y experiencias. Hoy, Marcius y su pequeño grupo de soldados tuvieron que enfrentarse a algunas especies diferentes de bestias demoníacas. La mayoría de ellos todavía eran manadas de licanís, pero hubo adiciones a las bestias demoníacas a las que tenían que enfrentarse. A pesar de la adición en número a las bestias con las que tenían que luchar, las tropas de Marcius lo estaban haciendo mejor que ayer. La razón de eso fueron los objetos voladores sobre el pequeño ejército. El explorador Zumba. Marcius compró cuatro drones más usando 300 puntos de recompensa en total. Dejó un drone en el campamento. Un drone sería suficiente para observar y explorar el asentamiento porque la ubicación era pequeña. El resto de los drones acompañaban al grupo de Marcius desde arriba del cielo. Estaban observando eficientemente los alrededores, para explorar antes de las emboscadas. Esa fue la razón por la que al grupo de Marcius le fue bien esta vez. También podrían encontrar más especies de vida silvestre. Además de licanís, también pudieron encontrar a Archnides, que era una especie de araña gigante con colmillos venenosos. También encontraron algunos Orebears, una especie de osos más grandes y fuertes. Eran más fuertes que los licanís, pero no tan fuertes como un alpa licanís. Por lo tanto, podrían tratarse fácilmente con la formación y la estrategia adecuadas. Era el Archnides Marcio el que estaba preocupado. Si bien eran incluso más débiles que un licanís, su capacidad de enjambre era mucho mayor que la de las manadas de licanís. Los Archnides vivían en una colmena de alrededor de cientos. A Marcius le preocupaba que se toparan con una colmena archnide. Es por eso que constantemente inspeccionaba los alrededores con más y más cuidado, a medida que se adentraban en el bosque. Había una razón por la que Marcius se atrevió a usar descaradamente los elementos del sistema. Si bien no podían ver los drones exploradores invisibles, los soldados podían ver la tableta en la mano de Marcius. La razón era sencilla. Nadie sería lo suficientemente valiente como para preguntarle sobre esos artículos. E incluso si informaran a su abuelo y sus padres, él podría simplemente jugar la carta de mi maestro medioesos. Aunque sabían que probablemente estaba mintiendo, Marcius y sus padres, así como su abuelo, estaban en una fase de no preguntes, no digas. No le pedirían que revelara sus secretos y no tendría que mentir. Mientras miraba la pantalla para ver la transmisión en vivo de los drones, notó algo peculiar. Este. La escena que se mostraba en la pantalla era una estructura de forma ovalada, cubierta de capas moradas. La mitad inferior de la estructura fue enterrada en el suelo. Venas como ramas rodeaban la estructura y también se pudieron ver muchas telarañas alrededor de la estructura. FK. Esa es una colmena Arshnide. Era una enorme colmena Arshnide. Y estaba ubicado a corta distancia, al este del asentamiento de Marcius. Capítulo 24. Detener. Marcius emitió una orden rápida y los soldados obedecieron de inmediato. ¿Qué pasa, joven maestro? Ser Janus preguntó a su lado. Aunque Ser Janus no entendió completamente la función de la tablilla en las manos de Marcius, sabía que se usaba como una especie de herramienta de exploración. Entonces, se dio cuenta de que Marcius podría haber visto algo peligroso en su camino. Hay una gran cantidad de bestias demoníacas más adelante. Marcius no respondió con claridad, ya que no quería asustar a las tropas. Todos, mantengan la formación defensiva. León, Ser Janus, conmigo. Marcius condujo a sus dos subordinados cerca de la colmena Arshnide. Se detuvieron y se pararon en las ramas de un árbol cerca de la colmena Púrpura. ¿Son estos? León se desvaneció. Una colmena Arshnide. Marcio Constitución. Por la luz de sol, son demasiados. Marcius escuchó a Ser Janus murmurar detrás de él. A juzgar por el tamaño de su nido, puedo estimar que su número ronda los 500. Ser Janus adivinó. No, hay más. La mitad del nido está enterrado bajo tierra. Pondría su número alrededor de 800. El heredero del clan a Emilia lo corrigió. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó León. ¿Por ahora? Nada. Simplemente no estamos en condiciones de iniciar un ataque contra un grupo tan grande. Incluso si traemos a todos los soldados del campamento, no podemos ganar. Dijo Marcio. Pero con tantos números, si decidieron apuntar al asentamiento, hemos terminado. Tenemos que hacer algo. Ser Janus dio su opinión. Enviaré un mensajero a mi abuelo. Si puede enviar refuerzos y cultivadores más fuertes, tal vez podamos destruir la colmena. Respondió Marcius, mientras observaba los movimientos de los archindes alrededor de la entrada de la colmena. Incluso si intentan atacar el asentamiento, podemos simplemente retirarnos. Estoy más preocupado por la ciudad. ¿Te refieres a...? León preguntó cuando Marcius no continuó. Pueden iniciar una incursión de bestias demoníacas solo con su número. Si otras bestias demoníacas se unen, la incursión puede convertirse en la más devastadora en la historia de nuestra ciudad. El heredero del clan a Emilia respondió. Necesitamos resolver este problema de las arañas lo antes posible, antes de que puedan reproducirse más. Con estos números, estoy seguro de que tienen una madre colmena en algún lugar de ese feo nido morado. Marcius dijo mientras se preparaba para irse. Mientras los tres volvían con sus tropas, Marcius consideró la implicación de una gran colmena archnide en medio del bosque Flavik. Una colmena tan grande de bestias demoníacas araña podría trastornar fácilmente el ecosistema de todo el bosque. Marcius se preguntó por qué los autoproclamados guardianes del bosque no habían tomado medidas todavía. La colmena tiene por lo menos dos meses. ¿Por qué no lo han destruido desde el principio? Tal vez me estoy perdiendo algo aquí. No se mencionaba una colmena archnide en la línea de tiempo original de la novela. Sin embargo, era un asunto delicado para Marcio. Necesitaba manejarlo con cuidado. Un movimiento en falso y su reputación se vería gravemente dañada en la ciudad de Mediolan. En este momento, los ciudadanos de Mediolan esperaban su expedición con una mentalidad positiva, porque podría resolver su problema de población. No había ninguna razón para que Marcio se apresurara a tomar una decisión y arruinara su oportunidad de obtener la aprobación de la gente de Mediolan. Después de que Marcius ordenó a su pequeño ejército que hiciera las maletas y regresara a la base, el proceso transcurrió sin problemas. El problema de numerosos cadáveres pesados de las bestias demoníacas se resolvió mediante el uso de anillos de almacenamiento. Marcius quería explorar un poco más, pero la colmena archnide estaba muy cerca de su ubicación. Entonces, decidió ser cauteloso. Tan pronto como llegó al campamento, entró en su tienda y comenzó a redactar una carta para enviarla a su abuelo en la ciudad. Después de terminar la carta, uno de los guardias de las sombras tomó la carta y la llevó de vuelta a la ciudad. Marcius le dijo al guardia que tuviera cuidado, porque podría haber asesinos de Sergia esperando para emboscar e interceptar a cualquier mensajero que vaya al campamento o regrese a la ciudad. Después de manejar todo eso, Marcius decidió abordar la situación con todas sus tropas. Ordenó a Ser Janus y León que reunieran a los soldados en el centro del campamento. Todos tenían que venir excepto los que estaban de guardia. Los reúno a todos aquí hoy, para anunciar un asunto de gran importancia. Marcius se sobresaltó, tan pronto como vio que los soldados estaban reunidos. No solo este asunto es importante para nuestro campamento, también es muy importante para la paz y la seguridad de la ciudad de Mediolan. Los soldados escuchaban atentamente. Esta mañana, Ser Janus, León y yo descubrimos una gran colmena archnide al este de nuestro asentamiento. Ante esta noticia, los soldados comenzaron a enloquecer y a murmurar entre ellos. Todos sabían lo aterrador que podía ser una gran hueste de archnides. Marcius levantó la mano para indicar a las tropas que se calmaran. Pero no te preocupes. La colmena aún no ha alcanzado su madurez completa. Y a partir de ahora, los archnides simplemente están protegiendo su territorio en lugar de aventurarse lejos de él. No necesitamos esperar ataques a nuestro campamento en el corto plazo. Se las arregló para calmar a las tropas preocupadas. Y le he escrito a mi abuelo sobre la situación aquí, y podemos esperar refuerzos y expertos más fuertes en los próximos días. Por ahora, no haremos ningún movimiento hacia la colmena. Pero, estaremos aumentando las medidas de seguridad de la colmena. Campamento y también tendremos que ser más cuidadosos en nuestros futuros viajes al bosque. Marcius dijo algunas palabras más para tranquilizar a sus tropas. Posteriormente, los despidió tras informarles de los detalles del endurecimiento de las medidas de seguridad. Todo Marcius, Ser Janus, León y Toros estarían muy ocupados el resto del día. Y mañana es el día del juicio. Todavía no estoy tan preparado como quiero estar. Bueno, ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Supongo que me dejaré llevar por la corriente. Capítulo 25 Marcius se dirigía actualmente hacia la parte norte del bosque, según la petición de Lady Sabark. En realidad, se estaba moviendo hacia una dirección general sin un objetivo final. Fue porque Lady Sabark no especificó el lugar exacto en el que se encontrarían. Entonces, Marcius pensó que mientras siguiera moviéndose, se encontraría con el grupo de bienvenida más temprano que tarde. Marcius tuvo que ordenar estrictamente a Ser Janus, León y los guardias de las sombras que se quedarán en el campamento. Sacó la tarjeta de son las instrucciones de mi amor. Si le creían o no, no le importaba. Cuando regresara después de pasar la prueba, todo lo demás se vería eclipsado por lo que obtuvo de la prueba de todos modos. Y Marcius no estaba tan preocupado por los asesinos. Las sacerdotisas del pueblo lo estarían protegiendo en secreto, según Carla. Y, si la gente del pueblo era tan fuerte como se menciona en la novela, no tenía de qué preocuparse. Como predijo el heredero del clan a Emilia, se encontró con el grupo de bienvenida después de adentrarse un poco más en el bosque. Tres figuras bloquean su camino. Una de ellas era Carla y las otras dos eran mujeres de mediana edad que vestían ropa blanca y amarilla. Los dos también tienen bastones de madera en sus manos. Llegas tarde. Dijo Carla, mientras hacía un gesto obvio de mirar al sol, que estaba alto en el cielo. Lo siento, es difícil llegar temprano cuando exactamente no sé a dónde debo ir. Marcio respondió sarcásticamente. Carla resopló pero no respondió. En cambio, las dos mujeres que la acompañaban comenzaron a hablar. Entonces, eres el joven por el que Dina respondía. Ella espera mucho de ti. Dijo una de las mujeres. Somos las sacerdotisas de otoño de la aldea Flavik. Mi nombre es Sati. La siguiente mujer continuó. Y mi nombre es Atem. La primera mujer terminó la introducción. Ahora que Marcius logró observarlos de cerca, se veían muy similares. ¿Mellizos? Podemos ver por qué Dina tiene grandes esperanzas en ti. No tienes una pizca de cultivo, pero eres fuerte. Sati dijo. Te vimos matar al Alpalicanis. Serías un buen guerrero. Atem lo siguió. No maté a la bestia solo. Fue un esfuerzo de equipo. Respondió Marcio. Y humilde también. Sati notó mientras sacaba una bolsa grande de la nada. Derramó el contenido en el suelo. Cuatro cabezas rodaron alrededor de los pies de Marcius. Eran los asesinos observándote, esperando una emboscada perfecta. Dejamos pasar al joven, porque tus guardias lo notaron. Estos hombres eran mejores y mucho más peligrosos. Eran una amenaza para ti, y no podíamos dejarlos. Vivir. Atem hizo un gesto hacia las cuatro cabezas con su bastón. Los asesinos lo suficientemente hábiles como para evadir incluso a mis guardias de las sombras. Y estas mujeres lograron matarlos. Deben ser terriblemente fuertes. Marcio pensó mientras observaba las cabezas ensangrentadas. Uno tenía que notar que los cultivadores asesinos eran la ruina de la existencia de los usuarios de magia. Entonces, las dos sacerdotisas que lograron matar a cuatro asesinos fueron realmente impresionantes. Le agradezco su ayuda. Marcio se inclinó levemente. Ni lo menciones, jovencito. Solo estamos cumpliendo con nuestro deber. Declaró Sati. La señorita Carla te llevará al templo sagrado. Y los protegeremos a ustedes dos de las sombras. Un círculo mágico apareció debajo de las sacerdotisas. Y ambos desaparecieron sin dejar rastro. Buena suerte. Marcius miró a Carla con una expresión incómoda. Ellos son... ¿Extraño? ¿Extraño? ¿Espeluznante? Interrumpió Carla. Iba a decir único. Seguro que eres. Carla resopló y le indicó a Marcius que la siguiera. Ambos se adentraron más en el bosque. Incluso si son un poco raros, se encuentran entre los elmeri más fuertes de nuestro pueblo. Comentó Carla. Elmeri era el término usado para describir a las personas que nacían con magia. En una nota interesante, los elmeri se dirigieron a los cultivadores y humanos sin magia, como Uma. Después de caminar un rato en un cómodo silencio, Marcius comenzó a hablar de nuevo. Necesito hablar contigo sobre algo. ¿Eso es sobre la colmena Archnide? Carla preguntó como si lo hubiera predicho. Marcius asintió y Carla dejó escapar un suave suspiro. Es cierto que lo habríamos cuidado desde las primeras etapas de su formación. Pero esta vez, las cosas son un poco diferentes. Marcius dejó hablar a Carla sin interrumpirla. Es complicado. Tenemos una razón sólida para no poder tomar medidas. ¿No poder tomar acción? Marcius frunció el ceño. Te explicaré todo después de que hayas tomado el juicio. El resultado de tu juicio decidirá cómo abordamos la situación de Archnide. Ahora, Marcius estaba cada vez más confundido por las palabras de Carla. Me temo que no entiendo. Como dije antes, te explicaré todo después de la prueba. Solo concéntrate en el desafío que tienes por delante, por favor. No quiero agregarte presión adicional. Carla respondió con una expresión complicada, y Marcius dejó de preguntar al respecto. Hablando de juicio. Carla se detuvo, lo que provocó que Marcius también hiciera lo mismo. La mano del joven Elmeri se iluminó con un círculo mágico. Y el área frente a ellos se vino abajo. Era como si alguien destrozara el espacio mismo. Es una barrera protectora y magia de ilusión. Carla declaró. Detrás de la barrera de la ilusión había un gran templo de piedra. Parecía antiguo con piedras grises y coloración amarilla. Pero también parecía estar bien mantenido. Bienvenidos al templo sagrado de la diosa Sol. Capítulo 26. El templo sagrado del Sol, era una estructura magnífica. Fue construido con piedras de varios tamaños. Todas las piedras parecían viejas, pero estaban bien mantenidas sin evidencia de suciedad o polvo. Algunas de las piedras estaban coloreadas con pintura amarilla brillante. Y se podrían ver lujosas banderas amarillas colgando alrededor del templo, especialmente en su entrada. Todas las banderas tienen el mismo tejido de escudo. Era un hermoso sol blanco sobre un campo amarillo. El templo en sí fue construido sobre una plataforma de piedra elevada. La plataforma era mucho más ancha que el templo. En última instancia, el templo descubrió un sentimiento antiguo y monumental. Marcius sintió como si estuviera invadiendo una tierra consagrada. No puedo seguirte adentro. Tendrás que continuar el viaje solo desde aquí. Carla le avisó. Gracias. Marcius dijo mientras daba un paso más cerca del templo, por primera vez desde que Carla derribó la barrera. Buena suerte. Marcius escuchó la voz de Carla, pero no se molestó en mirar atrás. Estaba abrumado por la pura presencia que emitía el templo. Entonces, este es el templo de la diosa más fuerte en Rukrum. Antes de que Marcius se diera cuenta, estaba pasando por la entrada del templo. Era un arco de piedra bien esculpido. Partiendo del arco había un largo corredor que conducía a una sola salida. El corredor era largo, pero los ojos agudos de Marcius podrán ver una abertura al final. Las paredes del extenso pasaje estaban decoradas con más banderas y pinturas impresionantes. La mayoría de las pinturas representan guerras, batallas y victorias. También hubo tragedias, muerte y destrucción. Pero casi todas las pinturas tenían un rasgo común. Todos mostraban humanos luchando contra criaturas oscuras, altas y de aspecto demoníaco. Algunas criaturas caminaban sobre dos patas y otras merodeaban sobre cuatro extremidades. Y esas criaturas tenían tatuajes y símbolos azules que cubrían sus cuerpos. Marcius sabía qué son esas criaturas. El archienemigo de todo el Rukrum. Las criaturas de las destrucciones sin fin. Los devoradores. Eran tridones. Marcius caminó sin prisas hacia la salida mientras observaba lentamente los dibujos. Después de un breve momento, llegó a la entrada del corredor. La salida estaba conectada a una abertura más grande. Era una enorme sala hueca, que Marcius supuso que estaba ubicada en el centro del templo. En el centro de la habitación había un tótem de madera. En el tótem se ilustraron grandes cantidades de símbolos similares al sol. Tenía aproximadamente la misma altura que Marcius. Tan pronto como Marcius entró en la habitación, el tótem se iluminó. Bienvenido. Una fuerte voz resonó en toda la habitación. Ahora estás dentro de las instalaciones del campo de pruebas de sol, la diosa de la previsión, el conocimiento, la guerra y la victoria. Se recomienda a aquellos que sin saberlo han tropezado con el campo de pruebas que se vayan de inmediato. Y para aquellos que han venido con el propósito de desafiando las dificultades y los desafíos de la prueba, se requiere que te acerques al centro de la sala. Marcius caminó hacia el centro siguiendo las instrucciones de la voz. Cuando llegó cerca del tótem en el centro, un círculo mágico amarillo se materializó debajo de él y la magia rápidamente comenzó a escanear el cuerpo de Marcius. Bueno, me siento violado. Esto es como la maldita seguridad del aeropuerto. Marcius sabía que sólo estaba comprobando su nivel de cultivo, en lugar de escanear su cuerpo. Pero no pudo evitar cómo se sentía. ¿Qué? ¿Estás sin cultivo? Exclamó la voz. Lo estoy. ¿Qué? ¿No me digas que estoy descalificado? Marcio preguntó sarcásticamente. No fue descalificado. El juicio no tenía reglas como esa. Y Marcio lo sabía. Estaba un poco irritable después de ese escaneo de cuerpo completo que realizó el tótem. ¿Qué? No. Tostos por supuesto que no. Este gran es sólo una sorpresa que te atrevas a venir a la prueba sin cultivo. ¿Este grande? Pequeña mierda arrogante. Si no necesitó hacer el juicio ahora, te daría una paliza. Marcio pensó, mientras miraba el tótem de madera frente a él. De todos modos, este grande puede sentir que tienes una gran fuerza física. Todavía tienes esperanza. Ahora deja que este grande te explique las reglas del juicio. La mirada de Marcius se intensificó. Y la voz se volvió incómoda y aceleró la explicación. La prueba tiene tres etapas. La prueba de fuerza, la prueba de voluntad y la prueba de corazón. ¿Soy sólo yo o todas las novelas de cultivo tienen casi el mismo tipo de pruebas y etapas? ¿O es sólo una forma realmente eficiente y efectiva de probar a los retadores? Ahora que vivo en la novela, esto es incómodo. Marcio pensó con el ceño fruncido. No, en serio. Este autor es un vago. Lo siento. Sólo después de pasar las tres etapas de los desafíos, se considerará que has conquistado la prueba. Y serás recompensado adecuadamente de acuerdo con tu desempeño. La voz continuó. Hay pocas reglas. No puede haber ayuda externa. Los artefactos están permitidos. No puedes detenerte una vez que la prueba ha comenzado. Sólo después de terminar con éxito las etapas, o morir, la prueba se detendrá. Ahora querida alma valiente, ¿quieres te atreves a desafiar los desafíos que te esperan? Sí. Estoy listo. Por favor, comience la prueba. Marcio respondió con convicción. Entonces. Que empiece el juicio de sol. Capítulo 27. Entonces. Que empiece el juicio de sol. Inmediatamente después de que la voz anunciara el comienzo del juicio, la habitación mueca en la que se encontró Marcius desapareció. Las piedras grisáceas y el techo alto desaparecieron. En su lugar, se materializaron paredes negras y antorchas brillantemente iluminadas. El tótem de madera también se había ido. En su lugar había una figura con forma humana. Marcius caminó lentamente hacia la figura con precaución. A medida que se acercaba más a la figura, pudo ver que era una marioneta hecha de un material grisáceo desconocido. Para la prueba de fuerza, deberás derrotar a los maniquíes de entrenamiento creados por la autoridad de Sol. Comenzarás con un maniquí, pero el número comenzará lentamente a medida que los derrotes. Dijo la voz. Mierda. Este juicio es diferente de lo que leyó de la novela. Marcio pensó que pensaba. De sus recuerdos, el heredero del clan Aemilia recordó que el protagonista, Logan, tuvo que derrotar a bastantes bestias demoníacas de diferentes cultivos para pasar la prueba de fuerza. Y ahora Marcius tenía que pelear, tontos. ¿Estaba el tótem mirándolo desde arriba? No, más importante aún, ¿será esta la norma en el futuro? ¿No sería capaz de confiar en su conocimiento para los tiempos venideros? ¿O el tótem simplemente dio diferentes pruebas a diferentes retadores? A la mierda. ¿A quién le importa? Solo necesito destruir los maniquíes. Cuanto más fácil sea, mayores serán las posibilidades de que consiga lo que quiera. Marcius pensó mientras su mano derecha cambiaba a un movimiento de agarre. Obsidian Erge apareció al alcance de sus dedos. El muñeco también reflejó sus acciones, y en su mano apareció una espada hecha del mismo material que el muñeco de entrenamiento. HMM, curioso. Marcius se disparó hacia adelante usando el movimiento de Gaea. El muñeco hizo lo mismo y se movió con la rapidez que rivalizaba con Marcius. ¿Qué? Marcius fue tomado por sorpresa por la velocidad del maniquí, pero continuó y se encontró con el maniquí de entrenamiento en el medio. La espada de color negro y la espada de color gris chocaron. Marcius se sorprendió una vez más. Cortó su espada de una manera que sería difícil de parar o contrarrestar con maniobras defensivas normales, pero el maniquí se encontró con su espada de todos modos. También está usando el movimiento de Gaea. Arrastró su espada a lo largo de la superficie de la espada del muñeco. Finalmente, la guardia de Obsidian Erge se encontró con la hoja del enemigo. Marcius se preparó para presionar su mano y usar la protección de la espada para forzar la espada del maniquí hacia atrás. Pero el muñeco ajustó su postura de espada y dejó pasar a Marcius por completo. Cuando Marcius fue empujado hacia adelante con su propio impulso, sintió un gran peligro detrás de él. Tuvo que saltar rápidamente para evitar la espada entrante. Mientras Marcius estaba en el aire, el muñeco volvió a ajustar la dirección de su espada, y la espada logró crear un corte superficial en la pierna de Marcius. Marcius se alejó rápidamente del muñeco de entrenamiento. Intentó palparse la pierna y descubrió que sangraba lentamente. He juzgado mal el tótem. No es subestimarme. Un maniquí, que tiene la misma fuerza pero mejor técnica que yo. Esto es peor que las bestias demoníacas. Eh, esto va a ser difícil. Marcio dijo con una sonrisa amarga. Ha estado sucediendo desde hace un tiempo. Tal como había imaginado Marcius, el muñeco tenía todas las capacidades de él. Incluso tenía la misma fuerza. Olvídate de más, incluso un maniquí de entrenamiento me está haciendo pasar un momento muy difícil. Especialmente, el dominio del muñeco de entrenamiento del movimiento de Gaea fue aterrador. También utilizó la técnica de una manera diferente. Mientras que Marcius usó la flexibilidad de la técnica para cambiar sus ataques muy rápidamente y confundir al enemigo, el maniquí la usó de una manera diferente y altamente eficiente. El maniquí utilizó el movimiento de Gaea para ajustar sus ataques de una manera aterradora. Si estabas bloqueando un corte, se convirtió en un empuje. Si estabas evadiendo una estocada, se convertía en un corte. Nunca desperdició su movimiento e impulso. Nunca cambiaba de dirección en el aire como hacía Marcius. Y eso lo hace más eficiente y peligroso que el movimiento de Gaea de Marcio. Porque sabías que el muñeco estaba atacando, pero nunca podrías adivinar la forma de ataque, y nunca podrías bloquear o evadir. Marcius tenía múltiples cortes en todo el cuerpo. Si bien no eran mortales, las pequeñas heridas lo estaban desangrando lentamente. Para derrotarlo, supongo que tendré que pensar y atacar como él. Marcius también notó algo. Además del movimiento de Gaea, el maniquí también estaba usando Seven Circles Position y Red Serpent Slash. La postura del muñeco indicaba que siempre estaba consciente de su entorno inmediato, que era un rasgo de la posición de los siete círculos. Y con frecuencia atacaba con el poderoso Red Serpent Slash. Primero, Marcius tendría que cuidar sus heridas. Lo estaban cansando lentamente. Marcius trató de infligir algunos daños al muñeco de entrenamiento, para que pudiera tener un descanso para curar sus heridas. Pero sus rápidos ataques no sirvieron contra el maniquí, que tenía la misma velocidad que Marcius. Además de la técnica Seven Circles Position. No quiero probar eso si no es necesario. Pero supongo que no tengo elección. Marcius tomó una postura de desenvainar la espada, un preludio típico de Red Serpent Slash. El maniquí también reflejó las acciones de Marcius. Puedes tener todas mis técnicas y mi fuerza. Pero veamos si puedes seguir con esto. Capítulo 28. Puedes tener todas mis técnicas y mi fuerza. Pero veamos si puedes seguir con esto. Tanto Marcius como el muñeco de entrenamiento lanzaron sus ataques. Pero había una clara diferencia. Mientras que el maniquí acababa de lanzar un único y poderoso Red Serpent Slash, múltiples cortes vinieron de la espada negra de Marcius. Era una idea que Marcius había tenido durante un tiempo. Simplemente nunca se probó antes. Marcius quería combinar los ataques rápidos proporcionados por Movement of Gaea, con Red Serpent Slash. El resultado fueron los numerosos Red Serpent Slash creados casi al mismo tiempo. El único Red Serpent Slash del maniquí fue abrumado por los números de Marcius, y bastantes ataques alcanzaron al maniquí y lo dañaron en gran medida. Tomando un respiro que tanto necesitaba, Marcius sacó una botella de Grimblood y se la bebió de una sola vez. Marcius demostró con cautela al muñeco dañado mientras dejaba que los efectos de la poción lo curaran. El muñeco de entrenamiento fue volado por los ataques de Marcius y estaba tratando de levantarse. Maldición. Es más potente de lo que esperaba. Vale la pena el riesgo. Inicialmente, Marcius no quería probar la técnica combinada, porque era sólo una teoría y nunca antes la había probado. Fusionar diferentes técnicas como esta era realmente peligrosa, por no decir extremadamente difícil. Sólo aquellos con un dominio completo de las técnicas se atreverían a intentarlo. Incluso entonces, tendrían que experimentar y entrenar diligentemente antes de usarlo en combate. Lo que hizo Marcius hace un momento fue muy estúpido y suicida. Tuvo suerte de que él también tenía un dominio completo sobre el movimiento de Gaea y el corte de la serpiente roja. El muñeco se levantó lentamente con dificultad. Mientras Marcius atacaba, apuntó específicamente a las extremidades del muñeco de entrenamiento. Entonces, la mano derecha y ambas piernas del maniquí quedaron gravemente dañadas. Es un alivio que el maniquí no se esté curando. Mientras el maniquí de entrenamiento avanzaba lentamente hacia él, Marcius volvió a adoptar la postura de desenvainar la espada, preparando un red serpente slash. Oh. Casi lo olvido, Kyo, ¿puedes poner este muñeco de entrenamiento en la lista de recompensas? Kyo confirmó que la recompensa se podía otorgar al maniquí de entrenamiento y el sistema procedió a hacerlo. Entonces, Marcius golpeó. Simplemente usó el red serpente slash normal porque el muñeco de entrenamiento ya estaba muy dañado y un ataque preciso lo destruiría. Y no tenía sentido desperdiciar energía y usar otra técnica combinada. Como previó Marcius, el maniquí se destruyó fácilmente. Y desapareció en pequeñas motas de luz. Alerta. Se ha reclamado la recompensa de Soldir Puppet. Calculando la recompensa apropiada. Marcius escuchó la voz de Kyo en su cabeza. Cálculo completado. Host había sido premiado con 800 puntos de recompensa, por cazar a Soldir Puppet de fuerza comparable a Spirit Master Realm. HMMM? Solo puntos? Aburrido. Marcius no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre la recompensa que faltaba, porque dos muñecos se materializaron frente a él. Marcius trató de usar su ataque combinado nuevamente desde el principio, porque su cuerpo se recuperó en su mayor parte del uso de la poción de sangre verde. Pero los dos muñecos se le acercaron rápidamente, uno usando el Red Serpente Slash y otro tratando de interrumpir su ataque. Marcius no tuvo más remedio que ponerse a la defensiva. Paró el ataque del segundo muñeco con dificultad, y luego, tuvo que saltar alto para evadir el Red Serpente Slash entrante. F. K. B. No me están dando tiempo para preparar mi ataque. Aunque tengo que estar agradecido de que no estén usando las técnicas combinadas como yo. Los dos muñecos y Marcius iban y venían. Los muñecos de entrenamiento no le dieron suficiente tiempo para prepararse para ningún tipo de ataque. Pero Marcius también logró evitar la mayoría de los ataques provenientes de muñecos. Se debió principalmente a que Marcius reconoció los patrones de los muñecos. Si bien no podía predecir los ataques de los maniquíes, el movimiento era completamente diferente. Marcius ya estaba acostumbrado a la forma en que se movían los muñecos, y tan pronto como los muñecos intentaban acercarse en su dirección, ponía más distancia entre ellos. Y así comenzó el juego del gato y el ratón. Después de algunas veces de dar vueltas en círculo, donde ninguno de ellos logró golpearse entre sí, a Marcius se le ocurrió otra idea loca. Bueno, por un centavo, por una libra. La próxima vez que los dos muñecos intentaron acercarse a él desde diferentes direcciones, Marcius no retrocedió. Tomó una postura de desenvainar la espada. Pero esta vez fue diferente. Sus piernas se colocaron de la forma en que solía hacerlo, mientras usaba la posición de los siete círculos. Esta vez, cuando apareció el Red Serpente Slash, fue en múltiples cortes que se precipitaron en múltiples direcciones. Los cortes golpearon a los dos maniquíes que se acercaban y fueron rápidamente destruidos. Fue porque los dos muñecos de entrenamiento no esperaban el ataque y no estaban preparados, que ambos fueron destruidos en una técnica. Marcio también resultó herido. Simplemente usó una combinación de Red Serpente Slash, Seven Circles Position y Movement of Gaea. La combinación fue más que loca y fue severamente castigado por ello. Su mano con la espada estaba sangrando con moretones por todas partes. Ambas piernas también sangraban ligeramente, pero el resultado de la combinación de técnicas valió las lesiones. El daño del ataque fue devastador. ¡Guau! Esto es sin cultivo. Sería aún más destructivo si lo usó con energía espiritual. Marcius pensó mientras miraba las secuelas de su ataque. También estaba sacando una docena de pociones de su anillo de almacenamiento y bebiéndolas. Llamémoslo una espada para cortar cientos. Sé que se supone que no debo nombrar técnicas en medio de una pelea, pero maldita sea, eso es muy fuerte. Tres muñecos de entrenamiento se materializaron frente a Marcius. Marcius nuevamente tuvo que ponerse en posición de pelea. No va a haber final, ¿verdad? ¡Ja ja! Bienvenido al infierno, yo mismo. Capítulo 29 Marcius estaba de pie alrededor de varios maniquíes de entrenamiento destruidos. Había ocho de ellos. Y un maniquí quedó parado frente a él, pero también estaba muy dañado. Marcius agitó su espada y el maniquí que se movía lentamente fue cortado por la mitad. Fue difícil. Fue realmente difícil. La prueba. Fue un infierno. Marcius tuvo que luchar con uñas y dientes para destruir el número cada vez mayor de muñecos de entrenamiento. Aunque no se fortalecía, el número de maniquíes de entrenamiento aumentaba gradualmente. Pero Marcio era una historia diferente. Se estaba volviendo más fuerte a un ritmo más rápido. Sus técnicas se volvieron más refinadas, algo que pensó que era imposible. Incluso se las arregló para usar One Sword to Kuftun Dreads sin muchas consecuencias. Todavía hubo heridas menores cuando usó la técnica, pero se volvieron bastante insignificantes. Como resultado, las peleas se concluyeron en algo interesante. Fuerza pura versus números puros. Calidad frente a cantidad. Al final, Marcius tuvo que desmontar minuciosamente los muñecos de entrenamiento uno por uno. Y aquí estaba. Marcius estaba bebiendo las pociones curativas por docenas para recuperar su resistencia y curar sus heridas. Regularmente tenía unos momentos de descanso después de cada fase de la prueba. Al principio, los momentos para descansar eran cortos. Pero a medida que las fases se volvían más y más difíciles, el tiempo de descanso se hacía más y más largo. Increíble. Superaste con creces mis expectativas. Felicitaciones por pasar la novena fase de la prueba de fuerza. La voz los saludó de repente después de permanecer en silencio durante todo el juicio. Marcius simplemente permaneció en silencio y escuchó lo que la voz tenía que decir. Pero. Si estás interesado, tengo una propuesta para ti. Dijo la voz. Estoy escuchando. Respondió Marcio. La siguiente fase es la última fase de la prueba de fuerza. Entonces, si estás de acuerdo, puedo aumentar un poco la dificultad de la prueba. Marcio esperaba esto. Era lo mismo en la historia original de la novela. El protagonista tiene una fase especial como él. No estoy siendo injusto, por supuesto. Si pudieras pasar la fase final más difícil, te daré una recompensa especial además de las calculadas a partir del resultado de la prueba. Acepto. Dijo Marcio. ¿Qué? ¿Estás aceptando esto rápidamente? ¿No vas a considerarlo por un momento? Si fallas, se acabó para ti. Todo ese trabajo duro para nada. Espero que entiendas esto. La voz respondió con sorpresa. ¿Quieres que acepte el nuevo desafío o no? Estás siendo molesto. Marcio respondió con irritación. Por supuesto que no. Solo quería asegurarme de que estás tomando una decisión informada. Jóvenes estos días, tan impacientes. Muy bien. La fase final comenzará ahora. Espero que no te arrepientas de tu decisión. Buena suerte. La voz respondió con enojo cuando el entorno de Marcius también cambió nuevamente. Esto es. La escena ante Marcius era un gran campo de hierba. El viento soplaba suavemente y el cielo estaba azul claro. El heredero del clan a Emilia notó una figura que caminaba lentamente hacia él desde la distancia. A medida que la figura se acercaba, Marcius pudo ver que era una persona. No, era una persona con los rasgos faciales que coincidían mucho con él. Uh, primero, fueron los maniquíes de entrenamiento con mi fuerza y técnicas. Y ahora es una persona que se parece exactamente a mí. ¿También eres un muñeco de entrenamiento? Preguntó Marcio. Sí y no. No soy humano, pero tengo las características exactas de un humano. Bueno, podrías llamarme clon. El clon respondió. Entonces, ¿se supone que debemos pelear? Sí. Soy el último obstáculo que debes superar antes de avanzar a la siguiente etapa. Esto se está haciendo viejo. Marcio suspiró. Oro. Te aconsejo que no me subestimes. Soy más inteligente que esos títeres inútiles. Soy más creativo. Y lo más importante. La mano del clon se movió y la réplica exacta de Obsidian Erge apareció en su mano. Cortó hacia adelante y aparecieron múltiples reds serpentes lases. Mi fuerza, habilidades y técnicas se actualizan para que coincidan con su capacidad exacta. Marcius tuvo que hacer una retirada apresurada para evitar los numerosos ataques. FK esta es oficialmente mi peor pesadilla. El tótem actualizó a sus ecuaces nuevamente. Este es capaz de usar One Sword Toku Tundrets, mi técnica más fuerte actualmente. Marcius tuvo que evadir los muchos reds serpentes lases nuevamente. Él también parecía ser más fuerte que yo, a juzgar por sus ataques. Capacidad exacta, mi trasero. Lo que sucedió a continuación hizo que Marcius abriera los ojos con sorpresa. Una tenue luz azul rodeó la espada del clon. Y el clon usó One Sword Toku Tundrets nuevamente. Pero esta vez, en lugar de múltiples cortes y la presión del viento generada, delgadas líneas de energía azul salieron de la espada y corrieron hacia Marcius. Cultivo. El clon está usando energía espiritual. Él es lo que seré cuando gane mi cultivación. Mierda. 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 ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir a eso? Marcius tuvo que defender la energía espiritual con su espada, ya que no podía evadirla. Será mejor que esa recompensa especial valga la pena. Porque si no, estoy usando ese tótem como leña. Trivia Rubrum. La diosa Sol, el ser divino que gobernaba los dominios de la previsión, el conocimiento, la guerra y la victoria, era una deidad adorada por más de la mitad de la población de Rubrum. La iglesia de Sol también era la religión más dominante en Rubrum. Ella era la diosa que acompañó al gran rey Alexios a Vitus y luchó junto a él durante la guerra de la primera invasión de Tridón. Ella también estaba al lado del gran rey, cuando se dispuso a unificar todo el reino de Rubrum en un solo imperio. Se rumoreaba que el gran rey nombró a su imperio como Solas, en honor a la diosa Sol. Desafortunadamente, después de la muerte del gran rey Alexios, la diosa Sol desapareció. Se dijo que se aisló debido a la tristeza y el dolor de perder a un querido amigo. Sin embargo, la diosa aún velaba por el reino de Rubrum. Y todavía envió campeones y heraldos, una y otra vez, para ayudar a la gente de Rubrum en tiempos de gran crisis. Capítulo 30 Marcius podía recordar el momento en que pensó que, desde la etapa 1 hasta la etapa 9 de la prueba de fuerza, era literalmente un infierno. Ahora estaba reconsiderando sus opiniones. Porque si esas etapas fueron un infierno, esta última etapa fue un purgatorio lleno de nada más que agonía y tortura. En serio, ¿cómo se suponía que iba a luchar contra la versión de sí mismo, que poseía todas sus técnicas, experiencias y fuerza, además de cultivo? El clon lo había estado dando vueltas como un muñeco de trapo durante la última media hora más o menos. Ni una sola vez había sido capaz de pasar a la ofensiva. El clon estaba manteniendo a Marcius a la defensiva todo el tiempo. Además, el clon era mucho más inteligente que los muñecos de entrenamiento a los que tuvieron que enfrentarse durante las etapas anteriores. El clon siempre adaptó, ajustó y contrarrestó varios esquemas y estrategias de Marcius. El heredero de Aemilia Clan se estaba quedando sin opciones. En este momento, la única ventaja que tengo sobre el clon es mi sistema Bounty Hunter. De ninguna manera él también lo tiene. El sistema fue creado por el propio Cretón, el Dios Supremo. Marcius paró un corte hacia abajo del clon, pero el clon usó energía espiritual y Marcius se vio obligado a retroceder con considerable. Te dije que no me subestimarás, ¿no? Tip-tok, Marcius. Se está acabando el tiempo. Te estás quedando sin energía y no te voy a dar la oportunidad de recuperarte. Esa era la otra cosa, el clon parecía tener energía espiritual y resistencia ilimitadas, mientras que Marcius se estaba quedando sin fuerza lentamente. Es hora de pensar en una forma de salir de esto, querido Marcius. A pesar de lo que pueda parecer, quiero que ganes. Después de todo, soy tú. Dijo el clon. Uh, supongo que realmente lo estoy haciendo. Marcius tomó una posición de espada desenvainada de nuevo. Y el clon se apresuró a atacarlo, tratando de interrumpir la posible llegada de One Sword Toku Tundrets. Pero Marcius sorprendió al clon al no esquivarlo. La espada negra del clon se hundió en el hombro de Marcius. La mano izquierda de Marcius se movió rápidamente para atrapar la hoja de la espada del clon con fuerza. Ya que te estás acercando, no pienses en huir. La mano derecha de Marcius se desdibujó y cortó el torso del clon, hiriéndolo profundamente. El clon se cansó de sacar la espada, pero Marcius no se movió, a pesar de que sus heridas empeoraron debido a la lucha resultante. Tú, loco, realmente estás haciendo todo lo posible. El clon sonrió. Y tuvo que soltar la espada y retroceder, para evitar otro corte de Marcio, dirigido a su cabeza. El clon ahora estaba desarmado. Tú eres yo. Y los dos tenemos una debilidad evidente, a pesar de todos nuestros duros trabajos y entrenamientos. Marcius respondió mientras sacaba la espada del clon y la sostenía con su mano izquierda. Solo hemos aprendido técnicas de espada cuando se trata de atacar. ¿Sin una espada? Podemos ser impredecibles y rápidos debido al movimiento de Gea, pero nuestros ataques serán esencialmente ineficaces. Por supuesto, a menos que podamos encontrar otra arma. Pero ahí no hay otra arma en esta habitación, ¿verdad? Marcius dijo que corrió hacia su clon, sosteniendo las dos espadas en un estilo de doble empuñadura. Pero también estás gravemente herido. ¿Todo esto para quitarme la espada? El clon respondió mientras evadía los ataques, su cultivo entró en juego ya que el clon se desempeñó mejor de lo que lo hubiera hecho Marcius sin un arma. Pero era cierto. Ambos habrían sido efectivamente inútiles sin una espada o un arma. Déjame preocuparme por mis propias heridas. Ahora, por favor, muere en silencio. Tomó un tiempo, pero Marcius finalmente logró herir gravemente al clon. Claro, el clon aún era más fuerte y rápido que el heredero de Emilia, debido a su cultivo. Pero Marcius tampoco fue un empujón. El clon era más fuerte que él, pero no tanto. Y Marcius tenía todas las armas en la habitación. Y el propósito de la prueba era que los dos tenían que pelear. El clon no fue diseñado ni ordenado para evadir y correr todo el tiempo. Todo eso combinado, y Marcius finalmente logró ganar. Bien hecho. Dijo el clon mientras se arrodillaba, debido a todas las heridas en su cuerpo. Por darme la oportunidad de darme cuenta de mi mayor debilidad. Marcius respondió mientras su mano se movía, cortando la cabeza del clon. Marcius aprendió mucho durante la prueba de fuerza. Pero este fue el mayor descubrimiento de todos. Era ineficaz sin un arma adecuada. Claro, podía vencer a las moscas pequeñas con nada más que sus puños y patadas. Pero los chicos que importaban, eran una historia completamente diferente. Claro, convertiría su arma en un arma espiritual cuando obtuviera el cultivo. Y podía invocarlo en cualquier momento que quisiera. Pero eso no cambió el hecho de que estaba bastante indefenso en el combate cuerpo a cuerpo. Cálculo completado. El anfitrión había sido galardonado con 1200 puntos de recompensa y un libro de habilidades de dos estrellas, por cazar a Spirit Clone con una fuerza comparable a Peac Spirit Master Realm. Cuando la voz de Kyo resonó en su mente, Marcius sintió un gran dolor en el hombro. La adrenalina finalmente se había agotado y la agonía comenzó a aparecer. Kyo, compra la semilla del rejuvenecimiento divino en la tienda Marcius ordenó. El sistema procedió y se tomaron mil puntos de recompensa de Marcius. A cambio, una semilla del tamaño de una uña apareció en la mano de Marcius. Marcius rápidamente tragó la semilla y sintió que todas sus heridas, leves o graves, se curaron instantáneamente. La semilla le recordó a ciertos fríjoles, de cierto universo con un híbrido mono-humano y siete orbes anaranjados. Dos derechos de Autortos. Mil puntos por curación instantánea, supongo que vale la pena. Aunque, la semilla no volvió a llenar su energía y tuvo que volver a su vieja rutina de tomar pociones de sangre verde. Felicitaciones por pasar la prueba de fuerza con los mejores resultados. Verdaderamente espléndido, de verdad. La voz sonaba alegre. Ahora todas las recompensas, incluida la recompensa especial, se otorgarán al final de la última prueba. Por lo tanto, les imploro que sean pacientes. Todas estas dificultades y desafíos, todo será en vano si fallo en la última prueba. Reglas de mierda. Pensó Marcio. Ahora. Para la segunda prueba, la prueba de voluntad. ¿Quieres proceder ahora o quieres descansar un rato? Estoy listo. Marcius respondió mientras sentía que su energía se recargaba con las tomas continuas de pociones de sangre verde. Entonces. Que comience la prueba de voluntad. Tan pronto como la voz terminó de hablar, el entorno cambió nuevamente. Capítulo 31. Esta vez, Marcius estaba en una habitación a oscuras. El ambiente en la habitación posiblemente cerrada era pura oscuridad. La única parte brillante de los alrededores de Marcius era un círculo blanco brillante en el centro de la habitación. El círculo estaba formado por palabras rúnicas que brillaban con una luz blanca brillante. Esta es la prueba de voluntad. Las reglas de la prueba son simples. Caminarás hacia el conjunto rúnico en el centro y aumentas allí. Estaré liberando presión espiritual en el perímetro del conjunto rúnico. Solo necesitas soportarlo. La presión discrepa a medida que pase el tiempo, y su logro se medirá por la cantidad de tiempo que permanecerá dentro de la matriz. La voz explicó. Entiendo. Marcius respondió mientras caminaba lentamente hacia la brillante matriz. Bueno, debería estar agradecido de que al menos esta parte del juicio fuera la misma que la trama original de la novela. Pensó Marcio. Y, siendo la prueba de voluntad la misma que la prueba original de la novela, Marcio se sintió un poco aliviado. Significaba que el tótem solo daba diferentes pruebas a diferentes participantes. También significaba que no habría grandes cambios en el conocimiento futuro de Marcius, a menos que él mismo lo cambiara. Marcius se sentó cómodamente dentro del círculo y se preparó para desafiar la presión espiritual entrante. Estoy listo. Marcius notificó al tótem. Entonces. Que comience la segunda prueba de la prueba de Sol. La voz anunciada en voz alta como de costumbre. Y luego, hubo un silencio espeluznante. El silencio continuó durante mucho tiempo, mientras Marcius esperaba la presión espiritual entrante. El silencio se alargó tanto que, Marcius podía imaginarse escuchando algunos cuervos en la distancia. ¿Por qué la prueba no ha comenzado todavía? Marcius cuestionó después de un extenso silencio. ¿Qué? No, la prueba ya ha dicho. La voz respondió torpemente. ¿Qué quieres decir con que la prueba ha comenzado? No puedo sentir nada. Marcius respondió con un evidente ceño fruncido. Mabe, ¿la presión es demasiado débil para ti? Empiezo lento después de todo. Espera, déjame subir el nivel. La voz respondió. Y después de esperar un rato, Marcius comenzó a sentir algo. Era como si alguien estuviera sosteniendo su hombro y empujándolo hacia abajo con un ligero esfuerzo. No era insoportable. Simplemente lo sintió y fue un poco incómodo. Está bien, creo que me está empezando a afectar. Por favor, sube el nivel de nuevo. Dijo Marcio. Muy bien. La presión volvió a aumentar. Y esta vez, Marcius se sintió como si estuviera bajo el agua, y la corriente lo empujaba hacia abajo. Todavía era muy soportable. Parece que todavía puedes soportarlo. Aumentaré la presión espiritual regularmente a partir de ahora, hasta que no puedas soportarlo más. Dijo la voz. Fiel a su palabra, el tótem comenzó a aumentar la presión en intervalos regulares. Después de algunas veces, la presión comenzaba a ejercer presión sobre Marcius. Se sentía como si Marcius estuviera subiendo a una pequeña colina. A Marcius le resultó bastante difícil quedarse quieto. Sintió que le presionaban el cuerpo y tuvo que adelantar las manos para mantenerse erguido. Entonces, empeoró. Si lo que Marcius sintió primero fue una pequeña colina, esta vez sintió como si una gran montaña estuviera pesando sobre él. Apenas podía mover las partes de su cuerpo, y sus músculos gritaban por liberación. Sin embargo, aguantó. Porque tenía que hacerlo. Marcius tenía que pasar esta prueba. Todas sus apuestas dependían de este momento, de esta prueba, de este juicio. La presión aumentó una y otra vez. Pero Marcius simplemente apretó los dientes y siguió adelante. Al final, Marcio no pudo sentir nada más, excepto el gran peso de la presión espiritual que lo abrumaba. Se sentía morir. Tenía ganas de darse por vencido y aceptar el tirón de la gravedad. Podía imaginar sus huesos a punto de romperse por toda esta presión. Huele. Herir. 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 Dolor. Dolor. Entonces, el dolor se detuvo. Marcio sintió como si escapara por poco de la muerte. Todo lo que podía sentir era agonía. Agonía de cada parte de su cuerpo. Marcius tomó una gran bocanada de aire. Su mano se movió temblorosamente y la poción de sangre verde apareció a su alcance. Ahora mismo me siento como un borracho. Marcio pensó mientras bebía la botella. De hecho, había estado bebiendo muchas pociones. ¿Por qué te detuviste? Todavía puedo continuar. Marcius preguntó con una voz inestable. Podrías haberlo hecho. Tendrías un dolor aún mayor, pero podrías haberlo hecho. Por suerte, no es necesario. La voz respondió. ¿Qué quieres decir? Oh, así que no te diste cuenta. No me di cuenta de qué. Marcio preguntó con impaciencia. La cantidad de presión espiritual que te presiona, fue suficiente para noquear a un cultivador del reino del señor verdadero. Toda la habitación temblaba sólo por la presión. La voz respondió. ¿Qué? Marcio se sorprendió. ¿Era lo suficientemente fuerte como para acabar con un reino de Turelor? Esa fue una cantidad ridícula de presión espiritual. No es de extrañar que la habitación temblara. ¿Pero cómo? Se preguntó Marcio. No tenía entrenamiento previo para resistir la presión espiritual. Ni siquiera tenía una base de cultivo. Al comienzo de la prueba, Marcius estaba listo para hacer trampa. Ya había examinado los elementos que lo ayudaron a pasar la prueba. El tótem decía que los artefactos estaban permitidos. Entonces, técnicamente, no estaba haciendo trampa. Aún así, para poder soportar tanta presión, Marcius estaba seguro de que había algo más en juego aquí. Incluso Logan, el protagonista de la novela, sólo logró resistir hasta los límites de un reino de Foundation Lore. Y, tenía un cultivo más alto que Marcio. ¿Creto se había metido con su cuerpo de alguna manera, mientras fusionaba las dos almas? Por lo tanto, por interés, escaneé tu cuerpo en busca de más explicaciones. La voz habló. Realmente no aprecio que te entrometas en mi privacidad, sin mi permiso. Marcius replicó, su ceño fruncido profundizándose. Puedes enojarte conmigo más tarde. Pero en este momento, creo que probablemente escucharás los resultados. Bien. ¿Qué es? Marcius preguntó con un suspiro. ¿Tienes el físico del rey devorador de almas? La voz respondió. What? Capítulo 32. Trivia Rubrum. Físicos. En el reino de Rubrum, además del cultivo y la magia, había habilidades físicas llamadas. Para no confundirse con el cultivo del cuerpo, que tenía que ser perturbado a lo largo del viaje de un cultivador, los físicos eran algo así como talentos innatos. La gente nació con eso. Había, por supuesto, normas y condiciones. Los físicos sólo se satisfacerán entre los cultivadores de bestias espirituales, y nunca entre la gente común, los cultivadores de espíritus en blanco y los elmeri, usuarios de magia. Los profesionales teorizaron que el surgimiento de los físicos estaba relacionado de alguna manera con las bestias espirituales, debido a su norma de aparecer sólo entre los cultivadores de bestias espirituales. A diferencia del cultivo y la magia, los físicos eran únicos, excéntricos y poderosos por derecho propio. Y, las habilidades de los físicos fueron operadas por el uso de la energía espiritual. Todos los físicos fueron útiles a su manera. Pero algunos eran más poderosos que otros. Los seis físicos más fuertes, que se encontraron en la parte superior de todos los físicos, se llamaron kinfisikes. Esos seis físicos fueron identificados por el uso de la palabra rey en sus respectivos nombres. Ningún otro físico tenía derecho a usar la palabra rey, excepto estos seis físicos. Así era la característica de los físicos en Rubrum. Tienes el físico del rey devorador de almas. Dijo la voz. What? Marcio estaba desconcertado. ¿Tenía un físico? ¿No aparecieron esos sólo entre los cultivadores? Por ejemplo, Adrián Suya de la familia Suya. Tenía un físico muy fuerte. De ahí el deseo de Marcio de reclutarlo. ¿Pero Marcio, él mismo, tenía un físico? Eso era imposible. ¿Pero pensé que el físico sólo se encontraba entre los cultivadores de bestias espirituales? Preguntó Marcio. Ese sería el caso para casi todo el físico. Pero el tuyo se llama el físico del rey devorador de almas. Eso, hace la diferencia. La voz explicó, inútilmente. ¿Qué quieres decir? Espera, el físico del rey devorador de almas, uno de los seis físicos del rey. Marcius conocía este físico. Tanto el viejo Marcio como José lo sabían. Era un físico muy famoso, incluso entre los seis físicos del rey. No quería decir que el físico fuera el más fuerte entre los seis reyes físicos. La fuerza de los físicos del rey era más o menos comparable, y fueron los anfitriones de los físicos los que marcaron la diferencia. Y, el físico del rey devorador de almas era el físico de uno de los cinco cultivadores más fuertes de Rubrum. El alma Morach. Y, si Marcius tenía ese físico, la causa raíz de por qué no poseía una base de cultivo se volvió muy clara. Si tengo el físico del rey devorador de almas, eso significa. Es la razón por la que no puedes cultivar, sí. La voz confirmó. Y a juzgar por el hecho de que no te diste cuenta de que tienes el físico de rey, puedo suponer que no eres del clan Duiligzul. La voz continuó. Sí. Mi nombre es Marcius Aemilia, el heredero del clan Aemilia. Respondió Marcio. Oh, los señores de Mediolan. No sois de tierras lejanas. La voz comentó. No es que no tengas cultivo, es que el físico del rey devorador de almas bloquea la energía espiritual. Y tienes mucha suerte. Las únicas organizaciones en Rukrun que pueden desbloquear la energía espiritual, selladas por el alma el físico del rey devorador, son el clan Duiligzul y este templo. No me siento tan afortunado en este momento. Marcius respondió con el ceño fruncido, recordando todas las dificultades que tuvo que enfrentar debido a este físico. Sí, era un físico de rey. Sí, estaba feliz de tener un físico de rey. Además, sí, culpó a este físico de todos sus sufrimientos de toda la vida. Era un humano, después de todo. No podía controlar lo que sentía. Aunque, es curioso. Solo las personas con la línea de sangre Duiligzul pueden heredar el físico del rey devorador de almas. ¿Cómo puedes tenerlo? La voz se preguntó. Eso era lo que Marcius también estaba pensando. Tal vez debería comprobar su ascendencia cuando volviera a la lata. Aunque, para ser justos, las pistas estaban ahí. No era obvio, pero estaba ahí. La característica muy distintiva del físico del rey devorador de almas era que le daba al anfitrión una gran resistencia a la presión espiritual y los ataques del alma. Por eso logró resistir la presión espiritual emitida por el tótem, que podría noquear incluso a los cultivadores del reino del señor verdadero. Durante la duración de su vida, tanto el viejo Marcio como el nuevo Marcio nunca se sintieron presionados por auras espirituales. Durante la reunión con el clan Sergia en ese entonces, el choque de auras entre Ellen y Vicent Cabra de la Orden del Sol Púrpura no logró presionar a Marcius. Solo podía hacerlo sudar un poco. La gente del clan Sergia, por otro lado, estaba sufriendo mucho por el enfrentamiento. Las situaciones similares fueron pocas y distantes entre sí en su vida. Entonces, Marcius apenas le prestó atención. Pero ahora, esos eventos comenzaron a llamar la atención de Marcius. Bien. No puede ser ayuda. No es que hubiera mucho sobre Marcius en la novela original. No había manera de que pudiera haberlo sabido. Consideremos esto como si fuera recompensado con un físico de rey por mis esfuerzos. Ahora que sabemos que tienes este físico de rey, es imperativo que termines esta prueba con éxito. Una de las recompensas de esta prueba puede resolver tu problema de cultivo. Aconsejó la voz. Lo sé. ¿Por qué crees que vengo a este templo en primer lugar? Entiendo. ¿Vamos a comenzar la última prueba ahora? Preguntó Marcio. ¿Estás seguro de que estás bien preparado para esto? Puedes tomarte tu tiempo. Este grande puede esperar. Hay mucho más en juego que antes. La voz advirtió a Marcius. Pero Marcius sabía que estaba listo. Incluso si se cambiaba la prueba, no había forma de que la prueba del corazón implicara un combate. Solo quería terminar con este juicio y regresar al campamento para lidiar con el problema de Archnides. Estoy listo. Muy bien. Pasemos a la última prueba de la prueba, la prueba del corazón. La voz anunció que el entorno de Marcius cambió de nuevo. Marcius notó que estaba de vuelta en la habitación hueca, rodeada de paredes de piedra. Era la habitación original en la que estaba Marcius antes del comienzo del juicio. Eh, esto es nuevo. Marcius pensó mientras observaba los alrededores. Entonces, escuchó la voz. ¿Qué? Imposible. ¿Por qué la señora? Incluso antes de que la voz terminara su oración, Marcius pudo sentir un aura repentina. El aura no era fuerte. En cambio, era relajante. Se sentía como si todo estuviera en su lugar, todo era como se suponía que debía ser. ¿Era un aura de paz y orden? Pero al mismo tiempo, el aura era peligrosa. Era como una serpiente enroscara lista para saltar. Parecía que Marcius moriría si iba en contra del dueño de esta aura. Maricus tenía un mal presentimiento sobre la situación. Pero fue la voz la que clavó el clavo en el ataúd. Gran diosa Sol. Capítulo 33. Gran diosa Sol. El corazón de Marcius se hundió ante la mención del nombre de la diosa. Algunos pueden sentirse felices al recibir la visita de la diosa misma en persona. Pero Marcius lo sabía mejor. Los dioses, especialmente en este reino de Rubrum, eran cínicos, despiadados, egocéntricos y posesivos. Su atención nunca fue algo bueno, excepto en los raros eventos en los que recibiste su favor. Así que sí. Marcius no estaba muy emocionado por toda esta situación. Este se siente humilde. Que la gran diosa lo visite durante el juicio. La voz dijo en un tono devoto. Vaya, supongo que el tótem también es un fanático. Eso tiene sentido, ya que la diosa probablemente lo creó. Marcio pensó, ya que podía ver que el ambiente brillaba con una luz dorada. La sensación de aura se hizo más y más fuerte, mientras la luz dorada brillaba más y más. Entonces la viola. La diosa. Bueno, no exactamente la diosa. Era sólo una insignia dorada flotando en el aire. Sin embargo, Marcius podía sentir la fuerte aura divina del emblema del tamaño de una palma de todos modos. ¿Lo que está sucediendo? En la historia original, el protagonista tenía que pasar por algún tipo de eventos pasados en su visión y tenía que tomar la elección correcta. Entonces, ¿por qué hay una diosa frente a mí, en medio de un juicio? Marcius no podía pensar en qué causaba el cambio. Lamento esta infracción de su legítimo privilegio durante el juicio, pero me encargaré de realizar la tercera prueba en Marcius a Emilia. La voz de la diosa era deliciosa y agradable. Pero al mismo tiempo, tenía un borde afilado. Sus palabras parecían empáticas y respetuosas, pero en realidad eran sólo órdenes. Por supuesto, este sirviente obedece. La prueba fue creada según el deseo de la gran diosa, las reglas son tuyas para cambiar. La voz respondió en el mismo tono fanático. Entonces, eres libre de irte. La prueba continuará sólo con nosotros dos. Ordenó la diosa. Este sirviente obedece, gran diosa. El tótem en el centro se desvaneció lentamente, al final de su oración. Y estaban sólo ellos dos en la habitación, rodeada de paredes de piedra gris. Marcius observó cuidadosamente la insignia frente a él. Tomó la forma del sol. Con un círculo dorado en el centro y zarcillos dorados rodeándolo, dando la escena de rayos brillantes saliendo del sol. Oh, no hay comportamiento respetuoso frente a una diosa. Ni siquiera un saludo. No eres una persona interesante, Marcius a Emilia. La insignia flotó alrededor de Marcio y de ella salió la voz de la diosa. No quiero ser irrespetuoso. Sólo tengo mucha curiosidad acerca de por qué la gran diosa se interesó tanto en mí. Respondió Marcio. Su tono era cortés, con un toque de cortesía. Pero no se arrodilló, como haría la mayoría. Marcius no necesariamente quería enemistarse con la diosa, pero tampoco permitiría que ninguna deidad lo pisoteara. Algunos dirían que Marcio era arrogante y se enfrentaba a los dioses, mientras que él mismo ni siquiera tenía una base de cultivo. Pero Marcio simplemente no creía en la adoración ciega. Y sabiendo lo que sabía, el respeto de Marcio por los dioses de Rurrum no estaba en los niveles altos. ¿Por qué no tendré curiosidad por ti? Un niño con dos almas, un niño cuyo futuro fue pavimentado sólo por su gran conocimiento. La respuesta de la diosa hizo que Marcius se congelara. Esa fue también la razón por la que Marcio no disfrutó de la atención de la diosa. No había forma de que pudiera ocultar que tenía dos almas combinadas en una. La diosa incluso sabía que tenía conocimiento futuro. Tal vez no exactamente, pero aún así, la insignia continuó rodeando a Marcius. Al principio, era sólo una mera curiosidad. Una persona con dos almas es rara, pero no tan rara. Las reencarnaciones no son nuevas en Rurrum. El emblema del sol pulsaba cada vez que la diosa hablaba. Pero entonces, absorbiste mi divinidad. ¿Qué? Destruiste mis marionetas. Y parte de la divinidad, que se suponía legítimamente que regresaría a mí, fue arrebatada hacia ti. Ese es el sistema de cazar recompensas. La única forma en que podía absorber su divinidad era que el sistema absorbiera la energía espiritual de los objetivos de recompensa para crear puntos de recompensa y artefactos. Los pensamientos de Marcio se estaban volviendo locos. Pero sólo podía pensar en esta posible explicación. Lo que es más interesante es que sentí la divinidad de otro dios en ti. Pude ver que te está usando como un puente para recolectar las leyes de la naturaleza y la energía de este reino. Creto. Mierda. Me estás metiendo en serios problemas. Marcius estaba maldiciendo a Creto con todas las malas palabras que sabía de las dos vidas. Hum, para ser honesto, no me importa. La tasa de leyes de la naturaleza que se recopilan es tan insignificante que el reino puede reponer eso sin problema. Pero, robar mi divinidad. Tarea, tarea. Eso no funcionará. Lo sabía. Ella está enojada. Entonces, decidí venir aquí y guiarte a través de la tercera prueba. Será mejor que completes la prueba con éxito, o habrá un castigo por robar lo que es mío, pequeño humano. El aura de la diosa estalló un poco al final, como para intimidar a Marcius. Pero sin el conocimiento de Marcius, la diosa Sol no se atrevió a actuar precipitadamente con él. Podía sentir el aura de otro dios en Marcius. Y podía decir que el dios estaba muy por encima de su liga. Y el aura era diferente a cualquier otro dios en Rubrum. Entonces, el dios podría ser una deidad externa. Las deidades externas que podían interferir con los asuntos de un reino eran extremadamente fuertes y difíciles de tratar. No, la razón por la que bajó fue el mismo Marcio. Uno de sus dominios era la previsión. Y podía vislumbrar un gran futuro por delante del niño. Un gran futuro capaz de poner patas arriba todo el Rubrum. Podría ser un gran salvador o un terrible destructor. Y a la diosa no le gustaba mucho la idea de que ardiera todo el Rubrum. Esa fue la razón por la que ayudó al gran rey a luchar contra los Tridón, después de todo. Por eso también la diosa se interesó especialmente por Marcio. Necesitaba guiarlo para que no caminara por el camino de la destrucción. Estoy lista, diosa. Por favor, comienza la tercera prueba. El humano tenía agallas, la diosa le daría eso. Muy bien. Para completar la tercera prueba, prueba del corazón, solo necesitas responder mi única pregunta. La insignia dejó de moverse y flotó frente a Marcius. ¿Qué es la justicia? WTF. Capítulo 34. ¿Qué es la justicia? En el instante en que Marcio escuchó la pregunta, supo la razón oculta por la que la diosa le había hecho esta pregunta en particular. También sabía la respuesta correcta, la respuesta que satisfaría a la diosa y le permitiría pasar la última prueba. Pero Marcius no se atrevía a contestar. Estaba dispuesto a hacer trampas y eso significaba que lograría sus objetivos, pero esto era más que eso. Esto era, sobre un legado roto y el tonto que seguía aferrándose a él. Mientras Marcius guardaba silencio, la insignia continuaba rodeándolo. Mientras Marcio tenía su batalla interna, la diosa continuaba observándolo. Después de un tiempo, fue la diosa quien primero rompió el silencio. ¿Por qué dudas? Tengo la sensación de que sabes la respuesta. ¿Por qué no responde y pasa la prueba? La diosa cuestionó. Marcius dejó escapar un suspiro, sus labios girando hacia abajo. Porque la respuesta que quieres no es la elección correcta para mí. La insignia con forma de sol seguía rodeándolo, pero Marcius casi podía sentir el ceño fruncido de la diosa detrás del brillante símbolo dorado. ¿Qué quieres decir, Marcius a Emilia? Estás haciendo esta pregunta específica porque quieres ver un atisbo de alguien más en mí. ¿Quieres saber si soy como él? Marcio respondió con una expresión solemne. ¿Quieres saber si seguiré el camino del gran rey Alexios Habitus? Realmente lo sabes todo, interesante pequeño humano. El rastro de diversión en la voz de la diosa se desvaneció cuando se puso seria. No puedo darte la respuesta. Porque ambos sabemos que no se trata solo de justicia, continuó Marcius. Y por mucho que te duela emocionalmente reconocer esto, Alexios Habitus fracasó. De repente, toda la habitación se derrumbó con una sensación ominosa, como si una tormenta estuviera esperando para estallar. Elige tus próximas palabras con cuidado, pequeño humano. La diosa advirtió. Sé que le tienes mucho cariño, incluso lo admiras. Alexios fue un gran general y un guerrero fuerte. Fue el mayor cultivador que el reino nunca antes había visto y probablemente nunca lo volverá a ver. Marcius sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. Pero nunca fue un gran rey. Su sentido de la justicia, su perspectiva de la realeza y su capacidad para gobernar le han fallado al reino. Le falló a Rurrum. El aura de la diosa se multiplicó por 10. Incluso con el físico del rey devorador de almas, Marcius apenas estaba soportando la peor parte de la ira de la diosa. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a manchar los esfuerzos de mi querido amigo? Él lo dio todo por Rurrum. Fuisteis vosotros, sus estúpidos sucesores, que dejasteis el reino arder. Fuisteis vosotros, humanos codiciosos, que destruisteis su desperdicio toda su vida para construir un imperio unificado y fue destrozado en un instante por tu envidia, ira, codicia y lujuria. La insignia palpitaba con tanta luz dorada que parecía una llamarada solar en miniatura. Entonces, no intentes quedarte ahí y criticar los esfuerzos de mi amigo. No intentes ganar terreno moral. Marcio apretó los dientes. Había llegado tan lejos, no retrocedería. Tal vez podría convencer a la diosa de que entrara en razón. Si no pudiera, bueno, estaría muerto. Se las arregló para mantener unido el imperio debido únicamente a su fuerza personal. La gente tenía miedo de rebelarse contra él, no contra su imperio. Según esta lógica, por supuesto que el imperio se derrumbaría tan pronto como él muriera. Engendró cuatro hijos, pero los amaba tanto que no podía soportar nombrar un sucesor claro. Creó la crisis de sucesión. ¿Qué pasa con los territorios bajo él? Ya estaban insatisfechos con las políticas del rey supremo. La crisis de sucesión era el único catalizador que necesitaban. Rebelarse. Mientras Marcius continuaba con sus palabras, el aura de la diosa seguía presionando sobre él. Sabes que esto es cierto. Alexios Habitus también lo sabía. Por eso te pidió que crearas esta prueba en primer lugar. Quiere que encuentres a alguien mejor que él. No puedo ser mejor que él, pero al por lo menos no cometeré los mismos errores. Así que no insultes el legado de tu amigo haciendo estas preguntas inútiles. Marcio terminó. El aura persistió durante bastante tiempo después de que Marcius terminó de hablar, pero desapareció lentamente. Tú, pequeño humano, tienes razón y estás equivocado. Tienes razón al decir que Alexios no quería que otros siguieran sus pasos. Él sabía que era un gobernante incompetente. Pero te equivocas al decir que el imperio se vino abajo porque de él. Eligió un sucesor. Simplemente confió esa información a las personas equivocadas. Sus asesores de confianza no cumplieron con sus deseos. Esa fue la razón por la cual su imperio se vino abajo. ¿Qué? Esto es diferente de lo que he leído en la novela. Pensó Marcio. Pero, en cierto sentido, tienes razón. No debería insultar el legado de mi querido amigo con preguntas estúpidas. Entonces, déjame ir al grano. ¿Por qué debería ayudarte en tu camino hacia la cultivación? Vienes aquí no solo por las recompensas. Sabías que venir aquí significaría el comienzo de tu viaje para convertirte en un gran rey como Alexios. Entonces, dime, ¿por qué debería ayudarte? Preguntó la diosa detrás de la insignia. Esto definitivamente me recuerda a una entrevista de trabajo. Bueno, al menos tengo una pregunta directa. Para ser honesto, no deberías elegirme como tu campeón en este ámbito, en absoluto. Soy manipulador, cruel, egoísta, mi nivel de moralidad es bastante bajo. Si fuera necesario, mataría y mentiría para demonios, soy un tipo sin cultivo. Soy trabajador, pero eso nunca me llevará muy lejos. Pero aún así voy a pedir su ayuda. ¿Por qué tengo que proteger a mi familia, mi clan y mi ciudad? De la tormenta que se avecina. Necesito fuerza. Y si me ayudas, al menos podré proteger este reino de la amenaza que se avecina, incluso si no soy apto para gobernarlo. Marcius habló mientras la insignia escuchaba en silencio. Así soy yo. Solo un tonto sin cultivo, que está tratando de escalar a la cima de este mundo. Y seguir intentándolo hasta que muera. Entonces, ¿me concederás tu favor? Capítulo 35 Después de la seria explicación de Marcius, hubo una pausa de silencio en la habitación. Marcio y la diosa estaban mirando hacia abajo. Aunque en el caso de Marcius, solo miraba el emblema. Tus palabras son, sinceras. La diosa se sobresaltó, la insignia palpitaba mientras hablaba. Tú y Alexios pueden ser diferentes en muchos aspectos, pero ambos tienen el mismo impulso que los empujará a través de todos los obstáculos. Y ese es el tipo que necesito en este momento. El tipo de persona que arrastrará este reino, pateando y gritando hacia la unificación. Como ha mencionado, se avecina una gran tormenta. Ella explicó. Además, realmente no puedo ser exigente. Si no empiezo a preparar un campeón en este momento, el reino estará en problemas. Entonces, supongo que lo harás. La insignia se movió de una manera que le grabó a Marcius un encogimiento de hombros metafórico. En conclusión, sí, pasaste la tercera prueba. Felicitaciones. No solo lograste pasar toda la prueba, también decidí nombrarte, mi campeón. Marcio tenía dos opiniones en este momento. ¿Pasando la prueba? Excelente. Las recompensas son jugosas. Incluso se le prometió una recompensa adicional de la prueba de fuerza. ¿Convertirse en el campeón de la diosa más fuerte de Rubrum? No muy bien. Quería pasar desapercibido hasta que él y su clan se hicieran con fuertes fuertes. Y lo del campeón atraería demasiada atención sobre él. El tipo de atención que aún no podría permitirse. Entonces, mi campeón, prepárate para el difícil camino por delante. La voz de la diosa estaba mezclada con una obvia diversión. Sí. No soy un gran fanático de lo de los campeones. Demasiados deberes. De todos modos, pasas la prueba. Ahora es el momento de las recompensas. Sígueme. La insignia brilló con una gran luz, y una sección de la pared opuesta a Marcius se abrió en un túnel. El emblema dorado flotó en el túnel recién hecho mientras Marcius lo seguía. Hace unos momentos, fuera del Templo del Sol, dentro de las instalaciones de la Barrera de la Ilusión. Carla estaba sentada en la plataforma de piedra cuando lo sintió. El poder de su gran diosa. Se incorporó inmediatamente con los ojos muy abiertos. Podía sentir el aura de la diosa Sol saliendo del centro del templo. No puede ser susurró. Entre el aura autoritaria de la diosa, también podía sentir dos presencias acercándose a la barrera de ilusión detrás de ella. Después de un momento, las sacerdotisas gemelas se detuvieron detrás de ella. Es realmente la diosa. La diosa Sol ha descendido. Fue Sati quien habló con voz venerada, y Carla pudo entender perfectamente por qué. La diosa Sol era su salvadora. En realidad, la diosa era la salvadora de toda la raza Elmeri. Antes, cuando la magia era nueva y los cultivadores etiquetaban a todos los Elmeri como criaturas oscuras, era su diosa quien los protegía, les daba refugio y los guiaba. Entonces, todos los Elmeri reverenciaban grandemente a la diosa Sol. Para llamar la atención incluso de la gran diosa, el niño realmente tiene potencial como lo mencionó el jefe de la aldea. Atem también dio su opinión. Sí. Y debido a la acción de algunos tontos en el pueblo, es posible que ya hayamos quemado el puente con un aliado potencial muy fuerte. Sati comentó, y Carla no pudo evitar estar de acuerdo. La acción de algunos de los miembros del pueblo realmente podría haberles costado una alianza con la heredera Emilia. Bueno, esperemos que Marcius sea indulgente cuando le expliquemos las circunstancias detrás de la aparición de la colmena Archnide. Carla dijo mientras miraba las piedras grises del gran templo. Marcius siguió el emblema de la diosa a otra habitación. Esta habitación, sin embargo, era más pequeña que la anterior. También estaba brillantemente iluminado con numerosas antorchas. Marcius pudo ver de nuevo el mismo tótem de madera en el centro de la habitación. Saludos de este humilde servidor, gran diosa. El tótem declaró tan pronto como Marcius y la diosa entraron en la habitación. No quiero entrometerme en sus procesiones, pero este sirviente le ha prometido a la heredera de Emilia una recompensa adicional por pasar una prueba especial. La diosa dejó escapar un tarareo. Bueno, considérame impresionado. Incluso lograste obtener el reconocimiento del guardián del templo. Muy bien guardián, te permitiré otorgar tu recompensa. Y también te quedarás durante eventos posteriores. La diosa estuvo de acuerdo. Este sirviente agradece a la gran diosa. Un círculo mágico apareció frente al tótem de madera. Un objeto materializado dentro del círculo. Y tan pronto como el círculo se desvaneció, el objeto flotó hacia Marcius. Era una piedra negra del tamaño del puño de un niño. Se podían ver numerosas runas en la superficie de la piedra. Es un embrión de espada. Puedo ver que prefieres la espada durante una pelea. Dentro del embrión hay intentos de espada creados por mí. Pon la piedra en contacto con cualquier espada, y tanto el embrión como los intentos de espada serán absorbidos. En la espada. Úsala con cuidado y te ayudará mucho en tus batallas por venir. El tótem explicó. Ahora, es mi turno. Dijo la diosa mientras Marcius guardaba el embrión de espada en el anillo de almacenamiento. Ya eres un campeón de un dios exterior. Sin embargo, no sé las intenciones del dios hacia este reino. Pero puedo sentir que el dios no tiene intenciones maliciosas. Entonces, espero que al dios exterior no le importe compartir una campeón conmigo. Los habituales rayos dorados brillaban desde el emblema similar al sol, y gran parte del aura se concentraba en el dorso de la mano izquierda de Marcius. Después de que el aura se disipó, Marcius pudo ver un tatuaje de sol en el dorso de su mano. Era lo suficientemente grande como para cubrir todo el dorso de la mano. Es la marca Solas. Significaba tu estatus como mi campeón. Verte residir dentro del imperio Solas donde mi iglesia domina en gran medida, puedo decir que te ayudará mucho. La marca también te permitirá el uso de uno de mis siete llamas sagradas, la llama del juicio. Dijo la diosa. Un campeón, eh. Supongo que realmente está sucediendo. No tiene sentido rechazarlo. Marcio pensó mientras observaba la marca. Luego, el emblema flotó hacia el rincón más alejado de la habitación, una plataforma de piedra que emergía debajo del símbolo dorado. Ahora, tu segundo premio. En realidad es el gran premio, y supongo que es el que estás buscando en esta prueba. La diosa habló mientras la pequeña plataforma subía lentamente. Debería otorgarse en último lugar, pero debido a ciertas circunstancias, lo pondré en segundo lugar. La plataforma de piedra dejó de moverse y su parte superior se abrió para revelar un objeto de forma circular dentro de ella. Da un paso adelante, Marcius a Emilia. Ven y reclama tu gran recompensa. Uno de los objetos más preciados del reino, el primero de su tipo y el más poderoso entre ellos. El objeto creado por mí, la diosa de la previsión, el conocimiento, la guerra y la victoria. Marcius caminó lentamente hacia su recompensa. Reclama el medium del alma original. Capítulo 36 Cuando Marcius se acercó a la plataforma de piedra elevada, pudo ver que el objeto circular era un orbe azul brillante. Y pequeñas líneas de auras plateadas corrían por su superficie. Si uno lo mirara sin la debida atención, pensaría que es un juguete decorado. No se escapó energía espiritual y realmente se pareció a una pequeña bola azul. Es decir, si uno no supiera la historia detrás de esto. Fue creado por la propia diosa Sol, para el gran rey Alexios Habitus. Si, fue el medio del alma utilizado por el gran rey. Los países irían a la guerra por este pequeño artículo circular. Ahora, este tesoro era de Marcius. Deberías absorberlo ahora mismo, pequeño humano. Tienes el físico del rey devorador de almas. Mi medio del alma debería anular el efecto de bloqueo de cultivo del físico porque fue creado con mi divinidad. Pero nunca antes fue probado. Como sabrás, este medio del alma solo fue utilizado por una persona. Aconsejó la diosa. Marcius también pensó que el consejo de la diosa tenía su mérito. Primero vino aquí pensando que simplemente no tenía cultivo, y tomar el medio del alma original lo resolvería. Pero ahora, se dio cuenta de que era su físico el que bloqueaba el cultivo, y la situación cambió. Normalmente, el clan Duiligzul tenía su propio ritual secreto para resolver los efectos secundarios negativos del físico del rey devorador de almas. Como Marcius no era miembro de ese clan, no tenía forma de obtener el ritual. Entonces, la siguiente mejor solución fue simplemente usar el medio del alma original para anular los efectos secundarios del físico. Como nunca antes se había probado, tenía sentido que la diosa quisiera supervisar el proceso para asegurarse de que funcionara sin problemas. Entonces, comenzaré a absorber el medio del alma. Marcius respondió mientras tomaba el medium del alma y se sentaba en el suelo. Lo sostuvo frente a su cara y lo observó por un momento. Bueno, aquí va nada. El heredero del clan Aemilia empujó lentamente el orbe azul en su pecho. Fue raro para Marcio. El orbe, en un sentido obvio, no debería entrar en su cuerpo. Marcius debería haber sentido un objeto sólido haciendo contacto con su pecho. En cambio, el medio del alma se disolvió tan pronto como hizo contacto con la carne. Y el cuerpo de Marcius lo absorbió como un pañuelo absorbería agua. Como estaba el medium del alma haciendo contacto con la carne de Marcius, cuando tenía dos capas de ropa encima, Marcio nunca lo sabría. Marcius entró en una postura de meditación y pudo sentir algún tipo de líquido además de la sangre fluyendo por sus venas. Podía decir que era el medio del alma. El medio del alma en forma líquida circulaba alrededor de su cuerpo. Cada vez que la circulación completaba un solo círculo dentro de su cuerpo, Marcius sentía como si algo previamente bloqueado se abriera a la fuerza. Con cada círculo, Marcius se sentía más cómodo y su cuerpo se volvía más y más ligero. Experimentaba una sensación adictiva y eufórica. Entonces, todo se detuvo. El líquido dejó de circular y en su lugar comenzó a converger hacia el centro de su estómago. Está terminado. Marcius escuchó la voz de la diosa, ya que también sintió que el medio del alma líquida dejó de moverse por completo en el centro de su estómago. Como no tenías energía espiritual antes, tu participación no era necesaria y todo el progreso fue automático. Sin embargo, me alegro de que el proceso haya terminado sin problemas. Explicó la diosa. Entonces, ¿puedo usar la energía espiritual ahora? No me siento tan diferente. Comentó Marcio. Si naciste sin cultivo, el médium del alma sería responsable de generar la energía espiritual. Pero eso no es el caso y tenemos que forzar la apertura del cultivo que se ha bloqueado previamente. En esta situación, la energía espiritual fluirá lentamente por todo tu cuerpo. Deberías empezar a sentirlo poco a poco. La diosa educó a Marcio. Como mencionó la diosa, Marcius comenzó a sentir que algo se extendía lentamente dentro de su cuerpo. Después de un rato, entendió bien el sentimiento. Era como una cálida manta que envolvía su cuerpo. Marcius sintió como si se hubiera vuelto más fuerte y más rápido. Era como una gran piscina de potencial sin explotar dentro de él, esperando salir. Entonces, Marcius lo dejó salir. El aura espiritual surgió rápidamente de su cuerpo, rodeándolo en oleadas. Entonces, esto es energía espiritual. Nada mal. Para poder producir tanta energía de cultivo con sólo el reino de cultivo del soldado espíritu, esta es realmente la fuerza digna de ser el campeón de la gran diosa. Marcius escuchó hablar al tótem de madera por primera vez en mucho tiempo. No. No he hecho nada. Todo esto se debe a los grandes esfuerzos de Marcius a Emilia. Aunque, debo elogiarte, pequeña humana. Es posible que hayas trabajado tu cuerpo muy duro para poder producir tanta energía espiritual. Tu cantidad de energía espiritual es comparable a la de un reino de Foundation Lord, a pesar de que estás en el reino de un espíritu soldiér. La diosa comentó en un tono satisfecho. Además, es hora de la tercera y última recompensa. Un pergamino llegó rápidamente a la mano de Marcius. El heredero del clan a Emilia abrió el pergamino y notó que era un mapa. El mapa estaba muy detallado, con varios símbolos esparcidos a su alrededor. Como sabrás, todavía sólo tienes un medio de alma y ninguna bestia espiritual. Este mapa puede dirigirte a algunas bestias espirituales bastante fuertes escondidas en todo el mundo. Están marcadas con símbolos dorados. Bastante fuerte, por decirlo suavemente. Marcius sabía lo que representaban los símbolos dorados. Mostraron la ubicación de cuatro bestias espirituales más fuertes en Rukrum. Mimedium del alma puede contener cuatro bestias espirituales separadas. Entonces, recógelas todas. La diosa mencionó con indiferencia. Marcio ya lo sabía. Esta fue la razón por la que Marcius quería este medio de alma específico. Cuatro bestias espirituales. No. Cuatro bestias espirituales más fuertes. Pero eso ya lo sabías, ¿no? En serio, quiero saber de dónde sacas toda esta información, pequeño humano. La diosa dejó escapar un gemido indigno. Secreto comercial, diosa. Marcio respondió con una sonrisa. Lo que sea. También marqué algunos tesoros poderosos en todo el mundo. Libros de cultivo, armas, artefactos, lo que sea. Espero que esto te ayude mucho. Esto será más que suficiente. Gracias, diosa. Serás mi campeón. Esto es lo menos que puedo hacer. Así que sal y conquista el reino. Como dijo la diosa, ahora era el momento de salir y conquistar. Y estaría comenzando con la colmena archnide en el bosque Flavik. Capítulo 37. Era muy tarde en la noche cuando Marcio salió del templo. La diosa le dio permiso después de confirmar que el médium del alma y el cultivo de Marcio se estaban comportando según lo previsto. Fue allí, en la entrada, donde Marcio se encontró con las sacerdotisas gemelas y Carla. Felicitaciones por pasar el juicio, heredera Emilia. Fue Sati quien saludó primero a Marcius. Su mirada contiene indicios de respeto por Marcius. Eres el primero en pasar esta prueba desde el establecimiento de nuestro pueblo y este templo. Muy buen trabajo. Acten lo seguido. Felicitaciones Marcius a Emilia. Madre tenía razón sobre ti. Esta vez fue Carla quien habló. Luego, se arrodilló lentamente mientras las sacerdotisas gemelas reflejaban su acción. Has logrado captar la atención de la gran diosa y convertirte en su campeón. Tenemos el deber de seguir las órdenes del que posee la marca Solas. Acepta nuestros juramentos de servicio eterno. Carla continúa. No me disculparé por mis acciones anteriores. Hasta que hayas probado tus habilidades, debes ser considerado como una amenaza potencial para la existencia misma de nuestra aldea. Y solo estaba actuando en el mejor interés de nuestra gente. Pero, ahora que posees la marca Solas, te serviré fiel y diligentemente. Por favor, acepta también nuestros juramentos de servicio eterno. El gemelo se hizo eco de las palabras de Carla. Marcius miró a las tres figuras arrodilladas. Puedo entender tus acciones, ya que soy consciente de la situación de tu aldea. Es natural que desconfíes de los forasteros que conocen tus secretos. Marcius respondió lentamente. Y, sí. Acepto tus juramentos. Por favor, levántate. Después de toda la prueba, Marcius comenzó a guiar a su grupo de regreso a la dirección de su campamento. Primero tendré que volver a mi asentamiento. Luego, puedo organizar una reunión entre tu madre y yo. ¿Supongo que ella querrá conocerme? Marcius cuestionó mientras caminaban. Sí, mamá querrá conocerte. Lo mismo podría decirse del resto de los ancianos de la aldea. En su mayoría, te aceptarán debido a la marca de la diosa. Por lo tanto, no debes preocuparte. Respondió Carla. Los gemelos los estaban siguiendo silenciosamente. Pero hay algo que necesito decirte, antes de que regreses a tu campamento. El tono de Carla se volvió serio y la cabeza de Marcius se volvió hacia un lado para prestarle toda su atención. Bosque Flavik, campamento expedicionario del clan Aemilia. Toros estaba gestionando la logística del asentamiento. Necesitaba hacer planes para las medidas de seguridad recientemente reforzadas, y también tenía que preparar las necesidades para el viaje de mañana al bosque. El botín de las batallas de los dos viajes anteriores se distribuyó equitativamente entre las tropas, elevando así la moral de todo el campamento y animando a los soldados a participar en los próximos viajes al bosque. Fue durante el tiempo que Toros estaba organizando las raciones de alimentos que llegó un mensajero. Señor. Estoy a cargo de la puerta principal. Nuestros exploradores han informado sobre el avistamiento de tropas con estandartes del clan Aemilia que se dirigen hacia nuestro campamento. La puerta principal era la puerta que custodiaba el camino de regreso a Mediolan. Esos pueden ser los refuerzos que mencionó el joven maestro Marcius. Esta es una reacción muy rápida de nuestro clan. Envíe hombres a Ser León y Ser Janus. Necesitamos reunirnos con la persona a cargo de los refuerzos. Toros corrió hacia la puerta principal. Después de llegar a la puerta y esperar un rato, Marcius también notó que Ser León y Ser Janus también habían llegado. Los dos miembros de la casa de caballeros de Forra vestían sus armaduras del día a día. Lo cual tenía sentido porque la amenaza del Arcnido se cernía sobre su campamento, y todos debían estar preparados en caso de un ataque. Los tres esperaron pacientemente y después de un momento, pudieron ver las primeras tropas de los refuerzos que venían de Mediolan. Bueno, mierda. Toros escuchó a Ser León murmurar a su lado, y a Ser Janus reprendiendo a su sobrino por el lenguaje incivilizado. El motivo del comentario grosero de Ser León quedó claro cuando Toros también vio quien lideraba las tropas entrantes. Lady Ellen se acercó a ellos mientras montaba con gracia en una manguera de guerra de aspecto feroz, que Toros supuso que descendía de una bestia demoníaca. La dama del clan a Emilia se bajó rápidamente de su montura mientras los tres miraban. Me he organizado y partí con refuerzos tan pronto como recibimos la carta de Marcius. ¿Dónde está mi hijo? Bueno, mierda de hecho. Marcius tarareó lentamente después de terminar de escuchar la historia de Carla. Aparentemente, la colmena Archnide no fue un desastre natural como había pensado. Cuando la madre de Carla, la señora Diná, volvió a su pueblo para discutir la propuesta de Marcius con los ancianos, no fue muy bien recibida. El pueblo había vivido en secreto durante los últimos 3.000 años. Ahora, Marcius estaba amenazando su existencia con su conocimiento, y muchos ancianos no lo tomaron bien. Aquí fue donde entró Archnideive. Algunos de los ancianos más hostiles tuvieron la genial idea de matar a Marcius y también destruir la ciudad de Meteolan para ocultar mejor su existencia. Esos ancianos se reunieron para organizar el surgimiento de esta enorme colmena Archnide. Usaron magia para desarrollar una fuerte reina Archnide y la enviaron a un lugar adecuado para una colmena. Si usaron una colmena Archnide para destruir tanto a Marcius como a la ciudad, no quedaría evidencia. Y nadie sospecharía un juego sucio, porque pensarían que las bestias demoníacas destruyeron la ciudad. Puedo pedirle a mamá que organice ayuda para tu asentamiento y tu ciudad. Debido a que los ancianos la habían escondido con magia, la colmena se había vuelto demasiado grande cuando nos dimos cuenta de su existencia. Dijo Carla. Si bien el apoyo mágico sería bueno en la lucha contra el enjambre de Archnidos, no creo que este sea el mejor momento para revelar la existencia de tu aldea. Pensaré en una manera de lidiar con la colmena por nosotros mismos. Marcius respondió con un suspiro. ¿Por qué las cosas no pueden ser simples por una sola vez? Capítulo 38 Los pensamientos de Marcius se volvieron locos debido a la nueva información que acababa de obtener de Carla. Una colmena de Archnidos normal ya era bastante mala. Pero uno que tenía una reina que evolucionó mágicamente para convertirse en una. Eso iba a ser una absoluta pesadilla. Marcius quería solicitar la ayuda del pueblo de Carla. De hecho, la magia hizo las cosas mucho más fáciles. Pero no pudo. Los planes futuros de Marcius dictaban que necesitarían ocultar la existencia de un pueblo con el Meri. Eran su carta de vagabundo que se revelaría en el momento adecuado, y ni un momento más. Entonces, por el momento, tendrá que arreglárselas con los refuerzos de su clan. Su abuelo, obviamente, no pudo venir. Las tensiones con el clan Sergia siempre fueron altas en la ciudad. Y el abuelo de Marcius necesitará permanecer dentro del recinto del clan como elemento disuasorio. El padre de Marcius tampoco pudo salir de la ciudad por la misma razón. Entonces, Marcius deseaba que al menos su madre viniera. Marcius caminaba lentamente de regreso a su campamento solo. Carla se había ido para informar a su aldea. Y los gemelos simplemente lo estaban siguiendo sin ser vistos. Oh sí. Casi lo olvido. La mano de Marcius parpadeó y un libro apareció a su alcance. Era otro libro de habilidades de dos estrellas recompensado por el sistema. Cuando Marcius revisó el contenido, descubrió que era de la misma serie que el movimiento de Gea. El nombre del libro esta vez era Las cinco artes del caos. Segunda parte, encarnación del tártaro. Por lo que Marcius podía decir, la encarnación del tártaro era una habilidad de barrera. Pero a diferencia de las otras habilidades de barrera, la encarnación del tártaro podría utilizarse tanto para la defensa como para el ataque. Entonces, esta es efectivamente una habilidad Aoe, área de efecto. Lo cual era conveniente, porque iba a tener que luchar contra un enjambre de arañas demoníacas. Es como si el propio sistema me estuviera diciendo que vaya y mate algunas arañas. Sus ganancias fueron monumentales hoy. Obtuvo un embrión de espada con probablemente una habilidad muy fuerte. Obtuvo el siguiente libro de habilidades de la serie Las cinco artes del caos. Finalmente desbloqueó su cultivo. Es posible que solo pueda cultivarse hasta el reino espiritelite porque aún no tenía una bestia espiritual, pero el cultivo en sí era muy útil para Marcius ahora. Algunos de sus ataques más fuertes podrían ser aún más devastadores con energía espiritual. Fue elegido como el campeón de la diosa más fuerte de Rubrum, e incluso obtuvo una poderosa llama como bonificación. Marcius también obtuvo un mapa que podría indicarle las fuertes bestias espirituales y los tesoros preciosos. Agregue más puntos de recompensa a todos los anteriores, Marcius sintió que acababa de ganar una lotería. Bueno, he estado planeando esto desde el primer día que desperté en este reino, como un nuevo Marcio. Esta gran recompensa es razonable. Marcius se dio cuenta de que se estaba acercando al asentamiento debido a los árboles que se reducían en número. Él mismo autorizó el uso de algunas de las maderas alrededor del campamento para la construcción. Ahora, solo necesito esperar a los refuerzos y entrenar como el infierno. Con todas mis habilidades recién adquiridas, creo que seré capaz de hacer por lo menos un cultivador del reino pico de Foundation Lore en solitario. Y Marcius también podía imaginar los jugosos artefactos y los puntos de recompensa que podría obtener al limpiar la colmena Archnide. Sin que Marcius lo supiera, había una cierta fatalidad que necesitaba superar incluso antes de poder limpiar la colmena Archnide. Y esa perdición, estaba en la forma de una madre preocupada y enojada, que no se asustaría de golpearlo para que entrara en razón. Carla estaba teniendo un día salvaje. Primero, tenía que escoltar a la heredera Emilia al templo de la gran diosa Sol. El heredero de Emilia era un hombre extraño. Él podría parecer tranquilo y relajado, pero ella sabía en el fondo que él era una fuerza a tener en cuenta. ¿Se podría imaginar? ¿Un hombre sin cultivo podría amenazar a un Elmeri de su calibre? Además, sabía demasiado. Por eso, en ese entonces e incluso ahora, Carla actuó a la defensiva con el hombre. Las visiones de su madre podrían haberle asegurado que él no era una amenaza, pero Marcius a Emilia era un extraño y un extraño. Pero ahora, lo que ella sintiera no importaba. Marcius a Emilia se había ganado la marca de la gran diosa y ella y todos los miembros de la aldea tenían el deber de seguir su liderazgo. Además, Carla pensó que la diosa no le otorgaría la marca a una persona con malas intenciones hacia sus devotos seguidores. Entonces, Carla estaría sirviendo a Marcius a Emilia, por ahora. Por el momento, Carla observaba a su madre discutir con algunos de los ancianos del pueblo. ¿Por qué deberíamos tomar una decisión que podría cambiar el destino de todo nuestro pueblo, basándonos en la palabra de tres niñas pequeñas? Gritó un anciano. Una de las chicas a las que te refieres es mi hija. Por favor, cuida tu lengua, anciano. El tono frío de Diná logro calmar al anciano. Y las otras dos son sacerdotisas de otoño de rango maestro mago. Son una de las mejores. No creo que tengamos ninguna razón para dudar de su informe. La madre de Carla continuó. Pero todavía no podemos tomar una decisión sin confirmar con nuestros propios ojos. Una anciana se quejó. Por eso propongo una reunión con la heredera de Emilia. Es demasiado peligroso. Podría ser una trampa. Dijo el anciano anterior. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Secuestrarlo a la aldea para que podamos confirmarlo de cerca? Eso significaría guerra. Diná gritó de vuelta. Su paciencia se estaba agotando lentamente. Carla se dio cuenta de que cualquiera que abriera la boca para quejarse con su madre a continuación estaría teniendo un muy mal día. Los ancianos también parecieron darse cuenta del hecho. De ahí el ambiente tranquilo. Diná dejó escapar un suspiro y lentamente volvió a sentarse. Yo mismo puedo confirmar que el niño entró en el Templo de Sol. Y volvió a salir vivo. Ese solo hecho puede garantizarle nuestra hospitalidad y ayuda. Él. Es. Digno. Dijo Diná. Estoy de acuerdo con el jefe de la aldea. Lo menos que podemos hacer es reunirnos con él. Pase lo que pase en el templo, no podemos negar el hecho de que pasó la prueba. Solo aquellos que pasan la prueba pueden volver con vida, después es él realmente el campeón de nuestra gran diosa. Podemos decidir eso después de la reunión con la heredera Emilia. Uno de los mayores apoyó a Diná. Luego, las discusiones siguieron y siguieron. Y Carla ya podía decir que esta iba a ser una noche larga. Capítulo 39. Fue una hermosa tarde. Los rayos del atardecer sobre las hojas amarillas del bosque de Flavid pintaron una escena poética. El ambiente era pacífico sin actividades de bestias demoníacas dentro del bosque. La temperatura era cálida con una brisa nocturna que soplaba de vez en cuando. Realmente fue una noche hermosa. Lástima que Marcius no pudiera disfrutarlo en este momento. La razón de la falta de alegría de Marcius, a pesar de sus recientes esfuerzos, estaba sentado frente a Marcius en su tienda. Elena Emilia tenía una mirada de disgusto e irritación. La discusión había estado ocurriendo durante un tiempo ahora. Tan pronto como volvió, Marcius se sorprendió por la presencia de su madre en el campamento. Pero al mismo tiempo, sentía alivio porque ahora tenía un cultivador del reino del señor de la fundación contra la amenaza de los archnires. Sin embargo, ese alivio terminó poco cuando Marcius vio los rostros de su madre, toros, león y ser Janus. Un sermón sobre el desprecio de Marcius por su propia seguridad comenzó en ese mismo momento. El largo discurso de su madre solo se interrumpió cuando él le mostró su energía espiritual. La sorpresa de Ellen por el cultivo de Marcius detuvo momentáneamente cualquier ataque de lengua que su madre tuviera en mente. Marcius dejó escapar un suspiro de alivio y llamó su atención hacia los tres hombres detrás de su madre. A juzgar por la expresión de sus rostros, podrían haber soportado un infierno peor que el que tuvo que soportar Marcio, a manos de su madre. Marcio se compadeció de ellos. Realmente lo hizo. Después de todo, este lío fue creado por Marcius en primer lugar. Pero en defensa de Marcius, nunca supo que el clan a Emilia respondería tan rápido a una llamada de ayuda. Razón por la cual había pensado que los refuerzos llegarían en los próximos días, y salió hacia el Templo de Sol sin preocupaciones. Un error de cálculo por su parte. Un error que nunca se atrevería a repetir. Después de eso, fue Marcius quien le explicó a Ellen la razón por la que se fue Sol o al bosque. Por supuesto, encubrió los hechos reales inventando una historia sobre cómo su maestro lo había dirigido hacia un templo y recuperaron un medio de alma más poderoso que cualquiera de su tipo. Su historia no parecía realista, pero su madre no investigó más lo que los llevó a este momento, en la tienda de Marcius. Todavía no puedo entender cómo te levantaste y te adentraste en el bosque, solo. Hay asesinos de Sergia por ahí, esperando incansablemente una sola oportunidad para matarte. El bosque es el lugar perfecto para las emboscadas. Ellen habló mientras sorbía la bebida que le sirvieron. Había asesinos. Marcio la corrigió. ¿Te refieres a... sí. No sé cuántos de ellos hay por ahí. Pero ahora, tienen cuatro menos. Probablemente tengas a la mayoría de ellos. Actualmente, Sergia no puede permitirse el lujo de enviar muchos maestros asesinos. La mayoría de sus expertos están ocupados en la ciudad. Hay como máximo de seis a ocho asesinos aquí para atraparte. Ellen respondió. Si hay más de ellos, tendrán que esperar unos días más. No tengo intención de salir de este asentamiento en el corto plazo. Recientemente obtuve algunas técnicas nuevas y geniales. Necesito entrenar. Marcius comentó mientras también bebía la copa frente a él. La bebida es agradable. No he probado esta antes. ¿Quién hace esto? Él cuestionó. Lo prepara nuestro chef. Ella misma lo fermentó. Se dice que es una receta familiar. Toros, que estaba de pie detrás de Marcius, respondió. Veo que tienes un nuevo asistente. Ellen observó. Sí. Él es capaz. Hace que mi trabajo sea más manejable. Marcius respondió con un tono aburrido, y Toros se inquietó ante el cumplido. Ya veo. Es bueno saberlo. Ahora, discutamos sobre los asuntos más importantes. La voz de Lady Amelia se volvió Sergia. La colmena Archnide, ¿qué tan grande es? Ella cuestionó. Según mi estimación, eran alrededor de 800. Como mucho, pueden ser mil. También pueden ser menos. No pudimos acercarnos lo suficiente para obtener una mejor estimación. Respondió Marcio. Sol tiene piedad. Ese es un gran número. Si dejamos que la colmena crezca aún más, posiblemente podría haber una incursión de bestias demoníacas. De acuerdo. Necesitamos destruirlo lo antes posible. Digo que ataquemos dentro de una semana. Aconsejó Marcio. Una semana, puede que no sea suficiente. Todavía no tenemos información sobre los Archindes excepto por su número y su ubicación. Necesitamos tiempo para recopilar información relevante y preparar a nuestras tropas en consecuencia. Si la situación parece demasiado difícil de manejar, puede solicitar más refuerzos de la ciudad. Ellen expresó su opinión. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que tomará todo? Alrededor de 10 días como mínimo. También necesita familiarizarse con el uso de la energía espiritual. Use ese tiempo para entrenar. Deje la mayor parte de las cosas administrativas a su gente y a mí. Ellen respondió. El consejo de la madre de Marcius fue razonable. Además del cultivo, Marcius también necesitaba aprender las nuevas técnicas y volver a aprender el uso de la técnica anterior con la argumentación de la energía espiritual. Por supuesto, Marcius no podría aprender todo eso en 10 días. Pero él estaría haciendo todo lo posible. Hablando de refuerzos, ¿cuántas tropas trajiste? Marcius abandonó sus cavilaciones y continuó la discusión. 500 cultivadores de espíritus en blanco, todos en el reino de Spirit Elite. Son el núcleo de nuestras fuerzas de combate. Y 20 cultivadores de bestias espirituales. La mayoría de ellos están en la etapa inicial de Spirit Master. El más alto de ellos es un Spirit Master Pico. ¿Estaría bien? Quiero decir, trajiste una cantidad sustancial de nuestras principales fuerzas de combate aquí. ¿Qué pasa con la situación en la ciudad? Ellen dejó escapar una sonrisa ante la pregunta preocupada de Marcius. No te preocupes demasiado por eso. Después de todo, tu abuelo está de vuelta en Mediolan. Es el cultivador más fuerte dentro de la ciudad en este momento. El clan Sergia tendría que pensar dos y tres veces antes de actuar, con tu abuelo respirando con dificultad. Sus cuellos. Si tú lo dices. Marcius tarareó. Puedo garantizar que tu abuelo y tu padre lo tienen bajo control. Así que preocúpate de ti y de tu entrenamiento. Ellen le aseguró. Sí. Capacitación. Se concentraría en eso. Y Marcius conocía la manera perfecta de comenzar el entrenamiento. Me pregunto si Crismón Esquised está creciendo bien. Capítulo 40. Toros condujo a Marcius hacia un claro al borde de su asentamiento. Aunque era el borde, la ubicación todavía estaba dentro de los muros protectores del campamento. El claro, especialmente, estaba bien protegido, con guardias apostados en las cuatro esquinas. Este es el lugar, joven maestro. Dijo Toros. Era el lugar donde Toros había plantado y cultivado la Crimson Esquised que Marcius le había confiado. Marcius pudo ver que el suelo del claro estaba rojo por toda la sangre que se había derramado. También podía sentir la alta concentración de energía espiritual alrededor del área. Probablemente se debió a los núcleos de bestias demoníacas que Marcius había ordenado colocar alrededor de Crimson Esquised. Y la alta concentración de energía espiritual, a su vez, produjo una atmósfera opresiva con vientos antinaturales que soplaron desde todas las direcciones. Si uno no supiera la historia completa, pensaría que este es un terreno maldito lleno de espíritus maliciosos. Lo que hizo que el lugar fuera más espeluznante fue el gran árbol rojo en el centro del claro empapado de sangre. El árbol estaba sin hojas. Su tronco era delgado y alto. Sus ramas se extendían en todas direcciones. Además, el árbol estaba cubierto con tatuajes negros como marcas que cruzan toda su superficie. El color carmesí natural de su tronco y ramas, combinado con las marcas negras, le daban un aspecto aterrador. Marcius caminó lentamente hacia el árbol rojo, sin preocuparse por el suelo lleno de sangre. Cuando a Emilia heredera llegó al árbol, pudo ver varios núcleos de bestias demoníacas descansando en la base del tronco. Casi todos los núcleos de las bestias eran de color amarillo. Pero el núcleo de bestia naranja que Marcius obtuvo del Alpalicanis se destacó del resto. A simple vista, Marcius pudo ver que la energía espiritual de los núcleos de las bestias estaba siendo absorbida fácilmente por el árbol. La mano de Marcius tocó el tronco del árbol. Se sentía suave, como si estuviera tocando el limo. Kyo me dijo que comiera la fruta. Pero no veo el fruto. De hecho, el protagonista principal del programa de esta noche, Skip Crimson Fruit, no estaba en escena. Marcius solo podía ver el árbol y las ramas, y ningún fruto a la vista. El árbol todavía no ha madurado lo suficiente. No puede ser la energía espiritual de los núcleos de las bestias estaba casi agotada. Y la sangre en el suelo se secó por completo. Estoy seguro de que he alimentado este árbol lo suficiente. Marcius pensó con el ceño fruncido mientras examinaba lentamente el árbol rojo. El anfitrión necesita sangrar en el tronco del Crimson Esquitre. El árbol está mágicamente programado para responder al contacto con la sangre del anfitrión. El consejo de Kyo de repente hizo eco en la mente de Marcius. Está bien, sangrando es. Marcius sacó el obsidion eje. Era una exageración, Marcius lo sabía. Pero normalmente no andaba con un cuchillo de cocina en su anillo de almacenamiento. Se cortó suavemente la palma de la mano izquierda y dejó que sangrara un poco. Luego, Marcius untó la sangre en el tronco rojo del árbol. Mientras tanto, Toros observaba en silencio desde un costado. El cambio fue inmediato. Las marcas de color negro del árbol yacen como si fuera un árbol de Navidad. Las ramas se secaron lentamente y se cayeron. Y finalmente, el tronco mismo se derramó, y del interior del árbol salió una fruta de color rojo intenso. Entonces, esta es la fruta del cielo carmesí. Marcius recogió perezosamente la fruta y la observó de cerca. La fruta era un poco más grande que un puño cerrado. Tenía un color rojo intenso y en lugar de una fruta, se parecía a un montón de pétalos de flores en capas y muy juntos. Marcius podía sentir fácilmente la gran cantidad de energía espiritual emitida por la fruta. Al comer esto, mi cultivo aumentará enormemente. Tal vez debería empezar ahora mismo. Marcius ya estaba familiarizado con la presencia de energía espiritual dentro de su cuerpo. Y también ya estaba acostumbrado a la base de cultivo de un reino temprano de Spirit Soldier. Entonces, tendría sentido que Marcius comenzara a avanzar en su cultivo. Refuerza la seguridad. Que nadie entre en el claro, excepto mi madre. Me voy a cultivar. Marcius ordenó a Toros, que estaba de pie detrás de él. Este obedece. Toros saludó y se fue para transmitir las órdenes de Marcius. Marcius en realidad dio la orden por el bien de la apariencia. Tan pronto como Marcius entró en el claro, sintió que los guardias de las sombras liderados por Sergion rodeaban el área. Los guardias de las sombras fueron más estrictos con sus deberes desde que Marcius regresó del bosque. Tal vez también fueron reprendidos por la madre. Marcius envió un silencioso perdón por el dolor infernal que accidentalmente había desatado sobre los guardias de las sombras. Marcius se sentó lentamente sobre la hierba roja, sin importarle la sangre que manchaba su túnica. Por supuesto, podría llevar esta fruta de regreso a su tienda y cultivarla allí en un ambiente cómodo. Pero habría demasiados ojos y preguntas. Si se difundiera la noticia de que tenía una fruta milagrosa que podría impulsar enormemente el cultivo, las consecuencias serían problemáticas. Por el contrario, el claro era más seguro. Los guardias no se atrevieron a observarlo descaradamente. Y el área estaba fuertemente custodiada por los guardias de las sombras. Si alguien descubriera que Marcius había avanzado en el reino del cultivo muy rápido en un día, preferiría que no supieran exactamente cómo lo hizo. Los mantuvo adivinando. Por lo tanto, un poco de sangre en túnicas sencillas era un sacrificio digno. Marcius se llevó la fruta a la boca a regañadientes y la mordió. Era amargo y se sentía como si estuviera comiendo carne cruda. Marcius dejó escapar un gruñido de disgusto. ¿Por qué las medicinas efectivas siempre saben mal? Marcius se obligó a tragar y volvió a morder. Cada vez que mordía, Marcius sentía que la cantidad de energía espiritual subía repentinamente dentro de su cuerpo. No se sintió como un impulso momentáneo. Marcius sintió que una cantidad cada vez mayor de energía espiritual comenzaba una circular por su cuerpo. La sensación de exceso de energía espiritual empujó la sensación de disgusto al fondo de su mente. A partir de ahora, Marcius estaba prácticamente rebosante de energía espiritual. La heredera de Amelia terminó los últimos trozos de Crimson Skifruit y cambió una postura mediadora. Ahora, es hora de cultivar. Lo viste en Guns Audio Novelas.